Muy buenas a todos compañeros, ahora si empieza con algunos que otros problemas técnicos de conexión pero bueno, si no hubieran problemas técnicos de conexión pues esto no sería los encuentros, el séptimo encuentro sería otra cosa yo que sé, un programa de televisión pero no lo es tampoco nuestra intención es llevar el listón tan alto además que nos encanta no ser perfectos, odiamos la perfección una cosa para todos los compañeros, antes de empezar en este séptimo encuentro 14 semanas emitiendo en directo para la comunidad de Blender deciros una cosa ¿Se fue el micrófono? ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora sí ¿No se escuchaba antes? Se cortó hace un segundo, dos segundos se cortó Ah, perfecto Bueno, pues como decíamos, si podéis mutear así no se escucha eco, si sois tan amables Estupendo Si toda la gente puede mutear el micro, aquí hay un micrófono en el centro que pone activar, desactivar, silencio Exceptuando Odín que va a estar hablando conmigo en la entrevista Si queréis hacer alguna pregunta ya sabéis que lo único que tenéis que hacer compañeros es poner una manita ahí, levantar la mano Se pulsa la R y también se levanta la mano en el teclado En este programita O le dais directamente al icono de la mano que está en la esquina inferior izquierda Y sabemos que queréis hacer una pregunta a nuestro invitado Bueno, deciros que ahora sí Problemas técnicos No pasa nada Problemas técnicos dentro de los sitios ¿Vale? Y es una noche mágica Una noche dedicada al mundo de los videojuegos Como estábamos prometiendo a todos los usuarios Encontrar un vínculo con Blender Poderle sacar el máximo provecho, el máximo partido Para que, bueno, pues podamos desarrollar un videojuego Y nos lo explique gente con muchísima experiencia Y en este caso, qué mejor que estar en manos de uno de los grandes de la industria del videojuego Que es Odín Fernández Antes de darle paso, decirle buenas tardes, noches Odín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Sí, buenas Te voy a posicionar Si te puedo ver Si te podemos ver Sí, un segundito Por supuesto que sí ¿Ahí? ¡Perfecto! ¡Estupendo! Odín, pues muy buenas noches Ahora sí que te puedo ver Muchísimas gracias por estar con nosotros Sabemos que vais muy apretados en cuanto a la agenda No tenéis tiempo para casi nada Sin embargo, siempre hacéis todo lo posible por estar en este tipo de eventos Yo, desde aquí, te lo agradezco en nombre de todos mis compañeros y de la comunidad Muchísimas gracias Muy bien Bueno Yo antes que nada quisiera decir que Odín se ha cortado un poquito la intro Pero bueno, ya lo habréis visto vosotros anteriormente Por eso estáis aquí, muchos de los invitados Es una persona que tiene muchísima experiencia en la industria de los videojuegos Y a todo eso también lo podemos encontrar si queréis acercaros a sus cursos A través de la plataforma online Udemy No sé si Odín podrías compartirnos el enlace donde impartes esos cursos Para que la gente pueda saber Porque habrá personas que no conozcan Yo creo que sí, a estas alturas Udemy Plataformas de características similares Ya la van conociendo Para formación online Y tienes en este momento cuántos cursos publicados Pues ahora mismo tengo tres cursos Tres cursos Estupendo ¿Y de qué son los cursos? Los vemos ahora, ¿no? Sí, ahora te lo voy a enseñar El primero que hice fue uno de Blender Porque quería ir que la secta se puse más grande Y porque me parece que hay poca formación de Blender en español Entonces bueno, empecé con uno de Blender Sí Luego claro, como mi workflow es Blender ZBrush Pues al final acabé haciendo uno de ZBrush Y como me flipa el handpinted Pues al final acabé haciendo uno de handpinted Entonces ahora los tengo por separados Pero la idea es que Ya que están los tres lanzados Son cursos de unas veintipico horas Que además voy ampliando con el tiempo Porque hay prácticas nuevas Y se van renovando un poco Pues estoy intentando mezclarlos los tres Para que, pues como se veía un poco en el vídeo Que el workflow de trabajos sea completo, ¿no? Bueno, pues ahora llegaremos a esto Lo bueno que tiene Udemy es un poco lo que tú apuntas Que siempre tienes la posibilidad de que Cuando compras un curso Que no es que sea ese curso sin más Sino que vas ampliando también de vez en cuando contenidos Y a través de la plataforma Udemy Creo que puedes estar en contacto con tus alumnos Claro, eso es lo que me gusta Que tengo bastante... Porque ya estuve antes en otra plataforma Que ya cerró Pero no tenía contacto directo con los alumnos Y no me gustaba nada Porque al final... Pues nada, esa no existe Esa no existe No, de hecho ya no existe Borón y cuenta nueva Bueno, pues era... Literalmente no existe Era inevitable que cosas así no existieran Y la verdad es que... Mira, lo voy a poner aquí Creo que desde aquí se pueden ver los tres cursos Estupendo Pues nada, pues eso Estudio Udemy Y desde ahí, pues... Pues hago piña con los alumnos Los cursos son de por vida Se pueden empezar cuando se quieran ¿No se borran? ¿No se borran? No, no se borran Ah, vale O sea que una vez que te compras un curso Mucha gente tiene miedo También... No, no Creo que se pueden descargar Si quieren descargarse algún... Algún vídeo o algo de los cursos ¿No? Eso es Vale Sí, luego hay sesión de... Lo que importa del curso en sí No es... Que te enseñe a usar Blender Porque al final hay mil vídeos De Blender gratis para aprender Claro Yo creo que lo que vale del curso Es un poco... Pues que estoy un poco encima Para cualquier duda, ¿no? Hay sesión de preguntas y respuestas Y cualquier duda Sean del temario o no Pues estoy ahí un poco ahí Pero bueno Bueno, pues si puedes compartir Para que los compañeros sepan De todas formas El enlace es Tres W Udemy con Y Importante Que está en el vídeo con y latina Udemy con Y Punto Com Punto es Sí, bueno Mira, mejor Que entren desde Odin3d.com Y desde ahí ya Puedes entrar a los cursos O sea, como tengo mi web Que está en ArtStation Tampoco es que sea una web Ahí de... Y desde ahí ya se pueden entrar a los cursos Bueno, no es una web... Yo la veo una web muy potente Yo veo unos contenidos muy potentes Normal Normal de ArtStation Alberto Puesto Odin ya el enlace Vale Para el que lo quiera pinchar Y verlo directamente Puedes pinchar en el chat Vale De cualquier modo Puedes compartir la pantalla Para que vean Los cursos Por aquí Puedes compartir la web Y así vemos tu página web La de Odin3d.com Tema de Faul de ArtStation Tampoco te creas que... Bueno, bueno, bueno Aquí no vamos a criticar eso Aquí vamos a conocer tu talento En otras facetas Sí Bueno, pues aquí tienes La página web Y el enlace... Bueno, quien quiera conocer La página web de Odin Para que vea sus contenidos Ahí tienes el enlace a Udemy Que estamos viendo ahí Que lo estás señalando Y desde ahí si pulsa El usuario que pueda llegar A estar interesado De la comunidad Accede a Udemy A los tres cursos Que tienes publicados en este momento Exacto ¿Son solo de Blender O tienes otros cursos? Accesorios a... Claro, son el de Blender El de ZBrush Y el de HandPainted Que es pintado a mano Parte en Blender Parte en Photoshop Y en un futuro cercano Añadiré Substantpainter O sea, súper completito Y en un futuro cercano Tengo entendido Que ya estás preparando algo Para la gente Para la nueva versión de Blender Corrígeme si me equivoco Eso es En la 2.8 Pienso tirar el curso entero abajo Y volverlo a hacer de nuevo Porque han pasado dos años Y aunque lo vaya actualizando Y demás Creo que Blender 2.8 Lo merece Y habrá que actualizar el curso No lo tires Que Cycle va a estar todavía ahí Y todavía le quedan muchos años Bueno, pero lo voy a volver a hacer No pasa nada O sea, va a ser el contenido Nuevo Regrabado Con todo el feedback Que he ido recibiendo Estos años de Ah, pues no me entero de esto Explícalo así y tal Pues yo voy apuntándolo todo Y para mejorar el curso Sé que has arrastrado Algún que otro Alumno tuyo, ¿no? Que has traído aquí Al encuentro Al directo Bueno, pues si estáis aquí Pronunciaros Que está vuestro Vuestro compañero Y al final casi amigos, ¿no? Que hacéis amigos En el curso Sí, tenemos un grupo de Facebook Y allí hacemos piña Vale, pues si te puedo Si te puedo ver Ahora Que yo estoy así un poco hoy Caprichoso Dice David Marguanda Que hizo el de ZBrush Y 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 Bueno, pues aquí tienes a un A un alumno que se Se enganchó con el primero Con el segundo y con el tercero O sea, que mal docente Lo tienes que ser ¿Eh? No A ver, espero que les guste, vamos Bueno Eh, compañero Pues Una vez visto Eh, ya como te pueden localizar Desde el punto de vista De la docencia Sí que nos interesaría a todos Ya que esta noche Es una noche especial Una noche mágica Dedicada Monográficamente A la industria del videojuego Donde tú vas a hacer unas ponencias Eh De cómo exportar Creo que has preparado un personaje O No sé Corrígeme si me equivoco Un asset No sé Ambas Para O sea, tú todo O sea, todo Por no aquí Para no cortarlo Lo que he podido El tiempo que he tenido Has tirado la casa por la ventana Bueno Eh, para pasar un personaje De High Polly a Low Polly Y Eh, también va A introducirnos En cómo preparar ese personaje Desde el punto de vista De texturizado Vaqueo y tal Para llevarlo A En condiciones A Una plataforma ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Hasta que Entremos de lleno Con Con el contenido Ahora lo que me gustaría Como siempre Para que te conozca la comunidad Para aquellos que no te conocen Yo ya te conocía atrás Hay mucha gente que te seguía Pero para aquellos que No te conocen Eh Yo sé que tú estás trabajando En este momento Para Mercury Steam Corrígeme si me equivoco ¿Ves? Eh Estás muy a gusto Muy cómodo Eh Es muy mal Es Muy mal Escucha Que no te escuchen Estás bien Estás bien Estás muy bien Estás de puta madre Exacto Estás de puta madre Bueno Pues Para llegar a Mercury Esto no ha sido Un camino de rosas Yo sí que me gustaría Un poco Que explicarles a la gente Cómo empezaste Por qué fue esto del 3D Eh Hasta llegar a Hasta donde estás En la actualidad Y a partir de ahí Hacemos una reflexión De lo que quieres para el futuro ¿Vale? Vale Cuéntanos un poquito Cómo empezó El rollo este El rollito de Del mundo de los videojuegos Se ha parado la conexión No sé por qué Vosotros lo estáis viendo Odín Sí Sí No digo el resto De los compañeros Yo no Se le ha parado La La conexión O Si puedes entrar de nuevo Odín Es entrar y salir Como Como el chiste de Windows Sí Refrescas y ya está Ya está Ya está ¿Ya ha volvido? Sí o no No Yo lo veo ¿Tú lo ves? Ahora no Bueno Esto es lo bonito De esto Que es un formato Fresco Y Y bueno Pues Pues pasan estas cosas Tan bonitas Que son Ahora te veo Hasta en colores Odín Joder Cómo me venías antes En blanco y negro En blanco y negro Durante un tiempo Pero no pasa nada Eh El talento No tiene color Vamos a ver una cosa ¿Por qué? ¿Llegas hasta donde llegas? ¿Y cómo llegas hasta donde llegas? ¿Cuándo empiezas a decir Esto es lo mío No lo otro? Yo no lo puedo Pues Yo que sé Yo de pequeñito Era un patán Con los estudios Y Y la verdad es que A todo el mundo Le gustan los videojuegos O a todos los chavales Le gustan los videojuegos Y me di cuenta Que se Que se podía aprender Cómo hacerlos Y la parte del arte Siempre me gustó Y nada Empecé en el 2005 En una empresa Que tampoco existe A día de hoy Y Nada Empezamos haciendo juegos educativos Y Y ahí empezó Empecé a rodar Y a conocer gente Y a moverse por la industria Y vamos Esto es un resumen muy general Pero bueno Fui cambiando de empresas Estuve unos años Ahí en CMI Haciendo juegos educativos Luego pasé por CED Luego me fui a Freedom Factory Donde estuve 6 años y algo Pasé por Virtual Toys Antes de que desapareciera Que ha desaparecido hace poquito Una lástima Y justo salieron ofertas Mercury Steam Y apliqué Y bueno Pues tuve suerte Y entré en el proyecto de Metroid Que no Te voy a decir Muy contento Muy contento Y ya está Es el mega resumen La leche O sea Perfecto Oye Escucha Cualquiera Así de rápido Cualquiera puede llegar ya A un estudio como el tuyo Vamos a Ubisoft No Pero ha sido un camino Pone los pies en el suelo La gente Que tú sabes muy bien Que para llegar donde estás Han habido muchos baches No ha sido todo cuesta arriba No creo yo que Todo haya sido un camino de rosas Porque la gente Claro Si lo cuentas así Está bien Está bien Que la gente sueñe Pero Pero yo he visto Donde empezaste tú a trabajar En aquel cuarto En aquella habitación Casi Muy sencillita Muy humilde Hasta llegar a Mercury Donde Llevas ya ¿Cuántos años? Pues creo que voy a hacer Tres años Tres añitos Tres añitos Y volcadísimo En esa empresa Y bueno La industria del videojuego Es una industria Con muchísimo movimiento Con mucha rotación Con muchos cambios Que piensas que Vas a estar siempre Y fíjate Lo que tú has dicho De Virtual Toys Que Estabas a gusto En Virtual Toys O sea Sí Además Pasaba una cosa curiosa Que Virtual Toys Estaba justo encima De Mercury Steam O sea que Ya conocías a tu jefe O sea Sí Bueno De cruzarte con ellos Y demás Pues yo que sé El roce hace el cariño ¿No? En el bar Desayunando Pues te los encontrabas O sea Hablas con ellos Pues hay mucha gente Que vas conociendo Cuando vas trabajando Vas conociendo gente Al final Aunque no trabajas En la misma empresa Pero Es como que la industria Por lo menos Las españolas Es muy pequeña Al final Más o menos Nos conocemos todos Y es que Somos muy pocos Y es verdad Que están cerrando Muchas empresas Sobre todo en Madrid En Barcelona Estaba bastante mejor Y Somos poquitos ¿No? Parece que no Pero al final Si no conoces Indirectamente Conoces de rebote a alguien Cerró Game Loft Madrid Game Loft Madrid Cerró hace poquito O está a punto de cerrar O si están en proceso Sí, sí, sí O sea que las grandes Están Oye ¿Tú qué le recomendarías A alguien Que tiene ilusión Que tiene expectativas Que es joven Y no es para jóvenes Yo creo que Hombre No La edad Un poco igual ¿Eh? ¿Tú qué le...? Gente Con Treinta años Treinta y largos Dedicarse a Yo conocía A un Que era Demoledor De edificios Se dedicaba A coger el martillo Y demoler A los Casi cuarenta Dijo Quiero ser animador Cambio de profesión Es un animador De la hostia O sea Y casos como este Un montón ¿Sabes? Es como Que la edad Da un poco igual ¿No? Al final O sea Por suerte Por desgracia Pero escucha Un demoledor Lo tiene mucho más fácil Que la industria Porque rompe el molde Allá donde va Qué malo Oye ¿Qué le recomiendas A alguien que empieza? Venga Pero que sea Con los pies en el suelo Está bien la fantasía Está bien la ilusión Está bien ese plus De positividad Pero porque nunca Se tiene que venir abajo Eso está claro Pero qué recomiendas Tú como profesional Que has seguido Esta carrera En arte Que es mi campo Pues Pues preparar un porfolio Potente Y aplicar en empresas Y dedicarse 100% Al porfolio Si se puede No todo No todo el mundo Lo puede hacer Sobre todo Si ya tienes una edad Pues tienes que compaginar Con el trabajo Y es una paliza O sea Llegar a currar Y ponerte Es Es que voy a contar No divertido ¿No? Pero es lo que hay Si hay que hacerlo Prepara un buen porfolio Y intentar trabajar Lo que te gusta Que es un poco Lo que queremos Y Oye Otra cosa Tal y como está concebida Y parida la industria Aquí en España En nuestro país Yo no sé En otros países Porque aquí nos ve gente De Latinoamérica También ¿No? Pero ¿Tú crees que aquí en España Tienes que ser un poco Tienes que tocar todos los palos? ¿Tienes que ser hombre orquesta? ¿O realmente la especialización Es fundamental Como por ejemplo Pasa en otros países Como Estados Unidos Y demás? ¿O solo O para las empresas triple A Como la vuestra Sí que es verdad Que los especialistas Son necesarios Más que un generalista ¿Cómo lo ves? Pues Hombre La verdad es que Casi todas las empresas Medianas pequeñas Te van a pedir hacer de todo Y más ¿Sabes? O sea Yo en la primera empresa Hasta que entré Modelaba, animaba, texturizaba Hacía el rig La preproducción de vídeo Los manuales del juego Era como Todo lo que podías Aunque no supieses Tenías que aprenderlo Y hacerlo Menos mal que Ya no es así Pero sí que es verdad Que Que hay que saber Por lo menos en España Para las empresas medianas pequeñas Hay que saber un poquito de todo ¿Sabes? Tenemos De infiltrado aquí Bueno, de infiltrado Es un usuario Que le tenemos mucho cariño Que se incorporó hace ya unas semanas A nuestro canal Y que también sabes Que además te lo he presentado En la entradilla Que también Trabaja en la industria Del videojuego ¿Tú qué piensas Acerca de lo que ha dicho Nuestro compañero Odín Fernández Alberto Alberto Velázquez Que no puedo decir el nombre De la empresa desarrolladora A la que pertenece Si él no me lo permite Pero ¿Te identificas Con lo que dice Odín? Mayormente sí Únicamente lo de la edad Yo sí creo que es un poquito Más difícil la industria Por el tema de la edad Pero por sencillamente Por lo competitiva Y demás que es Que yo creo que La gente que ya tiene una edad Pues no quiere ese tipo De trabajo Pero sí En general La verdad es que es cierto Sobre todo la parte de El tema de que En España No hay especialistas Prácticamente Y al final Es generalista Para todo el mundo Al final Sobre todo en una empresa Muy pequeña Al final acabas haciendo todo Ya hacer hasta animación Y ya los vídeos Ya me parece demasiado Pero bueno Sí es muy normal Que al final Aquí sea todo el mundo generalista Bueno a mí me cuesta Que tú eres al final También generalista ¿Eh Alberto? Sí pero Básicamente por necesidad O sea No por otra cosa Porque te lo piden Prácticamente en todos lados Y al final también Lo haces un poco Porque es como empezaste Pero yo creo que Casi todo el mundo En realidad Lo que más le gusta Es toda la parte Moderado y esculpir Es digamos Las partes más Más divertidas Y más ahora Que el tema de las texturas Ha desaparecido Casi como quien dice Y solo quedan las que hace Odín Pintadas a mano ¿Es handpinted? ¿Qué es handpinted? Pues sí No Sí la verdad es que Sí que es verdad que Yo echaría de menos No hacer de todo ahora mismo O sea no hacer de todo no Sino Modelado Texturizado O sea Me cuesta hacer algo Y no texturizarlo O sea porque Como lo llevo haciendo siempre A veces me ha tocado solo modelar Y esculpir Y es como Bueno Quiero terminarlo ¿No? Y seguramente se lo dan A un compañero especialista En texturas Y le va a quedar Muy bien Pero te da un poco ahí De rabia De joder Quería terminarlo ¿No? Es como Pero bueno ¿Te ha pasado ¿Te ha pasado Tú que te he visto Que también eres Porque tanto Alberto Como tú Sois gente Que le pega A todos los palos Exceptuando No sé si tú también Bueno Alberto No le pega a la animación Que me corrija Si me equivoco Tú la animación Tampoco ¿No? O sea No nada En su día Porque me tocó Y la verdad Que tuve suerte Y me tocó estudiar En CICE Con Daniel Martínez Lara Conocido en Blender Sí Y el tío Además estuvo gracioso Porque del modelado Pasó completamente Yo quería aprender a modelar Y la parte de animación La dio de la hostia Y a mí no me gusta Con Daniel Martínez Lara No os da un curso De animación de la hostia Mal vamos Sí Pero como no me interesaba Pues como que no lo aproveché Y ahora lo pienso Y digo Joder Que tonto Ahí no aproveché Y la oportunidad Pero bueno Mira Cosas que pasan Bueno De cualquier forma Cosas que pasan No La vida te ha llevado Al sitio Donde tú te sientes Más cómodo Identificado Que es el mundo del modelado Que es el mundo Incluso de las texturas Te has sentido Que es lo que menos Oye Pero sin tapujos Que no pasa nada Que estamos entre amigos Además casi no te escucha Ya sabes que Esto se va a grabar Y solo lo van a ver 500 Que tampoco es tanto Y además del sector O sea Que no te preocupes Estás entre amigos Que realmente En la industria de videojuego Después de tantos años Que es con lo que Te sientes Más incómodo O menos cómodo Con los sueldos Hostia Sí Alberto ¿Tú qué opinas? También Como te has reído Es como un asentimiento ¿No? Estoy de acuerdo Al 200% Bueno Alberto nunca está De acuerdo con nada O sea Tampoco pasa nada No es en parte cierto Pero también es que Depende muchísimo De la empresa En general Donde trabajes Entonces yo he llegado A ver incluso Dentro de la misma empresa Una diferencia De salario Tan enorme Es que no sé Yo creo que Al final es mucho La persona Como sepa Moverse Y todo eso Pero sí que es cierto Que en España A ver si lo comparas Con el extranjero Es de risa Claro Yo es que lo pienso Y digo Estamos haciendo un juego Que se vende a 60 euros Y se vende en todo el mundo Al mismo precio Pues por qué tenemos Los salarios en España Tan bajos Es como Que cabrón Este mismo trabajo En otro país Se paga más Pero bueno Tampoco me voy a quejar Pero Podría ser mejor Podría ser Un poquito más En la industria española En general Por todos los casos Que yo conozco Cuando pedís Una subida de sueldo Que os suben una planta Para daros el salario Coño claro Suben de virtual A la Mercury O sea que tú sí que Tuviste una subida De salario Por lo menos De planta Oye Compañero Ahora que ya hemos entrado En este tema Yo quisiera Yo quisiera Insisto Yo quisiera La recomendación Que le das Al que entra Que te lo he preguntado antes Pero claro Como estamos tan a gusto Nos hemos metido En otras historias La recomendación Que le harías A una persona Que empieza desde cero A fecha de hoy Con independencia De la edad Que ya hemos dejado Claro que no Aunque Alberto Ha puesto la puntilla Apuntillado De que yo Que tengo 46 años No me puedo dedicar A la industria de videojuego Es un sinvergüenza ¿Sabes? Lo veo fatal Pero bueno Al margen de esto ¿Qué recomiendas A la persona Que empieza En la industria de videojuego Que tiene sus 20 años Que termina en un cice Que termina en un tal O incluso Van dos preguntas en una Acuérdate La primera es que le recomiendas Y la segunda ¿Se hace necesario Bajo tu punto de vista Tener una formación En un centro De estas características Pagándote un máster ¿Hace tanto el máster Para la industria de videojuego? O tal y como Existen hoy Tantas herramientas En la web La autoformación Es suficiente Como para entrar A una empresa De estas características ¿Se te ha vuelto A parar la imagen? Buena pregunta ¿Sí? Sí Pero no pasa nada Bueno Pero si Refrescamos No Alberto Yo lo veo bien ¿Se hago así? Yo también Yo creo que Pues no pasa nada Refresco yo Pues Vamos a ver Si acabas de salir Es que es una pregunta Muy interesante Porque Sí que es verdad Que con la formación Online que hay ahora Si te pones en serio Puedes llegar A conseguir Bastante buenos resultados El problema De no apuntarte A una academia Y tener constancia Es eso Que a lo mejor En casa No lo haces Porque si Muchas veces Si no te obligan No se hace Yo lo siento Pero suele ser así Y si estás pagando Un curso Estos caretes Pues como que Te obligas más Y aparte Tienes un profesor Que está encima Y demás Es que he conocido Los dos casos Hay gente que Formándose solo online Y echándole muchas horas Y dando Dando el coñazo Al profesor online Y buscándose la vida Ha sacado grandes resultados Y un portfolio bueno Como para entrar A trabajar en la industria Y claro También he visto Todo lo contrario Que imposible Porque en casa Por su cuenta Pues como nadie te obliga Pues bueno Así No me ha apetecido Venga mañana Tal Y al final no lo sacas Y en la academia Igual Hay gente que se apunta Y bien Y otros que se apuntan O sea Yo me acuerdo en CICE Que en su día Costaba el curso 6.000 euros Y ahí había gente Que pasaba de todo Y era como Hostias Tío Te estás gastando Una pasta en esto Claro Pero sabe que al final Al final no es Si es formación online O no Es un poco más La persona Yo creo Que tenga ganas De hacerlo Y ahora una pregunta Con muy mala fe Porque tiene muy mala fe Esta pregunta Sí Al final Cuando tú te encuentras Porque claro Las empresas convencionales En otro tipo de actividad Es muy importante El currículo Donde andas estado Como tal ¿No? Vale Eso es muy importante Que En otro ámbito No en esta industria ¿No? Sí Ahora Es que por eso Es muy mala fe Porque viene la mala fe Ahora Esta pregunta Y no te quiero poner En ningún compromiso ¿Vale? Y se puede responder O sea que no pasa nada A ver cómo lo planteo Para que no haga pupa Vale A ver No, no Que haga pupa Que haga pupa Ah, que haga pupa Venga, vale Pues vamos a ser realistas Un choque Con la realidad De lleno Un descarrilé Venga Al final Al final Cuando se piden ofertas De trabajo Esas ofertas De trabajo Antes de que salgan A la calle Ya están cubiertas O no O es una leyenda urbana Pues en muchos casos La recomendación Funciona Antes que la oferta ¿No? Lo típico es Que sale una oferta Y siempre te preguntan ¿Conoces a alguien? Y la verdad es que Pero yo creo que es inevitable ¿No? O sea que Quiero decirte que Yo como empresario Me pongo en su lugar Y yo antes Pregunto a mi equipo Si conocen a alguien Que pueda dar la talla Y que no puede trabajar Tú has trabajado con X personas En tu vida Y dices Ah pues mira Futano Curraba guay Y ahora no tiene trabajo Y independientemente Porque luego Tendrá que mandar currículum Y ver el portfolio Y si no vale No vale ¿Sabes? Da igual Pero Y luego el ambiente Y luego el ambiente de trabajo También Que puede ser un tío Fantástico Pero si tiene mal rollo Trabajáis Es que en la industria De videojuego Os oleís los pies Quiero decirte que Que estáis muchas horas Juntos de noche Incluso pegándolos la currada Pero en empresas extranjeras No te hacen una entrevista Y ya entras O dos Te hacen siete Y te hacen siete No para ver Si técnicamente eres la hostia Porque eso ya lo saben enseguida Viendo tu portfolio Y con un par de preguntas O con algún test Lo saben a la segunda Es porque al final Quieren a alguien Que sepa Sobre todo Trabajar con otras personas Y estar a gusto ¿Sabes? Porque al final El juego no lo haces tú solo Lo haces con más gente Entonces El compañerismo Y el team working Pues tiene que funcionar Yo creo que van Van un poco por ahí los tiros Oye ¿Y cómo llevas Los crunches? Y explícale a la gente Lo que son los crunches Porque yo creo que los crunches Es algo súper bonito ¿No? ¿Cómo estás? Mira cuando digo Súper bonito Te cambia la cara No, porque es verdad En Mercury no me he comido ninguno Gracias ¿No has comido ningún crunch? No ¿No me he comido ningún crunch? ¿Ningún line de estos Frenético? No, no La verdad es que Ha funcionado La producción ha funcionado bien ¿Explicamos lo que es un crunch a la gente? Un crunch Para aquellos que lo disfruten Porque a veces sabes que Contratan a gente para los crunches A extras ¿No? Sí Nada, básicamente Crunchar es cuando Por lo menos lo que entiendo yo Cuando no se llega a tiempo A terminar X tareas O el juego O una entrega Y toca quedarse a echar horas Básicamente A echar horas Pero muchas horas 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 En otras empresas Sí me ha tocado crunchar Todo el fin de semana Durante muchos fines de semana O sea No había días Tú ibas y ya está A trabajar Era muy loco Bueno, para aquellos que Yo creo que es una buena oportunidad También para Darse a conocer gente Que por ejemplo No está en el entorno Del videojuego Lo han contratado Lo han contratado Y bueno Quiere entrar Como sea Y darlo todo Para O no funciona el crunch Hay en los crunch Gente que contratan así Porque hace falta Tienen suerte Y es cuando pueden aprovechar Para introducirse En las empresas De videojuegos O estoy equivocado Puede ser Yo no lo he visto Tú no lo has visto Que contratan a alguien Pero me suena normal Vamos Que se puede hacer eso O sea Me suena más Que contratan gente De refuerzo Cuando se está terminando La producción de un juego En plan Para una versión final Pero en crunch Yo por lo menos No lo he visto Que contraten a nadie ¿Y tú Alberto tampoco? Pocos casos En pocos casos O sea Que estás de acuerdo En los dos Solamente Puede ser cuando Tienes a lo mejor Un departamento Que ya de por sí Antes del crunch Ya estaba bastante Tocadito Que no había mucho personal Entonces aprovechas La gente que ha venido Para el crunch Y si funciona A lo mejor te quedas Con alguna persona Pero normalmente Suelen tenerlo O sea Las empresas en España Les cuesta mucho Aumentar la plantilla No les gusta tanto Hacer tal cosa Más que nada Porque En general Después de que acabe Un proyecto Justamente después De los crunch Sueles tener Una especie De limbo Donde no tienes Proyectos O tardas un poco En tener un proyecto Y cuanto más grande Sea ahí tu plantilla Menos tiempo Vas a tener Para Menos dinero Vas a tener Para pagar a la gente Entonces normalmente Intentan evitar Que crezcan mucho Las plantillas Es más Es bastante famoso En España O se ha hecho muchas veces Lo de que Cuando se acaba un juego Lo que se suele hacer Es un poco Casi que hacer Un limpia de la plantilla Suele ser más bien Al contrario Después de un crunch Suele haber Un limpia Porque una de dos O necesitan reducir personal O La gente se suele Un poco quemar Después de los crunch Porque como ha dicho Odin Son A veces meses Trabajando fines de semana Sin descanso alguno Y eso al final Un poquito Si que hay mucha gente Que dice Mira estoy cansado del proyecto Y se va a otra empresa Pero también es algo natural Dentro de la propia industria Es Es muy habitual Bueno pues nada Ya que sepáis compañeros Yo creo que lo del crunch O el crunch Como dice Alberto Vale Yo Bueno un dato más El crunch puede ser Que te lo paguen O no Sabes Normalmente es que no Pero bueno No me jodas O sea O no Normalmente Horas extras No pagadas Exacto Yo no he visto Más que Donde estoy ahora Bueno que no tengo problema En decirlo En Tequila Watch Es el único sitio Que yo he visto Por ahora Que paguen horas El único Odin Ya sabes el dato Tequila Watch Una puta Bueno compañeros No es cuestión De desilusionar al personal Pero que sepáis Que la industria De videojuego No es todo tan happy Vale Pero si que es cierto Que se pasan Bueno en momentos Tienes Sobre todo Eliges a la gente Con la que estás trabajando Por regla general Por eso se conocen En realidad todos Y son una peña Bastante Bastante Generalmente Bastante unida Sin Sin pocas ovejas negras O con poquitas ovejas negras Bueno los programadores No nos llevamos Bueno los programadores Es que los programadores Son muy raros Son muy raros Y por aquí Yo tengo también un compañero Que es estupendo Que lo quiero mucho Y si que es verdad Que los programadores Son muy suyos Son muy raros Y van aparte Bueno el programador Que tenemos nosotros En el canal Es programador y artista Con lo cual Es normal Es más normal Pero si que es cierto Que los artistas Y los programadores Vais aparte Bueno pues Ahora que ya te conocemos Un poquito Que ya nos has estado Hablando en la industria De videojuego Que ya has dado Alguna recetilla Que ya Les has explicado A la comunidad A grandes rasgos Como empezaste en todo esto Además que lo has sintetizado Todo muy pero que muy bien Nos has preparado Una ponencia Porque parece que Hayamos venido aquí Pero vamos a dar Algo de la ponencia Pero también tenemos Una ponencia Que has preparado Que te la has currado Odín Que me consta Y que estábamos A altas horas de la noche Hablando Y como lo hago De esta forma De la otra Vamos a hacer cosas Bueno yo no No me voy a atribuir Ningún mérito Odín Pero si que Vamos a ver cosas Muy bonitas Hechas por Por Odín Bonitas O útiles Vamos a dejarlo en útiles ¿Vale? Útiles Para mi es muy bonito Porque todo lo que se aprende Es bonito Es útil Y Y Máxime Tratándose de Odín Que bueno pues Eh Sabe muy bien Lo que se lleva entre manos De hecho Anoche mismo Odín ¿Te acuerdas? Eh Si vamos a A trabajar con texturas Eh ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que estamos en Blender Eh ¿Lo hacemos todo desde Blender O lo hacemos con Substance? Y yo te dije Pues mira Cualquiera de las dos opciones son buenas Porque desde Blender Hay gente que las empresas Indie Tipo Final Boss Trabaja con Íntegramente con Con Blender Para todo Y Hay gente que Bueno pues En empresas de características similares a la vuestra Pues utiliza Substance Utiliza para Orgánico ZBrush Así que cualquiera de las cosas que tú Elijas Están bien Y Odín que es muy valiente Me dijo Pues sabes lo que te digo Que lo voy a hacer de las dos formas Y le dije Pues sabes lo que te digo Que me parece Cojonudo Me parece estupendo Así que Empieza Es todo tuyo Muy bien Vale bueno Empezamos por el principio ¿no? Sí Porque por el final va a ser que no No por el final no Mira voy a cargar un modelillo De un Spice Skull De estos que haces Yo voy a contar un poco El proceso que se hace Antes de hacer una ratopología Y que necesitas Para hacer un bake de texturas Bueno Sabes Que no llegues ahí al Blender O al Sustain Painter Y no te funciona nada Entonces Bueno básicamente Tengo aquí Un horquete feo Y voy a A ver si me da tiempo Porque yo no sé Con el rodasillo este Si Voy a intentar resumirlo rápidamente Para que dé tiempo ¿no? ¿A esta coro tengo? Más o menos Yo te aviso No te preocupes De momento A ver si Bueno venga Seguro que está Si te digo yo Que estás en tiempo Estás en tiempo Vale Me voy a intentar resumirlo Estás en tiempo Porque el taller Lo hemos concentrado muchísimo Más de lo que esperábamos ¿Vale? Vale Vale Bien pues Tenemos el típico objeto de alta En ZBrush Y lo tenemos que llevar a Blender Porque queremos hacer una ratopología Y claro Esto tiene más polígonos Que Dios sabes Como Y este no tiene mucho ¿no? Pero ya solo el orco 9 millones La hombrera Dos y medio Tal Mogollón O sea No se puede llevar esto Tal cual a Blender Porque Blender se muere No mueve igual Los polis igual que ZBrush Y no puede llevarlo así Y además Aparte de todo eso Hay que prepararlo Para Para hacer un bake correcto ¿no? Tanto en Blender Aunque en Blender La verdad es que Si que tiene más control Porque como es un programa 3D Pues puedes hacer otro tipo de triquiñuelas Pero en Shustan Se lo tienes que dar muy mascadito Para que todo salga bien Y para poder hacer un bake de texturas Porque Si que es verdad que hay que pasarle un modelo de alta A Shustan O a Blender Para poder aprovechar todos los detalles del modelo de alta Pero claro No puedes pasar un modelo de 33 millones de polígonos Entonces Hay que rebajarlos Pero que se siga viendo el detalle ¿no? Entonces Voy a ver si lo hago en una pieza no muy grande Para que veáis Solo el proceso simplemente Vale Solo hago los cuernos ¿no? Pues nada Básicamente ZPlugin Hay que precalcular todo A ver si no tarda mucho Se pone a analizar la malla Y ahora entre un ratito Podemos Mira como Como esto no tiene mucha chicha Va más o menos rápido Tiki 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 Vale Y ahora tenemos Una malla de Un millón doscientos mil polígonos Y aquí Podemos bajar con un porcentaje Bueno Toda esta barrita la tengo aquí abajo Simplemente La bajé Y le puedo decir un porcentaje de decimado Para quitar polígonos Entonces Por defecto Viene un veinte por ciento Tú le das a decimar Y como veis Decima toda la geometría Intenta conservar el máximo detalle Si que es verdad Que si te acercas mucho Pues empiezan a ver los triangulitos Pero claro Esto Si te acercas muchísimo ¿Sabes? No se va a ver en la textura A menos que tengamos una textura De veintiocho mil polígonos No va a ser el caso No va a ser el caso Incluso después de Esto en Skull Imposible ¿No? Se descarta El trabajar en Skull Para luego trabajar en un estudio En producción ¿A qué te refieres? Sí En la suite de Blender Tenemos Skull ¿Vale? No es tan potente como ZBrush Porque no trabaja con tantos millones de pixels O aquí en este caso pixels Polígonos Pero esto no es recomendable Trabajar con el Skull Para estas cositas En el mundo de los videojuegos Claro No En Blender No En Blender te tocaría hacer A lo mejor una retopología Proyectar No No sé exactamente Cómo hacerlo Estupendo Estupendo Nada Pero podría tener un decimado Que estaría bastante bien Bueno En cualquier caso Una vez tienes el objeto decimado Lo puedes Puedes seguir subiendo El detalle Bajándolo Porque está en caché Entonces es como Vale Quiero menos detalle aún Porque mira Tiene 250.000 polígonos Y creo que se puede bajar más Puede seguir bajando Y dando la decimata De hecho No habéis visto la diferencia Pero ha bajado Los polígonos Incluso puedo apurar Venga al 1% Al 2% Ya empieza a verse No sé si se verá Por la compresión de video Pero Yo en cuanto veo Que se empieza a notar El triángulo Paro O sea El paso anterior me valía O sea Es un punto que No se vea triangulado Pero tenga pocos polígonos Para poder mover Poder mover todo esto Este proceso Es un rollo Porque no voy a engañar Es un rollo Hay que decimarlo todo Si que es verdad Que puedes ir a Al plugin este Y hacer un preprocesado De todo Y luego Procesarlo todo Lo que pasa que Si es para lo mejor Un objeto Que te da un poco más igual Vale Pero si es para un personaje Si que es verdad Que Mola más Estar apurando un poco más Intentar sacarle más Más polígonos A las piezas más importantes Sin pasarse Que Que al cinturón Por ejemplo O a un objeto O a una piedra Que es como Bueno Disculpa Sao Martín Quiere hacer una pregunta No sé si él O algún compañero Dispara La pregunta es mía No sé Por qué no se usa El remeser No funciona bien Para esto O no tiene nada que ver Es que El remeser O sea O sea Si quieres lo probamos Pero va a quedar muy churro O sea Tendrías que O sea Va a dejar más polígonos Que el decimado O sea El decimado es lo más Óptimo ¿No? Para quitar polígonos Y manteniendo detalles El remeser va a intentar Dejar todo limpio Por ejemplo En una superficie plana El decimado Le va a dar igual O sea Aquí Porque tiene mucho ¿No? Pero si le bajamos Si esto fuese Plano O como veis El decimado Que hace Quita el detalle Le da igual Y si es un remeser Te va a intentar dejar todo Más o menos Con la misma densidad poligonal Y en cambio Este le da igual Si hay algo plano Lo pondría plano Y decimaría por otro lado O sea Es como más óptimo Simplemente eso ¿Se te ha respondido Sab? Sí Vale Estupendo Vale pues Aparte de hacer Todo este proceso Con todas estas piezas Si usáis Zabras Alguna vez os ha pasado Que hacer un Un preproceso All Si tienes Las tools Con el mismo nombre Te da un error Y Te da el error Cuando llevas A lo mejor por la mitad Y como tarda Un buen rato Te crees morir Es como No ¿Por qué? Un pequeño truquín En el subtool master Tenéis aquí En Do visible Una opción De Que te renombre todo Para que no haya Ningún nombre repetido ¿Vale? Y que no os dé el error este En medio de De un O sea A lo mejor el orco Pues tiene 10 piezas No pasa nada Pero como tengáis Un arma con 50 piezas Y falle a mitad del proceso Y estéis ahí Dos horas esperando Dos horas no Pero un buen rato esperando Y os falle Pues eso Que sepáis que seguramente Es porque hay un nombre duplicado En cualquier caso Tienes que hacer Todo esto En todas las piezas Ir recimando todo Para dejarlo optimizado Y Si vas a llevarlo a sustan Es interesante Hacer un mapa De colores ¿No? Para luego Poder separar materiales En plan Pues Quiero los cuernos De Con un color La piel con otro Los dientes con otro El cuero con otro Para que de esta forma En En Sustan Painter Tengas un Una proyección Que hagas un bake De 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 color Y Y poder separar fácilmente Los materiales ¿No? Entonces esto se hace con Odín Disculpa un momento Sí Belich Comenta en el chat Era el Dynamics El que intentaba hacer El retopo automática En ZBrush Con detalle adaptativo Más loop En las zonas Que los necesita Con A ver Con Dynamics El que estuvo con Dynamics Te recalcula la geometría ¿No? Y te mete detalle El nivel que tú le digas De resolución Sí Es Es que no No sé Bien la pregunta Con mal loop Las zonas Que lo necesita Belich Formula la de otra manera Sí Vale Que la formule de otra forma Y Y dejamos un poquito Que Se explique al compañero Odín Y que se A la ponencia No vale Lo de la retopo automática Es A lo mejor te refieres A cita remeser ¿No? Más que a Dynamics Que confirme Eso sí Eso es Sí Sé lo que dice Sí Con cita remeser Te hace Pero es que no te hace Una topología limpia Te hace Hace lo que puede Te hace una topología limpia Para seguir esculpiendo Pero Ningún caso Para Para usar en un juego Porque Es verdad Que con las guías De cita remeser Esta de aquí Puedes indicarle un poco La topología Y demás Pero Es que no No termina de funcionar bien O sea Es una ñapa Entonces al final Si es O sea Si es para algo Que no se va a mover Bueno Venga Pero si para un personaje Como os gusta A la gente De la industria Videojuego Utilizar En la descripción Siempre lo escucho Con vosotros Ñapa 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 es bien Una ñapa es lo que es ¿No? Aún así Aunque sea Una ñapa Como dice Odín Es de los mejores Remeses Automáticos Que he visto Sí, sí Se lo hace bien Dentro de Eso que le puedes llevar Con guías Le puedes llevar Orientar un poco Pero O sea Eso es lo que Lo único que he hecho Muy de falta en Blender Para el Sculp Si tuviese Alguna especie De cita de remesos Yo creo que Blender subiría mucho El listor En el tema De Sculpido Sí, una cosilla Para los que Se les quede Congelada la imagen Por problemas De conexión O lo que sea Es tan sencillo Como recargar la página Y ya vuelve A funcionar ¿Vale? Sí, al parecer Hay mucha gente Que se le está cayendo Porque están cayendo Todos Sí, al parecer Están cayendo todos Vale Odín Seguimos Lo siguiente es Esto lo explico rápidamente Porque es una parte Un poco Aburridita Es darle color Al objeto Para luego Separar materiales ¿Vale? Entonces simplemente Vamos a A color Creo Sí, aquí en color Cogemos el color Que queramos Y hacemos un fill object Vas a tener Polypaint De hecho te sale aquí Un icono De una brochita Y si ahora Cambiamos de color No cambiará Porque este objeto Tiene polypaint Entonces tenemos Que ir separando zonas En plan Porque los cuernos Da un poco igual El color que pongamos Porque al final Es para separar O sea No va a ser el color Del objeto Es el material ID ¿No? Para identificar La zona Con distintas texturas Yo sí que intento Que los cuernos Sean Pues eso Color hueso La piel del olor Como que sea verde Pero simplemente Porque cuando estás Picando en el color ID Pues Que rápidamente lo distingas En cualquier caso Voy a cargar un archivo Ya con todo esto preparado Porque si no Nos tiramos aquí la vida Haces bien No te lo había discutido Haces bien Sí, sí Vamos rapidito Y aquí tendríamos Todo decimado ¿Ves? En cambio ves El orculo decimado menos Para que conserve Más detalle posible Ya que tiene un poco De poros y tal Pero bueno Y todos los demás materiales En plan Pues venga Todo lo de metal azul Todo lo del cuero Marrón La calavera Tal Un poco separando De los materiales Y aparte de los materiales Muy importante Para luego los bake De sustan Y para blender Tener un cierto orden Yo lo que suelo hacer Es agrupar ¿Cómo decirlo? Por zonas De proyección En plan Pues cuando estás tirando Un ambient occlusion Si Tiras el ambient occlusion De todo a la vez Pues el Ambient De la hombrera Te va a caer Debajo del orco ¿No? Entonces te va a hacer aquí Pues la sombra Que eso puede estar guay Pero cuando tiras Un mapa de normales No quieres Que nada Que nada Que no debes chocar Con nada En colisiones O sea me refiero Quieres que la hombrera Solo se proyecte Con la hombrera Quieres que el orco Solo se proyecte Con el hombro Con el orco Porque si estás proyectando El normal map Del orco Y está la hombrera De por medio Te va a hacer ahí Un churro que no veas Sobre todo porque Los objetos están muy cerca ¿Sabes? Entonces hay gente Que los abre así ¿Y no se pueden O sea trabajar De forma independiente? Claro Se puede separar así Haces como una especie De explode ¿No? Sí Haces un explode Tal cual Pero yo no hago esto Yo simplemente Agrupo por zonas Que creo que Que entre ellas No tienen problemas Pues en plan La hombrera Pues con los cuernos Mira no pasa nada Porque todo choque aquí Porque es como Del mismo El cuerpo Igual si los dientes Para que no choquen ¿No? Que no me haga roña Por aquí por la boca Ni la hombrera Está por ahí pastillando El cinturón Igual Pues solo el cinturón ¿No? Con elementos como sólidos Para que no colisionen Entre sí Y lo más importante Es que Todo esto Las subtools Tengan Un nombre Un nombre Que vas a tener que usar El mismo Para el modelo De baja Que lo veremos más adelante Ahora suena un poco raro todo Pero Digamos que tienes que ponerle un nombre Para que luego el de baja Coincida con Con el que estás haciendo Para que al proyectar Una contra la otra Salga todo bien Esto Aunque lo estoy explicando así un poco Luego lo vemos Luego lo vemos Más adelante Seguro En caso Que yo le pongo nombres Y importante Que ZBrush Como la primera subtool Te la guarda con el nombre de archivo Es importante Antes de salvar Renombrar Y pues a este le llamo Org Una vez tengas todos los nombres Exportar a FBX Que esto se hace también con un plugin Que está en ZPlugin FBXImportExport Yo aquí no suelo configurar mucho Simplemente pongo que esté Con las coordenadas de 3D Max Y ya está Y aquí nada Exporto Exportar Y exporto un FBX El FBX te guarda El polypaint O sea que guarda toda la información de color Para luego crear las máscaras de color Y todo eso Un OBJ por ejemplo No serviría ¿no? Un OBJ no sirve Pero por ejemplo Si hacemos goceta Con el plugin de goceta Para mandar todo a Blender Con un clic Pues sí que serviría Porque te conserva Te conserva el color ¿Vale? Vale Pues el formato FBX Que es un formato De Autodesk ¿no? Sí Sí Desgraciadamente Desgraciadamente Autodesk Desgraciadamente Sí Pero bueno Este es lo que ahora funciona Bueno Ahora hay un formato Que al parecer Se va a poner muy de moda Que es el GT TFLGT GLFT O algo así Cebus ¿Cómo se llama el formato este? Con la extensión que Que lo reconoce todo Pues GLSL O GLTF Además Es la empresa que lo está desarrollando Es Kronos ¿Puede ser? Sí Sí Que son los creadores De la librería OpenHale ¿Vale? OpenHale y Vulkan Y Vulkan Que no son Pequeños Son empresas muy tochas Lo conocías el formato Me imagino ¿No? No, no No me suena Ah pues GLF Espérate Confirma A lo mejor si lo veo escrito Digo ah va sí sí Pero ahora mismo Ni me suena GLTF GLTF ¿Tú lo conocías Alberto? Sí Pero es relativamente nuevo Pero es lo que se quiere imponer Bueno imponer no Lo que se quiere conseguir Que la industria sea como Como la base nueva Para videojuegos Y por ejemplo Substance Las nuevas versiones Te permite exportar la malla En GLTF Directamente Así que Cuando tú exportas Lo de Substance Exportas tanto la malla Como las texturas Y el material Todo en un solo archivo Ya todo embebido Y lo puedes Y en cuanto los motores Lo tengan ya integrado Lo aceptarán todo automático Sin tener que Importar texturas por un lado Crear el material por otro Y todo eso Creo que un real No sé si lo soporta ya O Un formato para dominarlos a todos ¿No? Sí Bueno es un poco de idea Como colada no funcionó Pues a ver si con este tira Pero tiene muy buena pinta Bueno pues ahí queda Siempre se aprende cosas Ahí queda ese inciso Hombre aprendemos todos Hasta los grandes maestros Como tú Y como otros que yo he escuchado Que están en la industria Top label Yo creo que siempre han dicho Que todos los días aprenden ¿Sabes? Hombre Todo lo que ya está Presente en Station Y flipas ahí Y dices joder Estamos para eso Para aprender todos los días Bueno pues voy a explicar ahora un poco Cómo hace la topología Como lo he dicho Puede salvar el formato FBX De hecho Yo recomiendo cargar ese formato En Blender Para que tenga la misma escala Que el que hagas tú de baja Por si te lo llevas en susto En Painter Si no te lo vais a ver Para Painter Puedes hacer un goceta Que no va a haber ningún problema Porque al final Todo lo controlas desde Blender Y ya está Entonces por ejemplo Estoy decimando la calavera esta Me he pasado de ahí ¿No? Vale Pues nada Abrimos Blender Y desde Z Hacemos un goceta Y ahora al activar El recibir archivos De goceta Vamos en el addon Te pones todos los botones Pues ya tenemos ¿Esto es un addon? ¿Eso que hay ahí? Para que la gente lo sepa Sí, esto es un addon Ajá ¿Y ese addon es de pago? ¿Es un addon? No, no Es gratuito Lo único que creo que Para encontrarlo Está en foro O algo así No es muy difícil ¿Qué es lo que realmente Hace? Para que la gente lo sepa Porque ahora mismo Lo que has hecho Es importar de ZBrush ¿Eso? ¿Vale? Pues hace un archivo temporal Del objeto Sí O sea Te salva del rollo Que es Salvar un OBJ O un FBX Y cargarlo en Blender Simplemente te hace Un archivo temporal Y te lo pega en Blender Y de hecho Si tú modificas algo En este archivo Y en vez de este botón Le das al otro Te devuelve las modificaciones Que hagas en Blender A ZBrush Y si hace falta Reproyecta la geometría Y tal Está muy bien Es que Antes sin esto Era Venga Salvar un OBJ Pues ya Dicho esto Dicho esto A ver si cuando terminemos Esto en el vídeo Podemos dejarle a los compañeros El enlace De Sí Muy bien Vale Bueno pues Venga Tengo aquí mi calavera El enlace Ya lo han puesto Lo ha puesto EfrenSG En el chat Para el que quiera Vale Formidable De todas formas Guárdalo Martín Si eres tan amable Y luego Lo dejamos Debajo En el diferido Ok Es todo tuyo La calavera Venga si Pues nada Muchas veces en Blender Si echamos Si echamos algo Poco decimado Nos va a tostar Bastante Blender Yo recomiendo Quitar el texture solid Y poner un backup Pero vamos Sobre todo quitar el texture solid Que no sé por qué Tuve está bastante Si tiene muchos polígonos Y nada Para hacer La topología en Blender Supongo que habrá mil métodos Yo voy a contar el mío Básicamente Nada Pues siempre Empiezo con un En este caso Que no es un objeto simétrico Pues Pues no hay tutia No hay simetría Tú lo haces artesanal ¿No? Siempre Así No te coges un addon Retopoflow He probado el Retopoflow ese Lo compré en su día Y tiene cosas que están bien Pero no sé No termino de O sea Tampoco lo he usado tanto Como para sentirme Que al final Al final tú te sientes más cómodo así ¿No? También porque a veces Falla un poquito y tal Y me da rabia Y es como Joder Y he perdido curro Y digo Pero bueno El día que funcione eso bien O que lo integran en Blender O algo Estaría genial Porque sí que Para verdad que Para topología Blender Funciona guay Es el que más me gusta de hecho Pero Claro Otras cosas Y dicen Joder Es que esto sí que está guay Que lo implementaran Pero bueno Siempre nos quedará al lado Lo que dejamos de pago Pues me da un poco de rabia Yo por ejemplo Eso en En las clases de Udemy No lo enseño Yo lo que sea de pago Lo comento y tal Normal Pero Que no me mola Que hayan que pagar por Sabes Como que lo aprendan así Y ya está Bueno En cualquier caso Yo empiezo con un planito Pongo el Hide and Wire Para verlo transparente Y Vamos a activar un momento Los Aquí las teclas Y nada Suelo poner el Shift, Taff El Snap Y lo ponemos a A caras A caras Que no a vértices Ni nada Porque va a snapear Contra la calavera Y si lo pones a vértices Normalmente tiene Mogollón de vértices Un objeto de alta Y el blender se vuelve muy loco Entonces a caras Funciona muy bien En cuanto En cuanto muevas un vértice Ahí con la G Te lo va a pegar Incluso Puedes añadir aquí Un modificador Que es el No lo voy a decir bien Porque no soy capaz El Swimwrap El innombrable Cambiarle el nombre En la 2.8 Por favor Si alguien me escucha Si, si, si Y nada El S El SK O le das a la E Y picas aquí En el objeto que quieres Esto lo configura rápido Por modo proyección Positivo y negativo Para que pille las hendiduras Y mostrarlo Entonces este lado Lo que te hace Es Te coge la topología De abajo Aparte de la que tú Hagas con el Snap Y puedes meterle Un pequeño offset Para sacar la geometría Hacia adelante Y poder ver Porque cuando está a cero Pues Si es un objeto Si Si es un objeto Muy muy de baja Lo más seguro Es que se te mete al polígono Dentro Y empiezas a no ver nada Entonces con esto Lo puedes hacer Un pequeño push Y lo sacas un poquito Incluso Siendo más heavy aún Si te vas al Al Modo object este Con el X-Ray Aquí ya siempre se va a ver Aunque estés detrás Y tal Pero bueno O sea Yo sé que estoy dando La chapa aquí Muy rápido Pero No, no te preocupes Simplemente para que veáis Un poco lo que es el proceso Y nada Pues ya vas a hacer Los strudes Y te vas colocando Ahí un poco La topología Esto depende también Del presupuesto Que tengáis Para los objetos En plan Pues no te pases De 500 polígonos Vale Pues En vez de ir Ahí al detalle Así Pues dices Vale, vale Que tengo 500 polis Vamos a hacer aquí Polígonos Un poquito más tochos Y Más margen Y luego hay que meter La detalle No hay problema ¿Te determinan en las empresas Cuántos polígonos Tiene que tener Aproximadamente Cada personaje O eso ya lo tenéis Vosotros en cuenta Ya lo sabéis Siempre hay presupuestos Siempre hay presupuestos Que luego siempre cambian Pero bueno Siempre es como Vale No os paséis De X polígonos Para el personaje principal Y de tantos Para los secundarios Y tal Y luego al final El desarrollo Como hay que optimizar Ah, por cierto ¿Te acuerdas Que te dije 7000? Pues mira Van a ser 1500 Y tú joder Entonces pues Lo optimizas Como puedas Hostia de 7000 a 1500 Es un ejemplo Muy exagerado Pero puede pasar Y que es el director de arte El que os Bueno Suele ser entre Pues el que lleve el motor ¿No? Entre el Jefe de programación O el que lleve el motor O el technical O Y el Y el jefe de 3D Se ponen de acuerdo Para Pues cada uno intenta tirar Para lo suyo ¿No? Pues los defectos Quieren más presupuesto Para sus efectos Los de texturas Para texturas Los de modelado Para Entonces hay una pelea De todos De Dame más Los de escenarios Como Pero es que El escenario importa Bueno Siempre hay peleas De presupuestos Pero bueno Ya se media ahí Y se hace lo mejor Para jugar Menos mal que os lleváis bien Si no Siempre sí Pero bueno Siempre son interesantes Las peleitas de Joder Me ha quitado O sea Por ejemplo En el Metroid 3DS Que es claro Creo que teníamos Para meter todo el juego De gráficos 3 megas O 4 megas Ese presupuesto Era horrible Porque te peleabas Por kilobytes Era como Me ha quitado 300k De escenario Joder A niveles Muy muy Loco Porque al final 3DS Es lo que es La magia Muy 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 Y nada Bueno pues Puedes ir haciendo Ahí retopología Incluso aquí Con la F Puedes hacer un fill Y con insert Como tenemos El skin wrap Veis que se va adaptando No hay que estar Así que verdad Que luego recomiendo Retocar un poco a mano Todos los polígonos Porque en la posición Original De estos objetos Si quitas el verlo No está ahí ¿No? Entonces sí que recomiendo Tocarlos un poco a mano Es como Apóyate con el skin wrap Pero Sí Odín Hay una pregunta Zap Dime Marc Esto Belich Se pregunta ¿Cuánto pesa Un vértice en memoria? ¿Depende del motor de juego? Ni idea No, dilo No te preocupes No te cortes No lo sé No, no La verdad es que no lo sé Depende del motor de juego No sabría que decirte ¿No? No lo sé La verdad no lo sé Depende ¿Puedo Aportar? Alberto Por supuesto Si estás aquí Claro Claro Tú eres uno de los compañeros Depende absolutamente De los datos Que lleve en ese momento Cada malla Es decir Por ejemplo Un vértice de por sí Obviamente Solo tiene los tres valores Del espacio Pero claro Si ese vértice Tiene pesado Para la animación Le tienes que añadir el pesado Si tiene vertex color El color Si por ejemplo Un vértice Tú ves que es solo un vértice Pero en ese vértice Pasa una V En realidad Ese vértice Son dos vértices Así que La malla en realidad No cuenta cada vértice Sino que depende De cómo esté la malla De los cortes Que tenga la malla Los famosos Zap O los Sims O el pesado Y demás Pero normalmente Es muy barato O sea A nivel de memoria El tema de las mallas Es casi el menor De tus problemas Siempre El problema siempre Son las texturas No sé por qué Memoria Tabaña de memoria Sí, sí que me acuerdo Que los personajes pesados Ocupaban un huevo más Con skin Y animación Y había que recortar Animación Para que pesaran menos De verdad En el chat N3PB3Z4R Que se ve Que se ve que entiende Algo del tema Con N3 Bastaba Martín Bueno Ha hecho un par De comentarios Y el último Dice que Depende más Del shader Aplicado al objeto Y el tamaño De textura Y efectos Por encima A todos los usuarios Del Gipsy Comentarles Sobre todo por ejemplo A los que ya habéis estado Por aquí Que simplemente Si queréis hacer la pregunta Vosotros mismos Pulsáis El icono Que tiene la mano O la R O pulsáis la tecla R Y directamente Cuando Cuando Alberto Neuser Os dé la palabra Para hacer la pregunta Pues la hacéis vosotros Directamente No tenéis que escribir Si no queréis Bueno Ahí vemos Odín Que ya está todo Ya está Si os habéis despistado Y ahí va Ha sido súper rápido O sea Estábamos aquí Yo me estaba tomando el agua Y digo ¿Ya lo ha hecho? Ya está Así que le cunde Así Y mapeado Todo Ya está Ya está Ya está Y proyectado Pues nada Básicamente Este es Parte del escenario Del juego Que hice Y Y bueno Ya veis que la topología De También que era un juego De Iba a salir para Vita Entonces no tenía que tener Muchos polígonos Y la topología De un asset Pues tampoco Requiere Como loops Y Sabes No es una topología Tan necesaria Una topología Como un personaje Ahora veremos Aquí No da Igual Pero da un poco más igual Y yo me pregunto Alberto Una cosa Veo que Sí que A efectos de topología Sí que respetas Los quads Pero luego en la industria De videojuego No importa Porque trabajas con Tris Bueno Ahí ya no No he dicho nada Aquí están los quads No hay ningún quad Aquí Sí La verdad que Sí que en personajes Intentas Tener pocos tris Para las cosas que se deforman Aunque no le metas Turbo No hay ningún Sí que intentas Tener todo Pero más que Más por nada Por animación Sí, sí Por el rig Vamos Para que Te funcione mejor Sí que hay ciertos sitios Que se pesan en duro Como la cabeza Que puedes optimizar ahí Polígonos Y quitar Y hacer triángulos No pasa nada Pero Para escenarios Pues La verdad que Pues tris Y ya está Mira Esto que acabas de hacer ahora Eso está pintado por ti a mano ¿Verdad? Sí Está pintado a mano Está guapísimo Me recuerda mucho al estilo De un compañero Que vi ayer Unas imágenes De un videojuego Retocado por él Y es una pasada Mola Pues Sí, este básicamente Hice una proyección en Blender Del modelo de alta Pues como el de la calavera Pero También hice este Y con la información Que saco del de alta Pues Te da margen Para poder pintar ¿Sabes? Ya ves donde caen Sombras Donde caen los ángulos Donde está lo de arriba O de abajo Bueno Ahora lo iremos viendo ¿Vale? Entonces ¿Qué más tengo por aquí? A ver Vale Si vamos a ver Un personaje Iba a hacer retopología del orco Pero No Pero más o menos La retopología del orco Ya hemos visto realmente Lo que hay que hacer Es una retopo convencional ¿No? Sí En la que tú mides en todo momento Me imagino que Los polígonos Que estás introduciendo Dentro de esa retopología Claro Entonces Bueno En la de un personaje He hecho un poco De este personaje ¿No? Y Este es el modelo De alta Traído de De Z Pues que El blender Optimiza así un poco La malla Para que sea rápido De mover Y básicamente Hago lo mismo Que con el otro objeto Creo un planito Le meto Screen wrap Screen wrap Simetría Y entonces creo que Tengo por aquí El modelo de baja Oye Luego dependerá mucho Del tema de las plataformas A las que vayan dirigidas Porque claro Para un móvil Tanta geometría ¿No? O no Como ya ha dicho el compañero La verdad es que Los polígonos A día de hoy No son el problema Que eran antes Casi todo mueve Bastantes polígonos Pero sí que es verdad Que para el tema En temas ya Con animaciones Cuanto más poli Más pesa Eso sí Y controlarlo Pero sí Para un juego de móvil Pues que también Los móviles de hoy en día Yo que sé Son ya ordenadores Móvil de la marca Te mueve ¿Sabes? O sea No estoy muy puesto En un juego de móvil Pero cada vez que veo Uno nuevo Y así Digo Ojo tío Esto es lo mejor O sea Esto es mejor Que una 3DS De larguísimo Y una Switch No sé No creo Pero no le andaba Muy lejos Tanto Pues un iPad Pro Sí que debe de estar Por encima de la Switch Sí Perfectamente puede estar Es un equipo Bastante Bastante potentes Claro Que es como Juego de móvil O sea Yo creo que ese término Ya es como Bueno Cuidado Porque joder Y al final Muchas cosas Apple para el tema De la VR Cuando han sacado Una demostración De lo que puede hacer Un iPad O su iPhone En VR O sea En realidad aumentada Creo que mostraron Una 4 millones de triángulos En una escena Con físicas ¿Vale? Que estaban Paqueadas y todo Pero vamos Que a nivel de polígonos Ahora mismo No hay ningún problema Claro Eso Los polígonos No son lo caro Pues ahí tenemos ya Tu escena Con la retopología De ese personaje Que sí que has cuidado Mucho El tema de los loops Y tal Que sí que Bueno Un poquito más También la ha hecho Un poco faz A que hay cosas Que se pueden tocar Bueno En cualquier caso Sí que Sí que es verdad Que el tema De topología De personajes Pues Cada uno Tiene No su estilo Su técnica Y luego En estudios Que se hace de una forma En otros Necesitan hacerlo de otra Si por ejemplo En Disney Meten muchos loops Aquí en el labio Porque como deforman Tanto las bocas Lo necesitan así Un poco por Por lo que te pidan ¿No? En plan Necesidades del guión Vamos Sí o para el rig Lo hacemos Eso es Necesidad del guión Entonces yo sí que recomiendo A ver que tengo por aquí Meterse muchas Ahora No carga muchas ¿No? Pero coger el Pinterest Una red Pinterest Y meterse ahí Vamos Referencias de topología A muerte Para ver Dónde están los poles Para ver Cómo van los loops Y todo eso Entonces bueno Coger Pinterest De hecho O sea Hay muchos Pinterest Pero en el mío Por ejemplo Tengo un mogollón De referencias No sé si lo tengo por aquí Creo que sí O sea Pinterest Pinterest todos los Pinterest todos los días Aunque Aunque ya lleves años Siempre voy a ir En Pinterest Hay que tener cuidado Porque es un peligro Sí Yo intento tener tableros Con Pues yo que sé Topología Anatomía Pues Pues todo lo que veo Que me va molando Topología Anatomía Pues voy añadiendo ¿No? Y tener tableros Además se pueden compartir Se pueden Entonces tenerlos ahí Siempre Siempre a mano Siempre que vayas a hacer algo Yo creo que nadie hace nada De cabeza Es muy difícil Siempre hay que tener Más de referencias Pues igual Que a mí me flipa El handpainted Pues yo que sé Environments y props De handpainted Pues todos los que veo Que me molan Para adentro Y Si me mandan a hacer algo Siempre intento buscar referencias En plan de Madera De no sé qué A ver cómo Lo hacen tal O he visto tal artista Que lo hace de esta forma Cómo mola A ver si me cuadra Con lo que yo hago O con lo que me están pidiendo Para aquellos que les pilla Un poco así Raro lo del handpainted Aunque Aunque yo te estoy medio engañando Para que hagas un taller De handpainted Bueno lo hacemos Lo hacemos Sí No ya te tengo engañado Entonces Qué bien Qué bien Qué bueno Además que estás haciendo un máster Ya lo veremos Con una máquina también Sí Sí Ahora estoy haciendo un máster Con un Kevin Griffin Que es de Blizzard Que es ultra handpainted Y con un grado de exigencia Que te mueres también O lleva esclavizados Per Dios No pero eso es lo suyo Joder O sea Yo doy cursos Pero también recibo cursos Porque Al final O sea Siempre hay alguien Mucho mejor que tú Entonces es como Quiero más ¿Sabes? Te vicio Qué pena sería no reciclarse ¿No bien? No claro Reciclarse siempre Y además en 3D Es como Pues lo que decía antes El compañero Ahora con Substant Painter Ya no texturizamos Como con el Photoshop Que era Un infierno ¿Sabes? Te podéis tener ahí capas Para hacer Venga voy a hacer El rotito Del metal Que no sé qué Los bordes Tres días Tres días no pero Que era un coñazo Era un coñazo Lo han simplificado Y O sea La parte técnica Muere un poco La parte aburrida Más bien Y es como Pues ya es más De pintar ¿No? Ya está Pero dan las capas En fin Bueno Pues eso La topología Del personaje Pues cargado De mil referencias Y practicar ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué más tengo por aquí Para enseñar? Ese sería un modelo Que te dan de baja Y que lo pasas Nos has enseñado Un escenario Nos has enseñado Un personaje Simplemente Es hacer un retopo Y seguir un poco Las directrices De Del estudio Que muchas veces Es siempre el estudio El que toma las decisiones O O marcan desde Arriba ¿A la hora de qué? No Que si os marcan Como tener Por el tema Como dices tú Que todo es por presupuesto ¿Sabes? Muchas veces Piensa la gente Que todas las decisiones Las que toma el estudio ¿Eh? O sea Presupuesto poligonal Lo pone el estudio Ah Perfecto Perfecto Sí, sí Y nada Eso bueno Ya veis que el skin wrap Busca ahí los polígonos Y se forma Del copón Pero bueno Y lo adapta a la malla Perfecto Y lo adapta como puede Nada pues eso Una vez tenemos El modelo con retopología Voy a cargar el orco Que lo tengo con retopología Una retopología Ultra cerda Que hice anoche corriendo Pero bueno Para vaquear Coño Es un orco Tiene que ser ultra cerda Si no no sería un orco A ver A mí me pasa que Siempre he trabajado En juegos muy low poly O sea Cuando no estaba Bueno En 360 No era low poly Pero Pero los juegos Que justo he trabajado No teníamos mucho Presupuesto poligonal Y la verdad es que Los nuevos personajes Con muchos polígonos Me cuesta O sea Me cuesta Porque es como Yo soy de quitar polis Y de pintar todo a mano Y ahora es como Mete muchos polis Todo redondito Y pintar ahí A texturas realistas A mí eso me choca un poco Pero bueno Cualquier caso Hay que adaptarse Aquí el orquete Que no he hecho Toda la retopología Como podéis ver Tengo el de alta cargado A ver si carga No se mueve el blender Ahí No, no se mueve el blender El de alta aquí cargado Y hice aquí una retopología Muy rápida Muy cerrada Vamos Sin más Entonces Lo que os comentaba antes De las piezas Que tengan el mismo nombre Como en blender Cuando tiene el mismo nombre Te lo renombra Pues te pone 001 Pues yo simplemente Lo que he hecho Es ponerle high De objeto de alta Para yo poder distinguir Entre el orco El orco de baja este Y el de alta Que está aquí High orco Claro Todo el proceso De uves Pues ya lo tengo hecho Tampoco vamos a hablar De eso Pero bueno Hecho el proceso de uves Entonces tengo Todo metido en esta uve Pero claro Tengo diferentes Piezas La hombrera por un lado Los dientes por otro El orco Y los ojos Con los nombres Que coinciden con el fbx Que hemos exportado antes Ya veréis para qué Entonces si queremos Hacer un bake en blender Pues nada No tiene mucho misterio Además como estás En un programa 3D Si hay cualquier problema De uves Coges Lo cambias Y ya está En cambio en painter Se lo tienes que dar Todo mascadito Y si hay un cambio En las uves Pues tienes que irte A blender O a max O donde lo hagas Tocar Exportar Etcétera A ese nivel Si que te gusta mucho blender Como trabaja con Si Al final Tener un programa Que te vale para todo Está muy bien Porque no sales de blender No tienes que prepararlo Para nada Si algo te falla Lo corriges En el propio blender Entonces Si mola Yo normalmente uso blender Para hacer bake De cosas más sencillas Porque Supongo que blender Tendrá algún gestor de bakes Que yo desconozco Porque tampoco lo he mirado mucho La verdad Pero cuando tienes que vaquear Muchos objetos a la vez Al final tiro de sustan Porque me parece más cómodo Pero seguramente hay algo para blender Que alguna de estos Que te lo haga guay No lo he mirado mucho Como casi todo lo que hago en casa Y en blender Es hand painted Pues tiro pocos bakes Y pinto Sobre todo Lo que hago es pintar en blender ¿En el curro de ¿Trabajas con blender? ¿O lo dejan trabajar con blender? ¿Haces algo con blender o no? Sí Todo lo que puedo Lo hago con blender Todo lo que puedo O sea que no te ponen objeción Y me consta Que me confirma el compañero Que en tequila Tampoco hay problema ¿No? No, no, no En tequila no Por lo menos Yo no he tenido problema Aunque sí que es cierto Que Que siempre Un poco se intenta Unificar el pipeline Pero Por ahora yo he visto Que casi todas las empresas En general Son muy abiertas Y en realidad Funciona muy bien Y además Como Le estás haciendo Casi Que tengan que pagar Menos licencias Claro Es que No te van a poner Nunca pegado En ese aspecto Casi ninguna Que yo estuve por ejemplo En Elite También es así Así que En general Yo creo que en España Se permite Bola Sí, la verdad que yo Cuando empecé con blender O sea Por aquellas estaba De Liz Artists En Freedom Factory Que ya no existe Y Contraté a varios chavales Y uno de ellos me dijo Oye yo trabajo en blender ¿Hay algún problema? Y yo decía Blender ¿Qué es eso? O sea yo era de Max A muerte toda la vida en Max Diez años usando Max Y Siempre cuento esta anécdota Pero Pero me hace gracia Porque todos nos reíamos Un poco El blender gratis Jaja Vaya mierda No sé qué Y luego Te ponías detrás suya A ver cómo ocurra Y decías Coño ¿Cómo estás haciendo eso tan rápido? A ver Es como Y eso Era como Flipé Y dije Hostias Espérate Esto Esto es poca broma Esto hay que tomárselo en serio Y Quitarme las tonterías de encima Enseñámelo Tal Que me mola mucho Además Para No tengo nada en contra de Autodesk Bueno sí Pero Es como que recuperé un poco la ilusión por modelar ¿Sabes? Porque en Max era como Otro año Igual no cambiaba nada O sea En cualquier caso Todo era peor Era como Tío No hay nadie detrás Era como No me molaba nada Y en Blender Era como que En la comunidad Cada versión Metía un montón de cosas Podías hacer todo Y entonces Me flipó Y eso que al principio Echaba pestas En plan de Joder En Max Me ha peado mucho mejor ¿Por qué no fue? Claro Porque el workflow de Blender Cambia completamente Lo que conoces Entonces Me volvía muy loco Pero bueno Yo he ido en todas las empresas Que he estado En Freedom User Blender En Virtual Toys Pregunté Ningún problema En Tequila Tuve una entrevista Justo antes de entrar en Mercury Y me dijeron Que Ah perfecto Blender Muy bien Y me dijeron Joder que bien Y en Mercury Me dijeron Eso gratis No pues venga Sin problema Y lo uso todo lo que me dejan Pero sí que es verdad Que para exportar El motor del juego Que tenemos Que es un motor propio Pues sí que usas Max Pero solo para exportar Lo que es todo el trabajo Pues al final También es verdad Que como se trabaja tanto En ZBrush Lo que haces en Blender Pues a lo mejor Te haces una malla base O rotopología O no hay tanto Demodelado puro y duro Entonces Da un poco igual Pero bueno Yo no tenía problemas Con el Blender Y la verdad Que estoy muy contento Yo creo que si hago Una entrevista en otro lado Si no me dejan usar Blender No quiero enterrar Radical No quiero tocar el Max Tengo que decir Que en Tequila A mí me permiten Hasta incluso Esculpir en Blender Todos Yo en realidad Hago todo en Blender Y no tengo Ni siquiera en mi equipo He instalado Ningún otro programa Salgo susto Tequila Apunto Apunto Bien Eso mola Si dices que al final Da igual Mientras no tengas que coger Un compañero tuyo El trabajo Y que no le valga O cualquier cosa así rara Yo creo que da un poco igual Sí, un poco lo que comentaba Lo que apuntaba Tu compañero Alberto Que mientras no rompas El flujo de trabajo Todo va bien Claro Con el Curro lo usamos varios Lo que pasa es que claro Es como Ay mira El de la secta De Blender Y yo Sí, sí, sí Voy con la camiseta Ahí de Blender Y Un poco sectario Pero también me mola Porque es como Coño Y ellos los de la secta De Autodesk Tío No están a gusto Nadie está a gusto Con el Max Todo el mundo Echa pestes de él Pero nadie Al final todos lo usan Y es como Si no te gusta Prueba esto ¿Sabes? Es como Es como que ya lo saben Y claro Cambiar de software A ver Yo sé que es Es jodido cambiar Yo me tiré Y tuve suerte De tener un compañero Que me ayudaba A hacer el cambio Y más Blender Que la transición Es jodida Porque te encuentras Con una interfaz Un poco Un poco diferente Claro Como donde están los botones Y luego es como Por día no pongan Hay botones Pero Pero no sé O sea Al final Dices Joder Esto funciona muy bien ¿Sabes? Y aunque Claro Yo los compañeros de al lado Cada vez que les casca al Max Y les crasea Pues risas Claro Es como ¡Qué troll! Y el tío A mí cuando me peta Blender Es como cuando se estrella un avión Es como es noticia Es como Y además lo digo Me ha petado Blender Y monta ahí una No puede ser Y es como Habrá pasado Seis veces en tres años ¿Sabes? Es como increíble Tú seis veces en tres años Y ellos en tres años Seis cientos Martín Martín tenías una pregunta ¿No? Y tengo una pregunta de Belich Dice Para la estadística Pasar de Max a Blender Aprenderlo Más o menos ¿Cuánto me tomó? A mí me tomó ¿Cuánto te tomó? A mí La adaptación no es rápida tampoco No es especialmente difícil Tengo alumnos que han cambiado De Max a Blender Y de Maya a Blender Y lo han hecho Relativamente rápido En mes, mes y medio Ya empezaban a moverse O sea Moverse fluidamente Sin que digas No me quiero Me quiero morir ¿Cómo se controla esto? O sea ya empezaban a pillar soltura Y al final Si sabes modelar Te da un poco igual Donde lo hagas ¿No? Pero Pero en cuanto le pillas un poco El chip Al cómo funciona Blender A ver Depende del ritmo Que si le metes más horas Pon menos tiempo Si no que se lo digan a Odín Que es el rey de los hotkeys Cuando veáis un curso suyo Vais a flipar Todos hotkeys Todo No hombre Yo tengo una pregunta Dime Digo que tengo una pregunta mía Para Odín Siempre oigo Comparar un software con otro Si este es mejor Y demás Para personas con un nivel Como el tuyo O incluso superior ¿El software realmente Te limita como artista? O sea ¿Tú conoces tanto El Blender En este caso O por ejemplo El 3 Studio Max En el caso anterior Como para decir Este software Lo domino tanto Que ya no puedo hacer nada más A nivel artístico Porque el software No da más de sí ¿Es así? ¿O realmente uno...? Yo creo que siempre Se puede llegar a más Independientemente del software Lo que sí noto en Blender Es que lo que antes Me moría en hacer cosas en Max Ahora voy mucho más rápido Y al final Aunque no lo haga mejor Si lo hago más rápido Y tengo tiempo para mejorar O sea En plan Tienes dos días para hacer esto Pues a lo mejor en Max Tardaba dos días En llegar hasta un nivel X Y en Blender Y en Blender Como voy más rápido Pues puedo darle un plus De calidad ¿No? Al final eso también También suma Entonces lo más importante En un software Es que te facilite el workflow O sea Realmente ¿No? Porque realmente Nunca llega a limitarte O sea No hay ningún software Tan malo Que como artista ¿No? Hombre Lo sabrá ¿Eh? Lo sabrá Muchos O sea Yo cojo el modo Y digo Pero no Supongo que todos A un nivel alto Si los controlas Puedes sacar partido de ellos Siempre habrá mejores y peores Pero Bueno al final Es donde tú estés cómodo ¿No? Bueno mientras No te salgamos Voy a tirar un bake Porque no es rápido precisamente Y vamos bien Como tirar el bake en Blender Bueno vamos a tirar Siempre ha habido mucha gente Que Yo antes de entrar A meterme con Blender Una de las frases Que oía mucho Por el día de hacer Era que Al final Llegabas a la conclusión De que El programa solo era una herramienta Y lo importante Es el artista que hay detrás Y un día dije Pues Me voy a tomar esa frase en serio Y me voy a meter con Blender Y me metí con Blender Y efectivamente Es simplemente una herramienta Bueno Claro Lo que pasa es que es una herramienta Que ves que hay alguien detrás Que responde ¿No? Es como Joder no estoy solo O sea Autodesk quién es Puedo ver auto Puedo hablar con ellos Y eso es lo que te iba a decir Ponte a hablar Ponte a hablar O explícale Que te gustaría Que O que te respondan A una A una modificación Que tú has visto Que es una Es una A ver si Una petición Que se repite A lo largo de toda la comunidad Y Y son muy suyos Macho Como es una empresa privada Oye Que somos Autodesk Que cómo vamos a hacer El caso a vosotros Nosotros tenemos un criterio Hacemos nuestra inversión Eso por ejemplo En Blender No ocurre No es de la misma forma ¿Vale? Escuchan un poquito más Al artista Eso es lo que yo quiero pensar Eso es Bueno Voy a contar esto rápidamente Estás vaqueando en este momento No, no Es que quiero explicarlo Antes de Ah, vale Perfecto Voy a quitar el matcap Porque matcap y textura A la vez No Así que no Activo el texture solid Pues si no Es como se torre ahí Y el texture solid Lo mata Lo que voy a hacer es Que no se vean los objetos De alta Que los tengo en esta capa La layer 2 Voy a quitarlos Vale Y Voy a coger El modelo de alta Del orco De la base del cuerpo High orc No hace falta que sea visible Simplemente con que Este renderizable En la cámara A ver High orc Y el de baja Que es el orc Con el shift Para sumar No le he dado Ahí Y que sea renderizable Objeto seleccionado Y shift Objeto activo El activo es el naranja Clarito Para proyectar El de alta Para indicarle Como proyectar El objeto de más detalle Al de menos detalle Entonces tengo que crear Una imagen nueva De la resolución Que queramos Para que me parda mucho Va a hacer la 1024 Aunque se va a ver Un poco pixelado Pero bueno Y Y que más Y nos tenemos que ir A La pestaña de breaks Estará Por aquí Bake Voy a poner aquí arriba Hacer esto más grande Para que no veáis Vale Básicamente Voy a hacer un bake En el blender render Se puede hacer en cycles Yo uso blender render Bueno No sé Como costumbre Supongo que En cycles Tienes alguna otra ventaja De algún mapa Que no puedes tirar En blender render Pero los típicos De ambient occlusion Normal tal Se pueden hacer En blender render Entonces Le indicas Que el seleccionado Contra el activo O sea El hike or Contra el activo Que es el naranja Clarito Y le dices Que tipo de mapa Quieres Pues Yo suelo tirar Uno de normal Que es más rápido Para ver si todo Está funcionando Pero bueno Vamos a tirar Un ambient occlusion Directamente Hay a casco porro A ver que pasa El padding O el marking Como lo llaman aquí Es los píxeles de más Que pone alrededor De las islas O sea Alrededor de estas islas Va a meter unos píxeles Extras Tú puedes decirle Cero O Veinte Para Si pilotáis Cuando una textura Se pinta en pantalla Si una textura Es de 1024 No No siempre se va a ver A 1024 Porque si el objeto Está lejos No tiene sentido Pintar la textura A 1024 Si el objeto En pantalla Ocupa 4 píxeles O 20 Entonces Hacen Mapping Y las texturas Se van haciendo pequeñitas De hecho Bueno En el curso Tengo todo esto Con Dioramas Y tal Una cosa muy rápida Es una pregunta Muy muy rápida Odín Al hilo con lo que Estás comentando Generalmente se utilizan Diferentes proxies Diferentes props Para diferentes resoluciones Tanto de textura Como de malla En los videojuegos Claro Puedes usar O sea que un personaje Tal vez tenga eso 5 o 6 resoluciones Con 5 o 6 Digamos que Los niveles de MinMap Tú calculas la textura Y ya te generan Los niveles de MinMap Cuando haces una textura En punto de DS Que es un poco El formato que se usa El ya te genera Los MinMaps ¿Vale? Tú no te tienes que preocupar Mucho de eso Simplemente tienes que preocupar Que el margen Que dejes De píxeles En el padding Sea suficientemente grande Porque claro Cuando haces la textura pequeña Pasas de 1024 512 256 Tal 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 Tienes los píxeles más grandes Con lo cual Si hay un objeto Cerca de otro Cortes En los sims Del modelo ¿Vale? Bueno eso es un poco Más técnico Pero Básicamente Dejar espacio Y Poner el margin Este Alto Como vamos a tirar Varias texturas No lo voy a poner Especialmente alto Y vamos a tirarlo así Tal cual A ver que pasa Bake Y a ver que hace Tratará un poquito Ahí sale la barra Y ahora se irá viendo Cómo va haciendo el bake De la textura De menos Yo las tiro Le has hecho un margin bajo ¿Verdad? En 4 Porque yo estaba fuera Es que se ha salido Un momentito Se me ha olvidado activar El normalizado Para empezar Que es para que la textura No se vea gris Vamos a tirar otra vez Y el margin es bajo Pero Normalmente no hay que tirarlo bajo Pero como voy a tirar Varias piezas Y en Blender Por lo menos yo como lo hago No se calculan Todos a la vez Yo lo tiro bajo Y luego ya le meto El margin en Photoshop O cualquier otro programa Pero bueno Si fuese una sola pieza Lo pondría más alto Y me ahorraba el paso Del Photoshop Entonces yo suelo tirar Eso Un normal O un ambient oclusión Con muy poca resolución Y muy poca calidad de render Como veis Tiene poquísima calidad de render Pero claro Que es una prueba Quiero que sea rápido No quiero poner calidad final Y decir Después de Me he equivocado Me he equivocado Claro Se va a ponerle Para verlo bien Los fallos Entonces bueno Lo que suelo comprobar es Pues que Que la distancia de proyección Las cosas que están cerca No me genera Ahí Coña Entonces bueno Pues yo veo que está Más o menos todo bien Y como estamos proyectando El orco Contra el orco El cuerpo Pues no La hombrera No incide De hecho Si quisiéramos que la hombrera Diez de sombra Ahí Tendríamos que activar El render de la hombrera Entonces podemos poner Esto nos puede interesar O no Porque por ejemplo Tú puedes tener un personaje Que tiene Que puedes cambiar Las piezas del cuerpo Y no te interesa Proyectar la sombra De la hombrera Porque si luego Pones otra cosa Lo has cagado Entonces Proyectas solo Pues El cuerpo Contra el cuerpo O a lo mejor Puedes poner un objeto Temporal Que no sea muy grande Para que te haga un poquito De sombra Como estás en el render Puedes hacerle Mil perrerías O sea De hecho Muchas veces Cuando tengo un personaje entero En el render lo que hago Le creo debajo de un suelo Para crearle una sombra De abajo a arriba De hecho Al suelo este La hago un extrude Y le pongo así Como una capsulita Para que haga una sombra Como de abajo a arriba Pero bueno Y lo único que hay que hacer Es que ese plano Venga activo En el caso de la sombrera Pues igual Si le activo El render de la sombrera Y vuelvo a seleccionar El horco de alta Contra el horco de baja Y ciro otra vez el render Pues vamos a ver Que ahora Va a tirar aquí La sombra de la sombrera Como veis En poca calidad Para hacer pruebas No No Trabajar en alta calidad Así a lo loco Es Aquí ya está La sombrera De la sombrera Entonces ahí la tendríamos Si es para una menoclusion Mola Puedes ir a molar Pero si es para un mapa De normales Pues mejor que no haya Nada de por medio Porque te va a hacer Te lo va a hacer mal Claro Te va a chocar La sombrera Contra el objeto de abajo Los objetos que están muy cerca Siempre dan problema Y por eso Hacíamos lo de separarlos O lo que os voy a explicar Ahora de los nombres Que se hacen sustan Que simplemente tú le dices Todo lo que se llame igual Baquéalo independientemente Entonces no tienes que estar Separando los objetos Que a mí eso me parece un poco rollo Es como ¿Qué es esto? Es separarlos Que luego no sé De dónde los he puesto Bueno Para mí me era más complicado Bueno En cualquier caso Siempre podemos ya subir La calidad del render Cuando vemos que está todo bien Si vemos que nos han quedado Manchas Aunque he tenido suerte Y no Parece que no Podemos tocar el bias De blender Yo lo subo Como hay que subirlo un poquito Con el shift pulsado Y lo puedes subir un poquito Y esto básicamente Es el rayo que lanzas Para tirar un Un bake ¿No? Se amplía un poco Y ese tipo de roñas Porque los objetos Están muy próximos Pues los Los corriges con eso Por si os pasa Vamos Y nada La calidad del render Aquí en mundo Si activamos el ambient occlusion Nos deja tocar El gutter Y subir los samples Por defecto Vienen a 5 Que es la calidad Está roñosa Yo suelo tirarlo a 10 A 12 No mucho más Porque ya empieza a tardar Bastante Y ya veréis Que ya da calidad De sobra Para que no lo haga A ver Vas a echar de menos El bake Y de Blenders De Eternal Cuando ya no está Ya yo espero Que el de Eevee El de Eevee mole No sé Va a ser el de Cycle El de Eevee es el de Cycle El de Eevee es el de Cycle Bueno Podrían hacer que el de Cycle Ya que cuando renderiza Se va viendo poco a poco Lo haga también Porque ahora Tiras en Cycle Y no ves la textura Hasta el final De hecho aquí En Blenders Render Lo vas viendo poco a poco Pero en Cycle No Es como Hostias Y si estoy fallando Y quiero cancelar Es como Claro ¿Qué pasa? Tengo que esperar Bueno pues la verdad Que la textura Tiene más calidad Lo que pasa es que Al ser de 1024 Pues se ve pixelada Pero aún Siempre puedes hacer Un mapa nuevo Y tirarlo a más calidad Da igual Si ahora quisiéramos Tirar la hombrera Pues nada Habría que quitar Las camaretas de todo Busca la hombrera Generalmente Lo que se suele utilizar Lo que soleis exportar En texturas Es el difuso Lo albedo ¿No? Que es el mapa principal El de relieve El de normales Ya no tiramos No Yo suelo tirar Si es para hacer Handpainted Con un Ahí muy justo Con un difuso Y poco más Inclusión Y a lo mejor Un normal Claro Pones normal map Y puedes tirar El tangencial ¿No? Que es el del objeto Individual O el de mundo O puedes cambiar A object space Y con este Puedes hacer algún truco De coger El canal verde De la textura Cuenta Cuenta algún truquillo De esos Si Pues típico Vamos a tirar uno De la hombrera Así rápidamente Hombrera Contra hombrera Vale Vamos a tirar Vamos a limpiar El render Porque Si estoy tirando Amino occlusion Y ahora tiramos otra cosa Pues se va a mezclar Y no queremos eso Si Si aquí tirara Seguira tirando Amino occlusion Para que lo veamos del todo Quitar el clear ¿Vale? Porque si no va a hacer Un barrido Va a eliminar la imagen Pero si quitamos el clear Va a mantener lo que tiene Entonces si no la he cagado Debería tirar El ambient Oclusión De la De la hombrera Y añadirlo ¿Veis? Bueno algo Si Ahí está Espera que está el de alta Por ahí Eso Y añadirlo Al que tenemos Entonces así Puedes ir sumando Poco a poco Todas las piezas Es un poco rollo Que seguramente Hay algo en Blender Para gestionar todo esto ¿Vale? Que sustan Como lo tienen ya Muy Muy masticado Lo tienen muy Muy preparado Para hacer todo este tipo de cosas Configuras una vez Click Y ya está Y aquí es un poco más tedioso Sin ningún addon Seguramente con un addon Se puede solucionar ¿Vale? Si queremos tirar Vamos a hacerlo con el orco Que va a molar más Que con la hombrera Yo creo El orco contra El orco de alta Camarita Y ahora con shift El orco de baja Clear para borrar Porque vamos a tirar uno De ambient occlusión De perdón De De Que le he dado Normals El orco de space Este no suele tardar mucho La verdad No es muy caro No Lo que le suele costar Es el ambient Porque Tiene que calcular Todos los objetos Tal Entonces Pues el de En este mapa De mundo De outer space Que puedes Puedes salvar Esto en photoshop Y Vamos a hacerlo Aquí Mimamente Espera Está abriendo photoshop En el otro lado Ya está Vale Puedes coger El Canal verde Que es el típico Que te da Cada canal Te da una información De donde viene la luz Y el verde Suele ser el de arriba Abajo Tú puedes coger Este canal Copiarlo Dices que el verde Es el que te da La información De la luz Sí De adelante Atrás Arrillo abajo Depende de que tipo de mapa De normal tengas Entonces lo puedes pegar aquí Y esto te vale Por ejemplo Vamos a hacer así Muy rápido ¿Y el azul? Has dicho Esto lo ves Mira Si tú coges el mapa De normales Este que hemos hecho Y ves todos los canales Pues ves el rojo Y ves al cambiar Como Sí, sí Cambia Como que cambia el punto de luz ¿No? Pues Para handpinter Muchas veces Coges el canal verde Y lo pegas ahí A ver Que tengo aquí Una Y lo pegas aquí Multiplicar Y le bajas la opacidad A ver También puedes tirar Lámina occlusion Y lo pones también Por encima y tal Y al final te sacas Como un color base Para poder pintar encima ¿No? A ver Es una técnica Es una técnica muy chula O sea Son truquines De handpinter Que bueno En el cursete Se ven Hay mil formas Hay gente que no usa esto Directamente pinta A mano Depende un poco El rollo que le quieras dar Porque en handpinter Claro Yo en el curso Enseño los dos tipos Que creo que hay Que es uno Que es como tradicional Que es totalmente Sin ningún tipo De modelo de alta Es que voy a pintar Puro y duro Me modelo un blender Me lo pinta un blender Que ahora os enseñaré Que ahora os enseñaré Algunos modelos handpinter Y otro más Proyectado Que es Cojo el modelo De alta Proyecto Y saco información de alta El ambient El truco este del normal Etcétera Lo que estamos haciendo ahora Sí Lo que estamos haciendo ahora Entonces bueno Te vas aquí a blender Vamos a verlo rápido Tampoco Entonces Creo que se recargo He equivocado Pues Esto ya está En locura Entonces tenemos ya Información de modelo de alta Si a esto le sumas El mapa de Amino Occlusion Y otros mil trucos El cavity Yo que sé Mil truquitos Que puedes sacar Tienes que pintar Mucho menos Que si tienes que pintártelo Toda mano Claro Claro El estilo es diferente O sea Te queda Es otro estilo Yo llamo Handpinter Proyectado O sea Se nota cuál es cuál O no Hay gente que la verdad Que lo deja casi como diciendo Joder Eso lo ha sacado de alta No no Se lo ha pintado Son como varios estilos Entonces por ejemplo En el Lost Sea El juego este que os he enseñado Que está haciendo las cosas De escenarios También hice personajes Entonces Los escenarios Los hice proyectados Handpinter Proyectados Este Que hemos visto de lava A ver Este es proyectado Ya que todo lo de ZBrush Y proyecté Y ya tenía una base Pero en cambio Los personajes no Porque Eran como de otro estilo Tenían que separarse Un poco del escenario Y Yo normalmente Hago handpinter Proyectado Y esculpo Cuando me cuesta más Que modelar Cuando digo Esto va a modelármelo Esta piedra Me muero Es como lo esculpo Si puedo modelarlo Modelo Pero normalmente Te lo escupes Para ahorrar tiempo Y tal Pero bueno Vale a ver En los personajes De los psique Me han dado permiso Para enseñarlos Pero bueno ¿Te han dado permiso? Sí hombre Yo pido permiso Alberto Odín Algunos compañeros En el chat Están comentando De que oyen a Odín Con una voz robotizada Han recargado Y Voy a recargarlo ¿Vale? Yo te oigo bien Y te veo bien Pero sería conveniente A lo mejor Que recargaras Odín A ver si se les arregla A ellos Yo lo escucho perfecto Odín Sí, sí Yo también Lo escuché bien Y lo estaba viendo bien Baja a la derecha Bien Bueno Voy a ver Si puedo compartir Yo en la ventana Y así lo ven Directamente Bueno Lo comento Más rápido Hay tres puntitos A la derecha Y ahí vienen Todas las opciones Hay una que Si lo tienes en inglés Pone Manage Quality Quality Y si lo tienes en español Pues pondrá algo así como Lo tengo en español Pero lo pone en inglés Vale Pues Manage Quality En alta definición Cámbialo a definición estándar Para que así El ancho de banda De lo que estés comunicando Pues mejor un poco Y Ahora Eso aguanta Sí, se ve igual Tengo 300 regas Debería aguantar Cagundo Telefón y ya El problema son los demás Es el servidor muchas veces El que No es límite Sí Hay dos servidores Gypsy Y se ve que El que Nos ha tocado hoy Es el que está Fallón O sea que Venga A ver Pues seguimos Odín Ahora sí que estamos en condiciones De seguir con Con la ponencia Estos son los modelos Que tú tienes en baja Venga Si estos Los hice hace 3 años Y eran modelos en baja Que hice para el juego este De los sí Entonces Bueno Pues Pues estos eran Modelados totalmente En En Blender Con concepto de un colega Además Que trabajaba allí conmigo Y La textura Totalmente Handpainted Has exprimido al máximo El tema de baja Y si Si no le dieras a la malla Yo pensaría que tienen más polígonos O sea que Yo creo que Siempre se puede exprimir más Hombre Joder Comenta que Los problemas de sonido Están resueltos O sea que Ah perfecto Perfecto Me alegro mucho Martín A que Da la sensación De que Tienen más malla Si Bueno Porque el handpaint Es muy agradecido Entonces Me contaba un poco Cuando controlas Y pintas Pintas lo que quieres En cada sitio Vamos Poner las sombras Y eso Y Claro aquí por ejemplo Mira Todo el tema este El sombreado este Claro Yo esto lo saco Del Ambient Occlusion Pero como no tengo Modelo de alta Lo saco del propio Ambient Occlusion Del de baja O sea puedes tirar Un bake Contra sí mismo El objeto de baja Entonces La información De cosas cercanas Te lo va a dar también No va a ser tan guay Como el de Un modelo de alta Pero para tener Una base de pintado Y no volverte loco Pintando Pues ahí lo tienes ¿Y cuántos polígonos Tiene por ejemplo Un personajillo de estos? No me acuerdo A ver Tiene 2700 Mucho más que Samus Y Si 2500 El presupuesto Era 2600 Creo Que más o menos Todos Todos Algunos Algunos Se pasan un poquito Más Pero bueno Luego pues Teníamos también Enemigos Y todo lo que son Las variaciones De color Que están por ahí A ver Eso es A los crios A los crios Les enseñan Estos muñequitos Y los vendes En cromos O en 3D Figuras 3D Y los vendes Todos Bueno Y nada Había que hacer Variaciones de colores Entonces Si tú sabes Que hay que hacer Variaciones de colores Pues ya te preparas Un poco El PSD O en Blender La verdad Lo pintaba Casi todo En Blender Y cierto Que en PSD Pues tocabas Niveles Ajustar un poco Los tonos Algún truquito Pero casi todo El pintado Era en Blender En 3D ¿No lo hacías En otro Programa? Como Substance No No Esto era con Verte Spine ¿No? O sea No Era en textura Mapeado Ah Mapeado Si claro Está todo mapeado Y pintaré En Blender Directamente Pero Pero sí Así que es verdad Que algún reto Que haces en foto Porque bueno No te queda otra Pero bueno El día que se pueda evitar Mejor Y nada Pues yo que sé Tienen algún truquín Porque yo que sé Los personajes son simétricos Pero te decían No pero que tengo un roto aquí Y aquí no Pues entonces yo que sé Pues tienes que coger La geometría Y el trozo justo donde rompe Separarlo En el UV Y pintar justo ese cachito Claro Todo este borde exterior Te tiene que coincidir Con la textura Claro Todo esto Tiene que coincidir Exactamente con esto Entonces Al pintar en 3D Es más fácil Porque como vas viendo Lo que pintas Pues guay Esto si lo tienes que hacer En Photoshop solo Para atinarte Quieres morir ahí Atinando Y bueno Tiene truquitos de esos Pero un poco más San Martín Al parecer ¿Alguna pregunta más? Sí Mía Odín En el Handpainting ¿Se utiliza siempre Solamente para Personajes tipo cartoon? ¿O hay gente Que hace con Handpainting Textura fotorrealista? Yo he visto Bueno Más que textura Con Artstation Hay cada chino Que hace handpainter Muy fuerte Muy serio O sea Luego lo busco Pero sí que he visto Personajes que hacen Handpainting Más realista Y no queda mal Pero claro Hay momentos Que el nivel de realismo No Pintado a mano No te queda ¿Sabes? O sea Pues todo lo que te pueda Queda en un concept De realista ¿No? O sea Al final Pones a alguien de concept Para hacer textura Handpainter Si más o menos Se sabe defender En programas Estos para pintar Te puede hacer algo Muy parecido A un concept Al final Es un poco eso Pero bueno Es que el estilo También se presta más A juegos Un poco más cartoon O yo que sé El profesor que tengo Ahora Que es el El tío El Kevin Griffin Este de Diablo Claro El Diablo Tiene cosas más Realistillas Pero no deja De ser estilizado No sé Da para lo que tú quieras En realidad Lo que pasa es que claro Si te quieres hacer Realista puro No merece la pena Porque seguramente Para realista puro No uses solo Un mapa de difuso Quieras tener El normal Que mole Utilizas Lo hagas en PBR Claro En handpainter No vas a tener eso Entonces Como estilo De cualquier forma Aunque hemos estado Hablando de la evolución De los móviles Al principio Para plataformas móviles No se suelen utilizar Tantos mapas de texturas Como para Para una plataforma Tipo PC De sobremesa O No sé PS4 Claro Haces más trampas Digamos Haces más ñapas Claro Bueno entonces Con lo que se Os he enseñado Antes del Orquete Este que estamos Viendo Creo que era este Si no lo queréis Hacer el bake En blender Viene sustance Viene sustance Venga vamos a ver sustance Damos el paso ya Que se ha convertido Casi en un estándar ¿No? Sustance En la industria Si porque el mari Está bien Pero Sustance Está muy guay También Y mucho más barato Joder Con el maximizado Esto Mag no pasa Me cago en todo A ver No me hace Ni caso Bueno en fin Ahí Bien Digamos Hemos exportado En ZBrush El modelo de alta Con los nombres Feten Que coinciden Justo con los De baja Que ya vimos Pues eso Org Siempre Fijo Ni sufijo De igual Pero tienen que tener El mismo nombre Como tú quieras Pero que se llamen Igual O sea Este modelo De alta En el FBX original Se llama Solder Y en la baja Se llama Solder Igual No sé si mayúsculas Y minúsculas Reconoce Pero por si acaso Todo igual Y nada En el Painter Prueba rápida De Vaqueo Sin más Archivo nuevo El PBR Que estéis usando Yo uso Este Normal Format DirectX Si El Metallic Roadless Es que Depende del motor Que tengas Vas a usar uno U otro Igual se puede cambiar La resolución De textura Que también se puede Cambiar más adelante Y lo único que te pide Es la malla de baja Pues el Low Org Esto si que da igual El nombre que tenga Lo voy a hacer en Painter Pero la verdad es que En designer Se vaquea No mejor Bueno si mejor Porque tiene como Muchas más opciones De vaqueo El Painter La verdad es que es como Simplificado Para gente que pinta Como un poco Ahí del Erdis Pero bueno Salvando las distancias La verdad es que En el designer Puedes vaquear Y configurar eso Hasta el infinito Y en el Painter Es como Toma Proyecta esto Los mapas No muchos Y ya está Lo justo para que tú pintes El designer Es el hermano mayor No solo crea sustancias Sino que hace más cosas Hace virgarías Si hace virgarías Igual que el caso Bueno si es para pintar Algo sencillo Si no tal Yo normalmente uso El designer para vaquear Pero aquí funciona Funciona casi igual Salvo que quieras Crear un mapa Que aquí no tengas Porque aquí No te deja No te deja hacer Todos los que tú quieras Solo los que él te dice Creo vamos A menos que Haber pedido lo contrario No Creo que Solo puedes tirar Los que vienen Vale Bueno esto ha cambiado Un poco Porque tengo La última versión Y puede ser que Si lo tenéis No esté en el mismo sitio Pero bueno Es buscar el El sitio donde está El bake Más Es darle Es que es súper sencillo Elegir el tamaño La textura Y aquí ya Eliges los mapas Que quieras Es esto lo que digo Que creo que aquí No te deja añadir más Y en designer Puedes hacer Mil muchos O sea No solo puedes meter más Sino que los puedes configurar Una cosa que Que suelo hacer es Lo que os contaba Antes del Ambient Occlusion Que a veces quieres La sombra de la hombrera Y otras no Si Pues a veces quieres Las dos cosas Porque Quieres la sombra De una cosa Pero en otro sitio No quieres esa sombra Entonces Aquí para hacer esto Solo te deja tirar Un mapa de Ambient Occlusion Pero en designer Puedes ponerle Siete Lo que quieras Entonces solo tirar Uno Que todo choque contra todo Para que haga sombras De todo Y otro limpio De solo piezas Contra Sus propias piezas Para que sea limpio Ese Ambient Como un Ambient Más puro Y luego Simplemente Con una máscara Mezclar Y quedarte con el que más Te mola Ya está Es como Me mola la sombra De aquí Y aquí hace un poco De mierda Porque están los objetos Muy cerrados Esto fuera Esto tal Lo retocas Eso es Bueno Como decía Aquí Elige los mapas Vamos a tirar Primero el de normal Para ver que está todo bien Igual que hacíamos un poco antes Y con este bien Mientras subir la calidad Y nada Aquí meterle la malla de alta High York Lo único que hay que decirle aquí Es Que en el match Esto es todos contra todos Pues le decimos que Use el nombre Y ya solo con esto Todo lo que Se llame igual Va a proyectarse entre sí Y no te va a chocar Entonces no hay que hacer explode Ni nada raro Claro Porque has puesto Has puesto el mismo nombre Sí Eso es Bake Y ahí a correr Y esperamos que se la da bien A la primera O no Tampoco pasaría nada ¿Veis? Súper rápido Ya veis lo que ha tardado esto Es que Además hace una cosa Muy buena Sustan Que desde hace unas cuantas versiones Te guarda en caché La malla de alta O sea En Blender cada vez que la hace a Bake Coge la malla de alta La mete en memoria Calcula Y eso hace que tarda un montón Y aquí en Sustan Hace ya tiempo que Que la tiene memoria Y cuando le pides un bake Te lo suelta Bastante más rápido que antes Porque no tiene que volver a meter todo Una cosa así Un poco mágica Porque también es que Claro El presupuesto que tiene esta gente En comparación Pues no hay color Pero bueno En cualquier caso Ahí tenemos A ver Se veía aquí El mapa Y Veremos el normal Pero veis Aquí ha hecho algo de roña No sé si se ve Hostia No tengo mis atajos aquí Eso negro Eso negro que se ve En la ranura ¿No? Y aquí también Hay algo Pues esto va a ser La distancia de proyección ¿No? Entonces Como el bias Que tenemos en Blender Aquí es exactamente igual Solo que tiene otro nombre Ya está Vamos a dar a Bake Y aquí en la distancia del rayo Aquí es un poco más Complejo Porque te deja tocar Las dos Las dos distancias Pero bueno Subes un poquito las dos O vas probando Y das a Bake Y a ver si con esto Ya se soluciona ¿Veis? Ahora lo ha hecho limpito Entonces ahí lo tendremos Y los problemas que había por aquí Pues también han desaparecido ¿Vale? Vale, una cosa que Que no se me olvida Antes de De ver esto Yo ahora mismo Solo tengo un material De designer ¿Por qué? Porque en Blender Solo tengo un material ¿Vale? O sea No tengo ningún material Y he metido uno por defecto O Bueno Aquí tengo el de orco Pero cuando los porté Yo no tenía ningún material En ninguna pieza Si aquí creamos uno Que se llame Orco Aquí uno Esto ya se puede llamar Como quieras Uno de hombrera Y uno de dientes Cuando lo lleve al designer Al painter, perdón En vez de salirme De full material Me salen Separado cada uno Y puedo trabajar Haciendo un isolado O sea Separando las piezas Y solo viendo esa pieza En concreto Odín Si eres tan amable Un segundito Y vuelvo No tardo nada Venga Es porque se ha parado Básicamente la Porque justo Vi a un montón De gente salir Y Ya estoy aquí De nuevo Bueno Seguimos Bueno Vale Si hacemos materiales En Blender O en Max Te van a salir aquí Y puedes trabajarlo El más individual Porque ahora mismo No puedo No ver la hombrera O sea Como no tengo más materiales La veo siempre Y si quiero pintar ahí debajo No puedo Porque está La hombrera en medio Entonces con materiales Esto se soluciona Lo que pasa es que cuando porté No me No me pispe Vale Simplemente eso Vale Hemos visto que se puede arreglar Ese tipo de errores De proyección Y ahora pues ya queremos Un poco más de De mapas Entonces vamos a La otra vez a Bake Y ahora queremos Todos Los queremos todos ¿Por qué queremos todos? Porque muchos de los materiales Inteligentes de Shustan Eh Tiran de estos mapas Para calcular máscaras ¿No? Entonces Cuanto más información Le des Mejor Cuanto más Virguerías puedes hacer Vamos a tirar todos Vamos a tirar la 4K Una cosa rápida Eso que Porque el de Material ID Es el de ID Para identificar Las diferentes texturas Sí El material de normales Es el de normales El de difuso Es el de difuso Pero ahí había cignes Habían curvas Había tales ¿O qué es en realidad? Pues Uno es como Los biseles de los bordes Otros son las cavidades Que hay entre los huecos De la malla Son diferentes Mapas Cada uno tiene su función Y Y los utilizas todos ¿No? Para hacer un Sí, hombre A ver No tienes por qué Pero normalmente Es eso Cuanto más información tengas Mejor Para que él Puede buscar Y crear máscaras mejores ¿No? Porque al final Mucho del trabajo De Painter La base Te la vas a hacer Con máscaras ¿No? De venga Calcúlame Bueno, ya lo podíamos ver Otro día En un curso así Más de Painter ¿No? Pero es como Venga, de todos los filos Sácame ahí Un brillito Ahí en esa zona De todas las cavidades Oscurécemelo un poco Porque Claro, si no tienes La información No puedes hacerlo Automático Entonces Mucho del trabajo De Painter Se basa en Hacerte una buena base Con materiales Y luego Para que el objeto No sea generado Ahí con máscaras Todo Ya te toca pintar Un poquito Pero que te ayuda Muchísimo Claro Porque tienes Una serie Una información Claro A ver En 4K Tengo No es Ni la mejor Topología Ni Ni el mejor Mapeado Pero bueno Para ver esto No mola Una preguntilla ¿Por qué Estás tirando Los mapas En 4K? ¿Por algún motivo En especial? No Para que mole más Ese es el motivo Pero salen mejor De calidad Y tal Claro Salen mejor De calidad En tu juego A qué resolución Se van a ver Porque muchos No están en 4K También pasa una cosa Si tiras el mapa En 4K Y Doomsampleas Bajas Reduces A 2K El anti-alias Que te va a hacer Ese mapa Va a ser mejor Que si lo tiras Directamente En 4K Aunque sí que es verdad Que creo que puedes Indicar el anti-alias Aquí directamente Creo que está por aquí Si me dejas Mirar El anti-alias Sí Que tiene Sí Ahí estaba Ahí Debajo del match Sí Ah sí La anti-alias A ver Pero es que va a hacer Lo mismo Si tú le pones Un por dos Te va a tirar el mapa Al doble Y te lo va a resamplear Para abajo O sea que Si tú lo tiras A 4K Yo haciendo pruebas He visto que Tardas un poquito menos Haciéndolo más grande Y luego tú escalándolo Pero Puede ser que Haya cambiado ya En cualquier caso Si tú pones 4K Y esto lo pones a 8 Te va a tirar un mapa De N1000 por N1000 Y va a tardar un huevo Así que No hay que pasarse Con el anti-alias También pasa otra cosa Para el La máscara de ID Esta Es mejor no tener anti-alias Para que la máscara Sea pura ¿Vale? Entonces Hemos tirado los mapas Y deberíamos tener Todos ya ¿No? Vale Es que estoy aquí En el 2080 Que entra todo muy justito Eso es lo que le falta Al BIC de Blender Tener todos esos pases Chulos Claro Porque yo que sé El curvatura en Blender ¿Cómo lo tiras? Pues con Cycle Con no sé qué Aunque Es verdad Que hace poco Salió El addon De Textools Sí De Textools Este para 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 Blender Y sí que tiene En Baking Tiene Cavidad No sé qué tal No lo he probado mucho Pero la verdad es que esto Lo usaban Max Hace un montón de años Y joder Lo he visto ahora Blender Y he dicho Joder que bien Y sí que tiene Como un pequeño gestor De Bakes Y tal Pero no lo conozco Lo suficiente Como para contarlo Pero sí que veo Que la intención No está guays Y el tío Que ha hecho eso Y lo tengo Así que puede ser Que por ahí Puedas solventar En Blender Ese tipo de cosas Claro Lo he dicho Tampoco puedes competir Contra Painter Que es un programa Específico Solo de Tal Que además Tiene un presupuesto De la hostia Pero Sí que puedes llegar A más o menos Lo mismo Con Blender Siendo gratis Es que al final En un estudio pequeño Si no tienes pirata Y que si es de legal Te puedes salvar El culo Lo que os decía Ya tenemos Todos los mapas Separados Que están aquí Bueno Mucho más grande No se ve Y ya con toda Esta información Pues sí que puedes Trabajar más La máscara De hecho vamos a Raffarle una A Cholón Para que veáis Ah importante Veis El mapa De colores Este A ver Que tal funciona Vamos a probarlo Vamos a meter Un material Así Sin pensándolo Es más material Hay que tener cuidado No volverse loco Con los materiales Preferidos De Susan Que muchas veces Como Ah ya está La piel hecha Ya la arrastro Ya está No está No está En realidad no está Está guay verla Ver cómo está hecho Y tocarlas Y tal Porque A ver Que sí que puede ser Que haya alguna muy guapa Pero Pero luego cambia mucho Claro A ver Skin Enfermiza esta No sé Vamos a echársela aquí Como no tengo materiales Se lo voy a aplicar a todo ¿Sabes lo que os decía antes? Si no hay materiales Si tuviese solo el orco Pues solo se aplicaría el orco Pero como tengo todo Pues ya te mete ahí La piel Que seguramente Esto lo abres Y tiene El Smart Materia Al final es una carpeta Con materiales Que están juntos Para que den X efectos ¿No? Entonces ya que sé Ya puedes cotidiar Esto funciona como un Photoshop Si no lo conocéis Es un Photoshop A la bestia Pero en bien Porque Funciona pues igual Con layer Con los modos de fusión Típicos de Photoshop Pero es que además Te deja trabajar Con Con todos los mapas A la vez ¿No? A ver Entonces O sea Podéis ver el Metallic El Normal El Albedo Que es el mapa difuso Pero sin información de luz Y Y aparte El material con todo mezclado Entonces La máscara Que os decía Que se da el coñazo Con lo del nombre Para igualar el nombre Y tal Pues sirve Para Esto A ver Dios Mis atajos No los tengo en casa Un segundo No sé ni mover la cama Leches ¿Has cambiado Has cambiado de equipo Din? ¿O qué? No Que En el Curro Tengo unos atajos Y en casa El Painter No lo uso mucho Y Es como que Es el paneo Si no Solo cambio el paneo Pero es como que No lo agarra bien No pasa nada Se arrastra ahí No sé Bueno En fin Da igual Vale La máscara Y desde color Que Por ejemplo Si no tuviéramos Los materiales O que los tuviéramos Si quisiéramos Separar De un mismo objeto Por ejemplo La hombrera Tenía la hombrera Los pinchos El cuero Los cuernos Todo en uno Pero si yo ahora Quiero separar Y la piel Ponérsela Solo el orco Teniendo o no Diferentes materiales Puedo meterle una máscara Típica máscara En blanco y negro Y puedo pintar ahí Y distinguir Como con fotos No pinches de la máscara Y es como Pues aquí va la piel Pero claro No vas a estar aquí Ahí Aquí no Cuidado que pinto En el cuerno Pues entonces tienes Vamos a eliminar La máscara Puedes añadir una máscara De color selección Entonces tú le das Y aquí abajo Te pilla automáticamente El mapa que hemos hecho De colores Y simplemente Vas a pick color Y aquí dices El orco Pues lo verde Ya está Máscara perfecto Qué chulo Claro Entonces A ver tú El orco Si que te lo sacas En otro material Pero en la hombrera Que sacas todo de golpe Porque Pues yo que sé A ver si hay algún cuero O algo Letter Venga Aquí no Pues quiero el cuero Con máscara de color En el cuero Entonces ya No me va a pintar El ID Mask Y esto tiene Lo tiene también Blender Algo parecido Sí Lo puedes O sea Lo puedes tirar Pero para usarlo O sea El material ID No tiene un material ID Como tal Así como Painter Yo creo que no Sí que es verdad Que con el addon este Te deja tirarlo Aquí en material ID Ah ese sí que lo tiene Claro Claro en Blender Si hay geometría Es que yo creo que no Si hay geometría Sí que puedes enmascarar Por geometría Pero lo otro No es geometría Es una máscara de color Entonces Es que al final Es una forma Es muy burro Así es como trabajáis ¿No? La producción siempre En videojuegos De esta forma Alberto No, no O sea Puede cambiar Un estudio está comentando Que él está O ha desarrollado Un addon En el que Utilizando el vertex color Enmascarar el material Algo parecido A lo que tú estás haciendo ahí Pero desde el verde Dile a Juan si puedo hablar Ah que guay Dile a Juan si puedo hablar Juan Juan Disculpa Cebus Un segundito Juan es un Es un Aparte de tener un estudio Es un desarrollador Odín Vale No sé si lo conoces Estoy por aquí Lo conoces a Juan ¿No? Cebus ¿Esto Odín? Sí, sí Sí De hecho Odín Tú trabajas con uno De mis mejores amigos Con Moisés Pérez Anda El Sese El Sese Buenas noches Juan Buenas noches Que estoy aquí currando Y estoy solo escuchando Que está súper interesante Todo lo que estás contando Odín Bueno, la lástima que la charla No es de Sustan Que puede tirar toda la noche Está muy bueno Bueno, tenemos que ver otra de Sustan ¿Sí Alberto? Joder Porque está genial Ya le tengo medio engañado Para hacer lo de Handpaint 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 Skinwrap Oye, pintura artesanal Chicos Es que de verdad Vamos a pasar al español Que me está volviendo loco del inglés Lo que estaba Lo que estaba comentando antes en el chat Es que en Blender Si puedes utilizar una máscara de color Lo estaba hablando con Cebus esta mañana Porque lo que yo he hecho Es un add-on Que Cebus ha hecho otra versión también Para utilizar Vertex Color Lo que pasa es que claro En Blender Tenemos una limitación De 7 canales de Vertex Color Entonces Si queremos hacer 32 canales Pues no podemos Ya Al final En realidad Simplemente es Coger una textura Y sacar Digamos que es hacer Una selección de color Lo que pasa es que es mucho más peñazo Que lo que está haciendo aquí Si te vas aquí al Color Correction Al Color Selection Perdón En Substance Lo puedes ver ahí abajo Que puedes ver Output Value Hardness Tolerance Todo esto al final Solo son valores de Hue, Saturation Y Contrast Y todo el tema Ah, por aquí No sé si se ve El color No, no está aquí Está solo aquí No, pero cuando lo das a seleccionar Ahí en esa ventanita Es que tú ahí tienes los colores Y al final Lo que tienes es un Output Value Un Hardness Para darle más o menos dureza Y eso al final Es trabajar un poco Con los colores Y al final Convertirlo en blanco y negro Y con eso Con eso obtienes la máscara Ahora Claro Ahora es muchísimo más coñazo O sea Aquí es completamente directo Y súper eficiente Y una cosilla Cebus pregunta Pregunta Bueno Más que una pregunta Es Para quien no lo sepa Yo tengo un addon Que hice para Blender Y una de las cualidades Que tiene Es automáticamente Meterle un color Por cada objeto Le mete un color En el Vertex Y está pensado O sea Es un color random Porque está pensado Para llevártelo a Substance Y entonces en Substance Con la pipeta Sí que puedes hacerlo Por Vertex Color En lugar de por materiales O por nombre Se lo mete por Vertex Vertex Color Disculpa ¿Es un addon de pago? Sí es de pago Pero son 10 eurillos Y se llama Game En Game Developers Espera Que me pongo nervioso ¿Te importaría dejar El enlace este? ¿Te importa? Te pregunto ¿Te importa que dejemos El enlace De este addon En el diferido? Ya que lo has comentado No, no Que me va a importar Mejor Vale El enlace El Blender Market ¿No? Blender Market Ahí lo tienes Sí Se llama Game Developer Tools O algo así Me parece que le puse Esperate Que te lo confirmo Estupendo Odín Entonces ahora En este momento Ahora ya estás Ya has pasado Ya tenemos prácticamente Localizado todas las texturas Ya está todo baqueado El modelo de baja Ya tiene toda la Tenemos la sensación De que estamos viendo Un modelo en alta Estamos Hemos hecho el truco Por completo ¿Vale? Y ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Desde Sustan ¿Hemos terminado ya? Exportar Exportar texturas Export texturas Y nada Aquí configurar Para qué motor Lo quieres Porque ya te vienen Unas presets De pues lo quiero En un real Pues lo quiero En CryEngine Cada uno tiene Su forma de trabajar El PBR Entonces Ya están preparados ¿No? Ah, que estamos trabajando En PBR en realidad Todos PBR O sea, son materiales Físicamente correctos ¿No? Sí Pero puedes romper La regla ¿No? O sea Aunque sea físicamente correcto Puedes darle un poco Rollo estilizado Sí, tú rompes la regla Con todo Hay que romper la regla Lo realista No me atrae mucho No te mola No me mola especialmente Pero bueno Está bien En cualquier caso Tú ya Eliges el motor O te configuras Las texturas Le dices El tamaño de textura El padding Que hemos visto antes Cuánto quieres Que tenga Que no tenga Que tenga más Exportar Y ya tienen las texturas Odín Para el juego Dime Una pregunta Y que estoy ahí Preguntando por el chat Y me ha dicho Martín Que pregunte directamente Que Sí, sí Quien tenga micro Levanta la mano No, estoy leyendo nada No me entero Vale, vale ¿Cómo lo configuras Para exportar Para el principal shader Para Cycles? ¿Cómo lo configurarías? ¿Para Cycles? He pillado Sería exportar Los passers No, no Si es la misma exportación Lo que pasa es que A la hora de exportar Tienes una serie De configuraciones Unas para Unity Otras para Unreal Otras tienes una para Corona Por ejemplo Sí Tienes varias Y la puesta es Puedes configurar O sea Puedes configurar Todo ¿Sabes? Entonces Es ver cómo funciona Yo decía Si sabías ya Qué combinación Sería la más adecuada Para Yo sé Como no soy amigo Del render Os paso un link De un canal De YouTube Que el otro día Pusieron un vídeo Lo comentamos con Alberto De un subfusil Y ahí explica Específicamente Cómo pasarlo A Cycles Lo que estás preguntando Ahora Juan Busco el enlace Del vídeo Y te lo pego Vamos a tirar una piedra Contra el tejado de Blender Cosa que no me gusta hacer Pero Sí que Tírala Que si la tiras Seguro que alguien lo arregla Sí No hombre No es que no se puede arreglar Simplemente que En Blender también tienes Un motor de render Más o menos guay Ah El E-Rai El E-Rai este Y te deja algo ¿Esto es parecido al Marmoset? Odin o No Es más parecido al Keyshot ¿No? El E-Rai Era como un Mental Ray Con GPU ¿No? Sí No tiene muchas opciones De configuración Pero bueno Se ve mal Sobre todo Lo bueno del E-Rai este Para tirar un render Es que ya está configurado El material Porque ya lo has tocado Un Painter O Es como no tienes que Como muchas veces Te lo llevas al Keyshot Un objeto Y es como Oye Tengo que tocar aquí Mis cosas Para que quede bien Y aquí es como Mira Si se ve bien En el real time Aquí se va a ver mejor O sea Es raro que se te vea Entonces bueno Es una ventaja Para tirar un render aquí Seguramente En Cycles Bien configurado Se hace caca encima de esto Pero Como yo Yo os confirmo Que el Cycles Se hace caca en esto Sí, sí Seguramente Es un Un Biaset Que nace A raíz de la necesidad De Mental Images De crear un Biaset Porque estaban Estaba ya Todo el tema De un Biaset Disparado Y de los Path Traders Pero el problema Con Irray Es que está Muy limitado Claro Para Substance Está genial Y para Eso también Es genial Son cosas limitadas Pero Cycles le da mil vueltas De cualquier modo Al Cycles te vale Para hacer una peli Y esto es como Para hacer el paso Para alguien como yo Que de render De cualquier modo De cualquier modo Compañeros Odin Odin pertenece a la industria De videojuegos De renders Lo justo ¿Verdad Odin? Se te pilla Te pilla muy lejos Y ni lo quieres Yo creo No es que no lo quieras Pero tendría que sacar tiempo Para venderlo No me importaría La verdad es que Últimamente Sí que Lo miro un poco más Por el curso este Que te dije Que estoy haciendo Y para proyectar Iluminación en la textura Y trucos de estos Pero por el curso Que estás haciendo Pero no realmente Porque lo necesites En tu trabajo En el día a día Como profesional No Pero yo que sé Siempre mola aprender Ahí cosas Todo suma Cuanto más sepa Mejor Mira que te pasan A cinemáticas ¿De qué? A cinemáticas Juanjea 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 Oye Yo Juanjea Cuando te entrevisté No te puse en un compromiso ¿Verdad amigo? A mí no A mí es muy difícil Ponerme en un compromiso Escucha No me tires de la lengua Una preguntilla Yo supongo que Para llevártelo a Cycles Basta con llevarte los pases Y enchufárselos al principio En su sitio Y ya está No es exactamente así Es que el Rowness Y el Rowness Specular Metallic Hay ligeras diferencias Entre cómo se interpreta En función del motor Y en función del shader Por eso por ejemplo Para el PBR Tienes un PBR Para Unity Y tienes un PBR Para Unreal Es lo mismo El que sigue Rowness Metallic Es lo mismo Pero hay ligeras diferencias En la exportación ¿Y no crees que ya Alguien se habrá configurado Eso perfecto para Cycles? Sí, sí Claro que sí Seguro Seguro De hecho Ya está hecho El vídeo que pasa Martín Por ejemplo El link que he puesto En el chat El video tutorial Le explica perfectamente Cómo hay que configurarlo Sí, sí, sí Sí, sí Pues le echaron Qué más al respecto Din Con respecto A la charla de hoy Que veo que está dando Mucho juego Porque estar tú aquí Ha despertado mucho interés Y Bueno No creo que sea por mí Pero Sí, sí Hombre Claro Por supuesto No lo dudes Una pregunta ¿Sabéis si en RightClick Se lee Suelen hacer caso A las peticiones de Blender? Tanto como hacer caso No lo sé Pero leerlas Sí que las leen Si las escuchan Es que llevo años Creando un tocho Que hay que documentarlo De Pues putadas que me encuentro yo A la hora de desarrollar en Blender Juegos Que digo Joder, esto Si lo tuviesen así Asá Esto No sé qué Entonces yo todo lo voy apuntando Y entonces El otro día preguntando al Pablo Vázquez este Me dijo Ah, pues existe esto Y lo puedes preguntar Y fue como ¿Cómo? Que puedo preguntarles directamente Entonces Para saber si Si por lo menos lo leen ¿No? Porque ya que voy a documentarlo Mira Escucha No creo que No creo que tenga ninguna polémica Pero mira Andrew Price Ya en su día hizo alguna propuesta Como la tuya Y la verdad es que sí que se oyó No, no Lo leen Lo que espero En Blender funciona muy bien eso Si tú No trabajas tú O sea Exacto Y yo seguimos que en la vida Ahí es muy complicado Que eso llegue a prosperar No, no Yo lo quiero documentar bien Con ejemplos con tal O sea Quiero currármelo Pero quiero saber Si voy a morir currándomelo Y luego van a decir No No, no Tienes dos opciones Una es el right click select Y otra Es developer.blender.org Esa también Que es la página oficial Donde ahí puedes meter mejoras Claro Y pasa lo mismo Si lo documentas bien Además como esa es la oficial de desarrollo Si tú lo documentas bien Te curras un buen documento Lo van a mirar Lo van a escuchar O sea Por lo menos lo van a ver Y te lo van a comentar Eso ya me da la vida Es como Aunque luego No vaya a ningún lado Pero es como lo han leído No, sí que va Sí que va a ir Sí que va a ir No te preocupes Que sí que va a ir Me vais a disculpar Que haga un corte Y me sale fatal Pero son las 12 y 5 minutos La charla es súper interesante Has abierto a alguien por ahí a Gallas Y ha dejado una puerta abierta A un ventanal Pero No da tiempo Tenemos que seguir Y tenemos otra Un taller Un taller que desarrollar Y además no es un taller Precisamente corto Y Odín Yo creo que se le han quedado Muchísimas cosas en el tintero Pero Odín ¿Aquí se pasa el tiempo rápido o lento? Va a ser rápido ¿Has estado a gusto? Por lo menos Sí, joder Yo he disfrutado como un niño Me imagino que el resto De los compañeros También no puedo hablar con ellos Pero por el interés Que se ha despertado Una maravilla Alberto Se puede repetir, ¿no? O sea A ver, escucha Yo ya lo he Raptado Él me ha dejado Su mujer ya no lo sé Está con el niño durmiendo Tenemos que engañar a las mujeres Ya sabes tú Que las engañamos Las engañamos con los encuentros Tú fíjate qué cosas Mañana me tocará Ikea O alguna Exacto Bueno, yo también tengo que hacer Truques con la mía O sea que No pasa nada A ver que te pille Que la cámara se me ha ido Odín He chapado He chapado No me chapes Que te voy a despedir Para decirte hasta luego Mira qué foto No me hagas eso ¿Qué pone ahí? Ah, vale, vale Oye, escucha Eso y La tengo sucia Es la que quería poner Y hemos hablado Mentos de sueldo Y cosas de estas en Mercury Que oye Que ha sido un placer Como han dicho en tequila En tequila En tequila Alberto Que podemos usar Hablando de ahí Alberto Alberto Y además tienes ahora Ya un conocido O sea que Ya tienes ahí también Una puerta abierta Que Muchísimas gracias Por haber participado Que me sabe fatal Cortar esto Porque me lo he pasado Súper bien La verdad es que he disfrutado Muchísimo La gente Ya has visto Que preguntas por todas partes A veces Incluso me sabía mal Pero es que la gente Tiene interés Incluso me consta Que hay preguntas Que se le han dado Respuestas desde el chat Porque no te querían interrumpir No me he enterado Del chat de nada No, no Ni tú ni yo Yo tampoco Yo sé que los compañeros Están gestionando el chat ¿Cuál le pasa? Por eso tenemos que estar Mirando a nosotros Que tengo ahí A dos máquinas Que quiero desde aquí Darles mi enhorabuena Sin ellos No podríamos hacer nada Esto es un equipo Gracias a Cebus Que está siempre ahí A San Martín Que yo le llamo Sau Como la peli Y bueno Pues están pendientes De los chat Comprar muchos juegos originales Hay que mantener La industria Exacto Yo le dije Ahí, ahí, ahí No te preocupes Que iré a tu casa A coger algunos Juegos Ahora que sé Que tienes una buena colección Y nada Que cuento contigo Ya que te has brindado ¿Qué es eso? El Rocket Quería que me ibas a enseñar El Rocket Que te lo había mandado Pablo Antes que a nadie Ya me iba a molestar Que te agradezco muchísimo Que estés ahí Que contamos contigo Para ese taller Que sabes que tú y yo Tenemos ahí pendiente Sí, cuando quiera Lo voy preparando A ver si Cuando termine sobre todo el curso Porque Tú tranquilo Lo vamos hablando Sé que vas de trabajo Hasta arriba Ahora con el curso Te tiene pilladísimo Porque es un curso Con un nivel de exigencia Como a ti te gusta Brutal Más los cursos que doy yo Que también Más los cursos que das tú Más las respuestas Vamos a contestar a los alumnos Y contestarles guay Que te entiendo ¿Pero te lo has pasado bien? Sí, sí ¿Vas a repetir? Lo que vais a cenar Que tengo un hambre Muchísimas gracias Un fuerte abrazo compañero Un abrazo Nos vemos Gracias por todo Ha sido un placer compañero Bueno pues Muy a pesar nuestro Dejamos a A Odín Fernández Una máquina Daba igual de qué compañía viniera Ya se ha visto Que es una persona Con muchísimo talento Con muchísimo bagaje Que da igual Lo que le preguntéis Tiene respuesta para todo Y bueno pues Que volverá A estar entre nosotros Para hacer un taller Lo que sea Lo que sea Es una Es un gran tipo Ha sido un gran tipo Con el que nos lo hemos pasado Francamente bien Alberto ¿Estás por ahí? Yo sé que ya son las 12 Ya Ya te Estarás Preparando para irte A dormir O lo que tengas que hacer No, sigo aquí Sigo aquí ¿Tú quieres añadir algo Compañero? No, nada Está muy bien Y la verdad Que me lo he pasado muy bien Escuchando a Odín Con respecto a lo que tú querías Proponernos Creo que se ha quedado Bastante completo El tema ¿No? Algún Algún añadido Que tú hubieras preparado O algo Porque Alberto Velázquez Como él ha dicho Es un Es un artista Que he tenido El gusto de conocer Con unos trabajos Estupendos Impecables Ayer por la noche Estábamos compartiendo Trabajos suyos Que no voy a decir Cuáles son Pero compartiendo Trabajos suyos Echándoles un vistazo Y la verdad Y la verdad Es que me quedé enamorado Si me gusta el estilo De Odín Pues de la misma forma Me gusta el estilo De Alberto Y no es por hacerle Una palmadita A la espalda Y hacer de palmero Sino que realmente Todos los compañeros Que estábamos Altas horas de la noche Echándole un vistazo A los trabajos Pues veíamos que superaba Con crecer las expectativas De algo que ya estaba publicado Así que Mi enhorabuena desde aquí Y si quieres aportar Algo que tuvieras preparado Lo hacemos Y si no Pues lo podemos posponer Para cualquier otro momento Alberto Yo pensaba hacer Desde un punto de vista Un poquillo más técnico Todo el tema del vaqueo Sobre todo el tema De lo que hablamos en su día De el espacio de tangentes Y las caches Y todo esto Así que Sería mejor en otro día Porque ¿Lo podemos si te parece Posponer para otro encuentro Y ya con más tiempo Lo vamos organizando? Sí, perfecto Pues nada Si es que Alberto En definitiva Yo a veces Cuando escucho a Alberto No sé si es un technical artist Y realmente me despista Porque sabes de todo Un poco ¿Vale? No sé si Si también le pega la programación Pero es una Es una maravilla Le pegué Le pegué Pero dejé que las migrañas Las tuvieran otros Hiciste bien Bueno, pues vamos a dar paso A ese taller Compañeros Los que estéis aquí Los que vais a hacer el taller Sabéis que es un taller Para saber exportar Una escena Desde Blender A dos motores Muy conocidos Unity Y Unreal Es un taller Que prácticamente son dos Porque son dos formas diferentes De exportar esa escena Dos formas diferentes De tratar Desde Blender Prácticamente todo De hecho Me imagino que habréis descargado Para aquellos que vayáis a hacer El taller Unity O Unreal O los dos a la vez Porque os apetezca hacerlo Y a su vez También habréis descargado Los archivos que están preparados Para exportar Que es un punto Blend Con sus respectivos añadidos Para que podáis seguir el taller Tanto desde el motor Unreal Como Unity Así que quiero Dar paso Que ya nos está esperando Ya altas horas de la noche Al final siempre se nos hace tarde A nuestro compañero Paqui Santibáñez Muy buenas Paqui Buenas, buenas ¿Cómo estamos? Pues disfrutando Y también esperando Que llegara este momento mágico A hacer el taller Contigo Paqui Santibáñez Es ingeniero electrónico Es docente Trabaja para una institución pública Corrígeme si me equivoco Paco Así es, así es Y bueno A su vez Pues también De alguna forma Eres generalista 3D Claro Sí Y bueno Nos va a hacer un taller Que lo vamos a ver Ya mismo Ya mismo Paqui Y vamos a hacer lo siguiente Si os parece oportuno A los usuarios que están aquí Cualquier pregunta que tengáis Vamos a introducir Ese primer taller De cómo exportar una escena De Blender a Unity Cuando termine Este tallercito Pequeño de 20 minutos Más o menos Dura eso, ¿no Paco? 28 minutos Dura el vídeo Vaya Solo han faltado los segundos Bueno 28 minutos Pues pasamos al apartado De preguntas y respuestas Y a continuación Lo encajamos Con Con el de Unreal Pues Si Compañeros Si me podéis Ya publicar Este taller El de Unity Pincha Pincha el vídeo De Unity Pinchamos el vídeo De Unity Perdón Sí Paco Cuéntanos Nada más quería mostrar Un poco del trabajo Que he hecho antes Pues un segundito Y te Porque así la gente también Estamos hablando contigo Pero no veo tu cámara ¿Está mi cara? Sí Ya te estoy viendo Sí Pues Yo te veo perfecto Ahora sí Paco Ahora ya podemos ponerte cara En el encuentro Ok Este Bueno Quería compartir Lo que es Algo de lo que En lo que he participado En este caso Es un Un Este personaje Que se hizo En low poly Para un videojuego Y este Este videojuego No llegó a salir No llegó a ser A la venta Ni nada Fue una prueba Pero al final de cuentas Ahora sí Los personajes Los elementos Se generaron Este personaje Es Slow poly ¿Era para Unity Este juego Para Unreal Se hizo en Unity Para Unity Se hizo en Blender Para Unity Y este Y bueno Tenemos así más o menos La malla Eh Yo tal vez Tenga errores No No digo que no Porque Pues al final de cuentas Eh No No era tan experto Y eso Tiene ya Como 6 años De que se Generó esto Y estaba yo comenzando En Blender Y tuve la Ahora sí La De la dicha De participar En En este videojuego Y bueno A final de cuentas La textura Yo no la hice La hizo Ahora sí Un ilustrador Pero bueno Me agradó Como Como se logró Generar Y llegar a una calidad Pues profesional Desde este punto ¿No? Y bueno Y el Y el video De este ¿De dónde están? Este es el video Más o menos De lo que es El El videojuego El videojuego Y se los voy a poner En Aquí en el Ah Estupendo Yo no Yo no conocía Esa faceta tuya De desarrollador De videojuegos Mis disculpas No exactamente Pero bueno Sí participé Ahí está Ahí está Lo que os voy a poner Que os voy a poner Te voy a poner Y sin ¡Gracias! 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 Pues estupendo Paco Si es un juego... ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí Si es un juego de... Si es un juego de centros comerciales Mi mujer te puedo decir Que hubiera llegado al ranking Yo que sé, un millón Hubiera sido de las ganadoras Le encantan los centros comerciales Yo creo que lo hubiera comprado ella Este juego, pero la primera Prácticamente lo modelaste tú todo O sea, el centro comercial Los personajes Todo lo que estamos viendo En todos los gráficos En 3D ¿Estaban hechos por ti? Así es Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué te llevó el desarrollo este año? ¿O meses? ¿O no sé? En tres meses Hicimos más o menos este trabajo ¿Y no dormías? Porque en tres meses Para todo esto Estamos hablando de Dedicarle 12, 13, 14 horas al día No tanto Pero sí Sí fue pesado Yo creo que nos hicimos Como tres meses y medio Porque al final de cuentas El contrato era tres meses Y logramos hacerlo En tres meses y medio La plaza que está ahí Por ejemplo Es una plaza muy sencilla Que a mí se me ocurrió Y la hice Y al final de cuentas La tuve que volver a hacer Porque Ahora sí El dueño Quiso hacer Con un modelo De un arquitecto Entonces tuve que volver a hacer Otro modelo de plaza Entonces se tuvieron que hacer Dos plazas Y se tuvieron que hacer Todos los personajes Pero bueno Este Entre comillas Fue Fue una buena experiencia ¿Y cuántos seréis en el equipo? ¿Qué haréis? ¿Un programador? Me imagino Sí Un programador Otro que se dedicaba A bases de datos Otro ilustrador Y yo como modelador Así Básicamente Y al final El proyecto Desafortunadamente No vio la calle Sí Pero eso fue más Por quien ponía el dinero O sea Que decidió Que no valía la pena Arriesgarse a un videojuego Es una pena Porque es un videojuego Muy atractivo Desde el punto de vista visual Que te engancha fácil Porque creo que La inercia del juego Te invita a que A que Empiezas a jugar Desde el principio Sin tener que plantearte Algo difícil ¿Vale? Para conocer la dinámica Y las reglas del juego Y estamos hablando De hace 6 o 7 años O sea que Se hubiera introducido Fenomenal Yo creo que En las plataformas móviles Tiene muchísima Tiene muchísima calidad La verdad es que Me estás hablando De hace 6 o 7 años Sí, así es Es un gran juego Pues Paco Enhorabuena Visto Visto esto Ya conocemos Una faceta Más tuya Y sabemos Que bueno Yo ya sé Que viniendo de ti Tenías capacidad suficiente Para hacer esto Y mucho más Y de hecho Bueno Pues lo vas a dejar Por sentado En uno de los talleres Que espero que hagas Muchísimos más De Unity Y de Unreal Para la comunidad Y en este caso Pues como tú me comentabas Es algo muy sencillo Pero que es fundamental Para que la gente Sepa cómo exportar Cualquier tipo de escena De Blender a Unity Que la gran mayoría Piensa que simplemente Es exportar el punto Blend Y fuera Y no es así Así es Bueno En algunos sí Y otros no Así que como tenemos todavía Casi horita Y 20 minutos Entre los dos talleres Más aparte de preguntas Y respuestas Que surjan a posteriori De los vídeos Que te harán Los compañeros Que están viendo El vídeo Vamos a proyectar Si te parece oportuno El vídeo De Unity ¿Vale? De Blender Exportar Una escena de Blender A Unity Vamos allá Vamos a echarle un vistazo Bien Estamos aquí En el vídeo En donde vamos a aprender Cómo importar Un objeto Un modelo En 3D Modelado en Blender A Unity Bien Pues comencemos Tenemos aquí En nuestra escena Un modelo Un modelo Generado en Blender Texturizado Si nos percatamos Tiene texturas Las paredes El piso La Viga La teja Los pilares Varios elementos Y está modelado Y está modelado De cierta manera Para poder generar Un recorrido virtual En este objeto Se modeló específicamente Para este taller Más o menos Más o menos Es la construcción La representación O la construcción De una Casa Antigua De modelo Antiguo De arquitectura Antigua La cual Las cuales Contenían Varias habitaciones Y en el centro De la casa Había un patio Y había un pasillo Alrededor del patio Un pasillo techado Y había columnas Que sostenían Este El techo De este pasillo Y al centro Podía haber una fuente O podía haber un jardín Entonces En este caso Se intentó representar Ese tipo de Arquitectura Que aquí en México Se conoce como Tipo colonial Muy bien Este Modelo 3D Que se generó Para El taller Contiene Distintos Objetos Un objeto Es el techo Otro objeto Son las Las columnas Otro objeto Son las paredes Aquí en el Outliner De Blender Vemos Que están Los objetos Podemos darle En vista Alámbrica Para poder ver Que objetos Tenemos Tenemos el objeto Fuente El objeto Paredes El objeto Pilar El objeto Piso Interior Etcétera Entonces Nuestro modelo 3D Consta De varios objetos Y cada uno Tiene su nombre Y también Cada uno Tiene su textura ¿Si? O sea La fuente Tiene una textura Las vigas Tienen otra textura El piso El piso De la banqueta Tiene una textura El piso Del patio Tiene otra textura El piso De los De los Interiores Tiene otra textura Y así Sucesivamente Bien Entonces Este objeto Se llama Este modelo 3D Se llama Hacienda Guion 2 Punto Blend Así se llama El archivo De Blender El cual Vamos a cargar En Unity Y bueno Hacemos una aclaración Hemos estado Mencionando Que se va Que vamos a aprender A exportar A un motor De videojuegos En el caso De Unity No es necesario Exportar Como tal Con que el modelo Sea correcto Las mallas Sean correctas Las texturas Estén correctas Es suficiente Para poder Incrustarlo O importarlo En Unity En si Unity Acepta El archivo Punto Blend Y reconoce Las mallas Reconoce Los nombres De las texturas Reconoce Varios elementos E incluso Materiales De Blender Los reconoce Unity Incrustando Directamente El archivo Punto Blend Muy bien Vamos a Unity Entonces Ya tenemos Nuestro archivo Listo Ya está guardado En su carpeta Correcta Entonces Nos vamos a Unity Y esta es la interfaz De Unity Antes de explicarles Más o menos Que hace Cada parte De la interfaz Vamos a Importar Un elemento Que necesitamos Para comprobar Que nuestro objeto Si Este Correcto Porque Nuestra meta Es Incrustar Un objeto En el motor De videojuegos Y poder Recorrer Ese objeto Y que esté Correctamente Sus texturas Correctamente Su escala Y correctamente Que tenga colisión Este objeto Que tenga colisiones Ok Esa es nuestra meta Ahora Para hacerlo Necesitamos Un elemento O un carácter Que se llama First Person O El carácter De primera persona Y para Importar Nos vamos a ir Al menú principal Y buscamos Assets Aquí buscamos Importar Paquete Import Package Y buscamos En Caracteres O Characters Le damos Click Y nos está Preparando La importación Y nos aparece Una ventana En la cual Podríamos Seleccionar O deseleccionar Algunos elementos Si quisiéramos Escoger Entre Todas estas Características Cual queremos Y cual no En este caso Vamos a importar Todas Y le damos En el botón Importar Mientras Hace esto Como es un poco Tardado Vamos a aprovechar El tiempo De explicar La interfaz De Unity Tenemos En primer lugar Lo que es El clásico Menú Los clásicos Menús En la cabecera Y abajo De esto Tenemos Unas herramientas Que es para Mover Rotar Escalar Al objeto Que esté En nuestra escena Al objeto Seleccionado Vamos a poder Hacerle Estos Movimientos Y acá Tenemos Unas combinaciones De estos mismos Movimientos Abajo De estas Herramientas Nos encontramos Con la ventana Jerarquía En la ventana Jerarquía Nos coloca El nombre De nuestra escena Y dentro De la escena Tenemos Dos elementos Nada más Lo que es La cámara Principal Lo que es La luz Direccional Y aquí Vemos Los iconos De estos dos Elementos Que tenemos Incluidos En nuestra escena Si yo le doy Click En este caso Que ya termino De importar Si doy click En main camera Vemos que selecciona La cámara Y si le doy click Sobre directional light Me selecciona La luz direccional Muy bien Dejo seleccionada La luz direccional Para ahorita Explicar Algo más Abajo De La jerarquía Nos encontramos Con dos pestañas Una de ellas Es La ventana De proyecto En la cual Tiene los assets Y aquí Se importó Nuestra carpeta Standard assets En donde viene Lo que es El carácter First person Y donde vamos A ocuparlo En un momento También Junto a La ventana De proyecto Tenemos La consola Que nos da Algunos mensajes De error Si es que O algunas Advertencias Sobre el programa Sobre el juego En este caso Tenemos ya Cubierto Estas dos ventanas Tenemos la ventana Principal Que es la ventana De nuestra escena Que es la ventana 3D Donde vamos a poder Añadir Los Los assets Los objetos Modelados Los personajes El terreno Las luces Las cas Cámaras Etcétera Vamos a poder Añadir aquí Todos los elementos Que necesitemos En nuestra escena También tenemos Una pestaña Que es la pestaña De juego O game Donde Vamos a ver Lo que ve La cámara De La De nuestra escena Y también tenemos El asset store Que es una ventana Que se va a conectar A internet Y podemos comprar Algunos objetos Algunos elementos En la tienda De unity Bien Aparte de esto También tenemos Acá arriba Lo que es El botón De play Pausa Y avanzar En este caso Vamos a ocupar Casi principalmente Nada más Este botón Porque este botón Es el que Inicia el juego Y también Este mismo botón Es el que detiene El juego De este lado Tenemos Dos pestañas La pestaña Servicios Y la pestaña Inspector En la pestaña Servicios No la vamos a ocupar Por el momento Y la ventana La pestaña Inspector Nos muestra Las características Y los elementos A configurar Del objeto seleccionado En este caso Está seleccionado La luz direccional Y aquí nos dice Cuál es su posición Su rotación Su escala Y nos muestra Una serie de parámetros Que podríamos cambiar O adaptar A nuestras necesidades Nos muestra El tipo De luz El color De la luz El modo Y otros Muchos parámetros Si seleccionáramos La cámara Cambiarían Estos parámetros Y ahora nos mostraría La posición Rotación Y escala De la cámara Muy bien Conociendo ya Lo que es Las ventanas principales De nuestra interfaz Vamos a Ahora A dar El siguiente paso Que en este caso Sería Vamos a importar Un terreno Para que Cuando nosotros Carguemos Nuestro modelo 3D No quede En el vacío No quede Como que estuviera Flotando Entonces vamos a Colocarlo Para que Quede dentro De Que quede Como en la superficie Donde vamos a Colocar nuestro objeto Bien Entonces nos vamos a GameObject Para importar Nuestro terreno Buscamos 3D Object O 3D Object En inglés Y buscamos Terreno O Terrain Le damos clic Y nos coloca El terreno Pero Tenemos una complicación Que el centro De nuestra escena Es más o menos Este punto Donde se encuentran Estos dos ejes Y vemos Que nuestro terreno Aquí llega La esquina Del terreno No llega Al centro Del terreno Y bueno Para Centrarlo En este caso Lo podríamos Centrar Desde El inspector Pero No sabemos Las dimensiones Del terreno Y Lo que hacemos En este caso Se puede hacer A ojo Le damos doble clic Sobre el terreno Y Con las flechas Podemos acomodar Que este eje Coincida con este Y que este eje Coincida con este Y con eso Logramos Que se centre En Nuestra vista A ojo Nuestro terreno Bueno Ya está nuestro terreno Listo Y ahora Lo que vamos a hacer Es irnos A la carpeta De los materiales Que hemos Compartido Y aquí tenemos Nuestro archivo De blender Que se llama Hacienda 2 Este archivo Es el que vamos A importar A Este Objeto A esta Escena Entonces Podemos arrastrarlo Y lo colocamos En esta área Se tarda un momento En lo que hace El cálculo En lo que importa Y en un momento Nos va a aparecer Aquí Lo que es La miniatura Del modelo Que nosotros Preparamos Muy bien Aquí aparte También tenemos La carpeta texturas Y la carpeta texturas También vamos a arrastrarla Y a colocarla En esta Zona Entonces le damos click La arrastramos La colocamos Y en un momento Nos va a aparecer Aquí ya la carpeta Y vamos a poder Comprobar Que dentro de la carpeta Están las texturas Que se ocuparon Para Hacer más realista Nuestro modelo En Blender Ya está la carpeta Le damos doble click Y comprobamos Que están las texturas Incluidas En esa carpeta Para tener Un mejor orden Vamos a generar Una carpeta Un folder En donde va a estar Donde Va a estar colocado El Modelo 3D Entonces Con click derecho Me sale este menú Me voy a Create Me voy a Folder Le doy click Y me aparece un folder El cual lo voy a llamar Objetos Doy enter Y voy a arrastrar Mi modelo 3D A la carpeta Objetos Habiendo hecho esto Si doy doble click Sobre La carpeta Objetos Veo que ya está Mi modelo 3D En su posición Y ya lo puedo Arrastrar Y colocar En el centro De mi terreno Ahora vemos Que ya En el inspector Ya me reconoce Las características Básicas De mi Modelo 3D Si yo quiero Centrar la vista En mi modelo 3D Le puedo dar Doble click Sobre Hacienda 2 Y me lo acerca Y me muestra El modelo Un poco más de cerca Si yo Con el scroll Del mouse Me acerco Veo que No están colocadas Las texturas No tiene materiales Este objeto Este modelo Entonces Que nos hace falta Ponerle los materiales Si le doy click Sobre El modelo Sobre Hacienda Guión 2 No en la ventana De jerarquía Sino en la ventana De proyecto En su carpeta De objetos En el inspector Me muestra Una información Y entre esa información Noto que está Seleccionada La carpeta materiales Bueno La pestaña materiales Y acá dentro Me menciona Que los materiales O que más bien Las texturas Piedra caliza Doquín Madera 4 No tienen asignado Ningún material Si Y esto sucede Porque Esta pestaña Nos dice Que está usando O está buscando usar Los materiales Incrustados O incluidos Y Yo no quiero Los materiales incluidos Porque estos materiales Yo los traigo Desde Blender Y los Tomé de otro lugar Entonces Quiero que use Los materiales Externos Le doy clic Para que use Materiales Externos Y le doy Aplicar En este momento Va a buscar Con los nombres Que Ya tiene listados Va a buscar Las texturas Correspondientes Y va a generar Una carpeta De materiales Y va a colocar Los materiales Donde le corresponden Según El archivo De Blender En este caso Ya lo hizo Si yo me acerco Con el scroll Ahora veo Que los objetos Ya tienen Material Su material Específico En cada lugar Muy bien Ahora Pareciera que ya está todo Pero Falta Ajustar Algo En los materiales Si le doy Doble clic Sobre la carpeta Materiales Y doble clic Sobre el material A docking Veo que aquí está En el inspector Me aparece Lo que es El La La textura Y acá me aparece Como el material Que traía Blender Al principio Veíamos que se veía gris Entonces Ese gris Unity Lo que hace Es combinar La textura Y Este Material Entonces Estos dos Estos dos elementos Los combina Y nos muestra La combinación En esta textura Entonces Si yo muevo esto Y lo pongo en blanco Veo la textura Original Pero en cambio Si yo lo muevo A otro lado Me hace una mezcla Y me Pone Otros colores Le suma los colores Que yo seleccione Se los suma A la textura Y me muestra Una textura Diferente Bien Para yo poder ver La textura Lo más original Posible Entonces yo debería De configurar Todos los materiales Que este color Sea blanco No lo voy a hacer Por el tiempo Que es corto Lo único que si voy a Corregir Aparte del lado King Voy a corregir El material De la teja Porque el material De la teja Si recuerdan Desde Blender Lo habíamos puesto El techo Lo habíamos puesto En rojo Y ese rojo Es muy intenso Entonces Si yo lo mando A blanco Ahora veo La textura Original Pero digo Bueno Tal vez La textura Original Está muy clara Podríamos ponerle Un poco De rojo Tal vez No tanto Pero si un poco Tal vez Con eso Me parece Más realista Le doy Aceptar Perdón Y con eso Ya tenemos Lo que es Las texturas Colocadas Correctamente Y configuradas Correctamente En nuestro Modelo 3D Ya nos falta Poco Vamos a comprobar Como se ve Como Si Una persona Si alguien Pudiera entrar Y recorrer Este ambiente Entonces Ahí es donde Vamos a ocupar A nuestro Nuestro First Person Nuestro Primera Persona Y entonces Si me voy a La carpeta De Assets Y busco En Standard Assets Le doy Doble clic Y le doy En Characters Doble clic Y busco En First Person Doble clic Y busco En Prefabs Doble clic Encuentro Con este Cubo azul Que se llama FPS Control Que significa First Person Control Y si arrastro Este First Person Y lo coloco Más o menos En donde yo calculo Que está El frente De mi De esta Casa Habitación Lo coloco Y veo Que Es Este Ese es el lugar Donde yo considero Que es correcto Lo subo un poco En el eje Y Para que no Este pegado Al piso Y no haya El riesgo De que atravese El piso Y caiga O por lo menos Eso sucedía En En el Unity De versiones Anteriores Y ya que Logre Poner esto Yo ya podría Darle play Y podría recorrer Pero Voy a Ajustar Un dato más Estamos ahorita En escena Si me voy A la pestaña De game Quiero Que Verifiquen Que Este seleccionado Este botón De maximize On play Si no está Seleccionado Si está en gris Solamente Vamos a ver La ejecución En este segmento De ventana Pero en cambio Si está En maximize Play Se va a ver En toda la pantalla Le damos en play Y Nos ejecuta Nuestro juego Muy bien Ya estamos Por probar Por primera vez Nuestra escena Nuestro juego Si yo muevo El mouse A la izquierda O hacia la derecha Es como si El personaje Estuviera girando La cabeza O girando El cuerpo Para ver En una dirección Diferente Y si yo O hacia Donde yo Me dirija El centro De mi vista Hacia allá Va a ir Dirigirse El personaje Si yo Plasto W Voy a avanzar Y si Plasto S Voy a regresar También Con la flecha De adelante Y con la flecha De atrás Hace lo mismo Ahí con la flecha Izquierda Y con la flecha Derecha Da pasos Laterales Ahora Me voy a acercar A mi Este A mi modelo Y voy a verificar Que Que estén las texturas Colocadas De la manera Más creíble Que se vean naturales Veo que el piso Se ve natural Que el lado Se ve natural Que es la banqueta Que la pared Se ve Más o menos natural Entonces Considero Que las texturas Están colocadas Correctamente Ahora me falta Verificar Que Tenga colisión Las paredes Si yo Avanzo Verifico Que no tienen Colisión Las paredes Y que puedo Atravesar Y eso es un error ¿Cómo corrijo Ese error? En primer lugar Me debo de salir De esta vista Y debo de regresar A mi Al entorno Y no veo el puntero Muevo el mouse Pero no veo el puntero ¿Cómo lo puedo ver? Si aplasto La tecla Escape Ahora veo el puntero Y le doy Click en Play Y me regresa A mi vista Del entorno Me voy a la Vista A la pestaña De la escena Y Me fijo En las características Del First Person Controller Le doy doble click Y me muestra Que el First Person Controller Tiene una cámara Tiene una bocina Y tiene una cápsula Una forma de cápsula Esta forma de cápsula Es nuestro Colisionador O su malla de colisión Entonces Si detecta un objeto Que tenga malla de colisión Estos dos objetos chocan Y envían un mensaje de colisión Al motor de videojuegos Pero en este caso En nuestro terreno En nuestro modelo 3D No tenemos ningún Objeto de colisión Entonces por eso Puede atravesarlo Con facilidad Y entonces Lo que hay que configurar Es nuestro modelo 3D Pero bueno Ya que estamos Viendo Nuestro First Person Vamos a corregir De una vez El ancho Del First Person Tiene un radio De punto 5 Vamos a reducirlo A punto 4 En este caso Puse doble punto Borro un punto Enter Y con eso Se hace más angosto El First Person Y con eso Ya puede caber En los huecos De las puertas Cosa que si lo dejamos En punto 5 Se iba a atorar En las puertas Por eso Corregimos Ese detalle Ahora En nuestro modelo 3D Que se llama Hacienda 2 Podemos dar doble clic Para verlo Un poco más Un poco más de cerca Tenemos varios elementos Y uno de ellos Es paredes Eso es El elemento Con el cual Tenemos Forzosamente Que detectar colisión O que hacer colisión Los otros Son opcionales Pero el principal Es paredes Entonces En paredes Yo la selecciono Y aquí en el inspector Me muestra Lo que es Sus características Y para yo Añadirle Un Colisionador Le debo de decir Añadir componente Me voy a físicas Y me voy a Mesh collider Entonces Busco Ponerle Una malla De colisión Le doy clic Y ya me lo coloca Y ya no debo De configurar Ninguno de los parámetros Porque ya viene Ya con este elemento Ya me La malla Está Correctamente Colocada Le doy play Y verifico Que Mi Personaje Ya no debería De poder atravesar Paredes Y en este momento Es cierto No puede atravesar Le doy shift Y doble U Y corre Y se estrella Porque ya no puede pasar Entonces Ahora Ya podríamos Entrar por la puerta Correcta Y hacer un recorrido De nuestra ECE Y puedo verificar Si entro Por las puertas Ya podría yo hacer Un recorrido virtual En mi ambiente Tal vez la velocidad Es muy rápida Podríamos reducírsela En el inspector En el first person Controller Pero Con esto Que acabamos de hacer Hemos logrado Ya El objetivo Principal De este De este video Que era Lograr Incrustar O importar Un objeto En un ambiente 3D Y poder Recorrerlo Poder verificar Que ya está Correcto Poder Tener las texturas Correctas Poder tener Las colisiones Correctas Y eso es Lo más importante En este video Lograr Esas características En cualquier videojuego Vamos a necesitar Importar modelos Y esta es la forma Más sencilla De importar Un modelo En Unity Muy bien Pues muchas gracias Por su atención Si alguien tiene alguna duda Sobre el tema De Unity Que pregunte Porque vamos a Pasar directamente Al Al de Unreal Todo muy claro Se pudo seguir En vivo O sea Pudieron Estar haciendo La práctica En vivo Yo me la apunto Para hacerla Con calma Porque como ya sabes Para mí Lo de Unity Y eso no Dice War Que sí Que sí se pudo Vale Perfecto Qué bueno Qué bueno Alguien más Alguna duda Algo que quisieran Este Preguntar Y decir Oye Aquí O esto Cómo sería mejor O X Dudas Pues parece que no O sea que Todo bien explicado Y el que lo haya seguido Pues parece que se Lo ha hecho hasta el final Sin ningún problema Si quieres Paco Pasamos al de Unreal Y si alguien Quiere comentar algo Sobre el de Unity Después pues que lo vaya escribiendo aquí Y al finalizar el Taller de Unreal Pues que Contestarás ambas preguntas De acuerdo Claro Este bueno Aquí Unreal Tarda un poco en cargar Espero que ya hayan abierto La aplicación De Epic Games Y Ya habiendo abierto La aplicación La idea es Que le den Iniciar El El Este Podríamos Podríamos ver tu pantalla Paco Si no te importa Si Si Que necesitas No Lo que estás hablando ahora mismo Ah Ok Es que Bueno No lo tengo Yo lo tengo abierto No te preocupes No te preocupes Bueno Estabas dando instrucciones Estabas diciendo Que lo que tienen que hacer es Ah Vale Aquí Aquí está la pantalla Principal De Epic Games Y le damos en iniciar Y ya sobre eso Va a abrir Va a tardar un ratito en abrir Y ya que abrió Ya vamos a poder Este Seleccionar El El proyecto Que ya existe Ahí en En la librería O en la biblioteca De De Unreal Vamos a abrir un proyecto Como de ejemplo Que se llama First Person Ahí en el video Y te lo vamos a Lo voy a aclarar Lo voy a puntualizar Pero Este La idea es que lleguen allí O sea que ahorita ya Se esté iniciando Porque si no Les Los va A agarrar el video Donde todavía no inicia No inicia Unreal Entonces los va a agarrar Atrasados Bueno Pues De cualquier modo Paco Si te parece oportuno Vamos a arrancar el video Si no Yo creo que Vamos a acabar Todos Con algo tan interesante Como esto Sería una pena Que Que alguien Acabara casi Desmayado de sueño No por mi Que yo me estoy tomando agua Y Estoy aquí encantado De la vida Siguiendo los Siguiendo los videos Pero Vamos a colocar el video Adelante Bien Bien Hola Ahora estamos Con el video Para Importar En Unreal Engine Desde Blender En este caso En Unreal Si necesitamos Preparar Las mallas De cierta manera Exportarlas De cierta manera Para que Unreal Las detecte Las reconozca Etc Entonces ¿Cuál es la situación? En primer lugar Unreal necesita Que Las mallas O la exportación De cada objeto Que se le vaya A Incluir Introducir En su ambiente Sea Con extensión FBX O sea Cada objeto Debe estar exportado En FBX En este caso Mi modelo 3D Consta de varios objetos Cada uno de ellos Tiene que estar exportado En FBX Ok Bien En este caso Tenemos una Complejidad Específica Y por eso Seleccioné Lo que es Este tipo de edificio Porque Nos Muestra Una dificultad Aparte De Que Unreal Necesite Los archivos Con una extensión En específico También Tiene una diferencia Con respecto a Unity Que Para que las mallas Hagan colisión No pueden tener Cualquier forma Deben tener Ciertas formas Y entre más simples Es mejor Entonces En este caso Yo le voy a dar Voy a mover La capa Voy a mover El techo A otra capa Y Aquí veo Les voy a mostrar Les voy a explicar Que es lo que Tenemos que hacer Para ir preparando Nuestro ambiente Para que se pueda Exportar correctamente Son varios pasos El primer lugar Voy a ponerlo En la vista 7 En Z En primer lugar Si yo Exporto Por ejemplo Lo que son Las Columnas Y les digo Que No perdón Las columnas Son estas Las columnas Y les digo Que todas Las columnas Son un objeto Son uno solo Porque en este caso Son uno solo O sea yo lo muevo Y se mueven como un solo objeto Les digo que son un objeto Y que tienen colisión Un real Los detecta Y si yo le digo Que un real Lo importe Con el colisionador Por defecto Que le coloque Un colisionador Por defecto Entonces Ellos me va a hacer Un Paralelepípedo Una figura Geométrica En donde Es como un cubo Pero adaptado A estas dimensiones Si Con este alto Con este ancho Con este largo De esta manera Va a quedar aquí Y entonces Cuando venga el personaje No va a poder Va a observar Lo que hay adentro Pero no va a poder Traspasar Porque hay un colisionador Entonces En este caso No hemos En Unity No hicimos Este Que las columnas Tuvieran colisión Y en este caso Tampoco Le vamos a poner colisión Porque deberíamos Entonces De preferencia Si queremos Que tengan colisión Debería de ser Un objeto Independiente Cada columna Y ponerles Un colisionador Independiente A cada columna Ok Y eso pues Nos lleva A que Sería más tiempo De ir Acomodando Las columnas En su lugar De la manera Correcta Para poder asegurarnos Que queden Bien Ok Eso es Con respecto A las columnas Las columnas Dicen Bueno No las vamos a poner Queremos las paredes Similar a lo que hicimos En el video anterior Si yo le selecciono Las paredes Ahora veo Que tengo Una figura Como en C Y si yo le digo Que todo esto Tenga colisión Unity Unity me va a convertir En un Paralelepípedo Todo este segmento Y el objeto El personaje No va a poder entrar Definitivamente Esto No es Viable Porque Lo hace Toda una colisión Entonces No es el método No es la forma Lo que Es necesario Hacer En este caso Es O Bueno Hay varios métodos De como solucionarlo Pero uno de ellos Que para mi Fue El más práctico Es Este segmento De malla Esta pared Separarla De todo El modelo Y ponerle Una colisión Simple Que tenga Un paralelepípedo Que lo encierre A él Nada más Entonces Con eso Ya tengo Un segmento Plano Que yo lo puedo Este Le puedo poner Un colisionador Simple Y con eso Tengo resuelto El problema Porque por este lado Nadie entra No deberían de entrar Ni de salir Entonces Toda una colisión Plana Y correcto Y De esa misma manera Esta pared Esta pared Esta pared Esta pared Esta pared Todas las paredes Exteriores Aunque tengan Ventanas Teniendo Separándolas Y poniéndolas Como un objeto Solo Tendríamos ya Listo Lo que es El colisionador Correcto Para que no pueda Entrar ni salir El personaje A través de esas áreas Eso Eso es lo más simple De todo Y ahora Lo que vendría A continuación Sería ahora Que pasaría Cuando la pared Si necesita Tener un hueco Y debe de pasar El personaje A través De ese hueco En este caso Las puertas Entonces Lo que Yo encontré Una de las soluciones Que yo encontré Es Recortar este segmento Igual que en el otro Pero Calcular Este segmento Como una Como una Malla Convexa Es más o menos El nombre Que lleva Este cálculo Para Delimitar Los elementos Específicamente A donde hay huecos Buscar la manera De que solamente Donde haya malla Coloque la colisión Y donde no haya malla No la coloque Entonces Vamos a empezar A hacer el proceso Este Y vamos a cambiar De archivo Este archivo Se llama Hacienda Obsoleto Punto Blen Y por esa situación Por eso le puse Obsoleto Porque este archivo No está Con las divisiones Listas En cambio El archivo Hacienda Este Que tiene Una Una letra U Y una letra E De un real Este Ese archivo Es el que ya tiene Estos elementos Ya ejecutados ¿Por qué? Porque La tarea De estar Dividiendo Y segmentando Y renombrando Este diosa Entonces Les voy a mostrar Como se hace Y vamos a saltarnos Al otro archivo Y desde el otro archivo Es donde vamos a exportar Para no perder Mucho tiempo En el video Entonces ¿Cuál sería el proceso? Como ya les mencioné Me voy al modo de edición De la malla de paredes Le doy A Para deseleccionar Le doy B Y selecciono Lo que es Mis No se pone en caras Las caras Que yo necesito Aquí hay un Una situación Que se podría corregir Si yo le pongo En En este En Vértices Yo podría corregir esto Este modelo Fue hecho Con un poco de Prisa Para este taller Entonces Tiene algunos errorcitos Como este Pero bueno La idea es Que sea funcional Y nos pueda Servir En este caso En especifico Ok Bueno Me alejo De nuevo voy a Aplastar la letra B A Para deseleccionar B Para seleccionar Y selecciono Todo esto Y nada más verifico Que no haya Caras Que no quiera yo Seleccionar Y con la herramienta C Selecciono Las caras Que no Que no necesito Que estén Seleccionadas Ahora si Estas caras Las vamos a Separar Con la letra P De Pepe Le damos Selección Y entonces Ya quedó Separada Esa cara Ahora Me resta Voy a separar Toda la cara Este lateral Entonces Oprimo B Selecciono Verifico Que acá No haya Caras De más Que si las hay Con la letra C Las Selecciono En este caso Voy a dejar El errorcito Este Así Para no estar No perder el tiempo En eso Y Le vamos a dar En P De Pepe Para separar Le damos B Para seleccionar La cara De La parte de atrás Me voy a verificar Me encuentro Que hay algunos Quito Los que no Deban de estar P Selección Ok Si se dan cuenta Es algo repetitivo Que Si Vieran Todo lo que hay Que hacer Tal vez Me dirían Hasta aquí La dejo Ya no quiero P Selección Listo Le damos B Selección P Selección Etcétera Ok Con eso Ya Separamos Lo que son Las caras Externas Para diferenciarlas Ahora Vamos a tener Que renombrar Cada cara Para saber Más o menos Quien es Que cual Para poder Separarlas Adecuadamente Y poder Encontrarlas Si las queremos Buscar Porque van a quedar Separadas En nuestro modelo Bien Eso Hay que renombrar Ahorita lo hacemos Les voy a mostrar Aquí nada más Unas cuantas caras Que posteriormente Se deberían de hacer Separamos Esta Lo mismo Corregimos Aquí Está listo P Selección Listo Y así Estas Estas que están De este lado Pueden ser Largas No hay ningún Problema Pero Estas Que son Que son Más complejas De calcular Porque van a necesitar Un cálculo especial Para poder Encontrar Donde están Las colisiones Y donde no Donde hay Maya Y donde no Estas no pueden ser Muy grandes Entonces En este caso Vamos a seleccionar Desde a este punto A la mitad Y el otro Segmento Va a ser Otra Malla Y al rato Van a ver Por qué Les menciono Esto Damos Z Y nada más Les voy a mostrar Dos o tres Selecciones más Y le Detenemos Y nos pasamos A renombrar Y de allí Nos pasamos Ya a lo que Es Este El otro Archivo Para ya Exportar A Blender A Unreal Bien Tenemos aquí Ya Nuestro Nuestra selección P Enter Con esta ya Tenemos Estas dos Selecciones Tenemos Estas Y estas Podríamos Hacer Algunos Detalles Algunas Cosas Una De ellas Es Que podríamos Solamente Generar Una Y que las Demás Fueran Copias De esa Porque en este Caso Son idénticas Todos Los elementos Son idénticos De este Tipo Y la otra Es Ponerle Nombres A todas Separarlas A todas Y Meterlas Tal cual Para que estén En el lugar Exacto En el cual Ahorita Se encuentra Eso Eso ya Depende De cada Quien En este Caso Esta Construcción Es muy Simple Muy Sencilla Que tiene Todos Los elementos Estos Idénticos En otros Proyectos O en la Mayoría De los Proyectos No Sucede Así Entonces Es Necesario Separarlas Y renombrarlas A cada Una De toda Nuestra Arquitectura Y créanme Que es Un poco Pesadito Esa tarea Pero bueno Este De allí Ya que tenemos Esto Lo que Continuaría O lo que Corresponde A continuación Es Renombrar Entonces Si yo selecciono A mi objeto Pues yo le puedo Poner Por nombre Le puedo Poner Pared Guión F De frontal Derecha En el caso De como lo estoy viendo Puede ser Frontal Derecha Frontal Derecha Y con eso No va a haber Otra pared Frontal Derecha Más que esta Entonces con esto Ya lo estoy Diferenciando De todas Las demás Pero me falta Eso sí Me falta Ponerle Algo más Porque esta Pared También está Un poco Al frente Y también Podríamos decir Que es frontal Derecha Entonces vamos A diferenciarlas Con que esta Se va a llamar Pared Exterior Frontal Derecha Y esta Se va a llamar Pared 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 Guión Interior Frontal Derecha Ok Entonces ya tenemos Pared 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 Y así Sucesivamente Tenemos que ir poniendo Un orden Y un nombre Adecuado Para saber Quien es cual De nuestros elementos Y no Después como tenemos Demasiados elementos Confundirnos Y no saber Donde quedo cual Otro de los puntos Que hay que preparar No se si se dan cuenta Pero cada vez que yo Selecciono El No me recuerdo Como se llama Este elemento El origen Está siempre En la coordenada Cero 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 Si Todos los elementos Que yo Ya modelé Tomé el cuidado De que su origen Estuviera al centro ¿Por qué? Por varias razones Pero la principal Es que De esta manera Cuando yo coloco El objeto Del modelo 3D Y si yo a todos Los objetos Les doy Que se coloquen En el Cero 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 Entonces Por defecto Ya se colocan En la manera correcta En la posición correcta Eso no es tan necesario En Unity Pero en cambio En Unreal Si es muy necesario Para Asegurarnos Que queden Orientados Y colocados Respecto a la misma posición Muy bien Ya que tenemos esto Nos vamos a Nos vamos a pasar Al Al que ya tiene Los nombres Al que ya tiene Todos los elementos Divididos Separados Incluso estas Estas Las separé Y las renombre Este Para que Ya de una vez No haya la duda De si hago una cosa O hago la otra Ya están listas Si se quieren ocupar Se ocupan Como están Ok Bien Entonces Nos vamos a Lo que es La carpeta De importación Y Estábamos en Hacienda obsoleto Este lo vamos a cerrar Y vamos a entrar En Hacienda Unreal Me dice que no Entonces En Hacienda Unreal Ya está Ya está Todo lo que Nos estaba Costando un poco De trabajo Ya está listo Ya están separadas Ya están renombradas Si yo le doy Click En cuestión A paredes Ya Le doy N Y veo Que está Paredes 019 En este caso A estas No les puse Un nombre En específico Les dejé El nombre Que me daba Por defecto A la hora De separarlas Pero en cambio A estas Si le puse Pared exterior Lateral Derecha Esta es Pared exterior Frontal Derecha Esta es Pared interior Frontal Derecha Esta es Pared lateral Derecha Frontal Y esta es Pared Lateral Derecha Trasera Esta es Pared Exterior Trasera Y esta es Pared Interior Trasera Izquierda Etc Pero bien Ya las paredes Ya tienen los nombres Correctos Acuérdense que Las paredes Son las que vamos a meter Colisión Por eso estamos Haciendo todo este Toda esta división Y todo este preparativo Y ya que tenemos esto Ya podríamos decir Sabes que Ya lo quiero exportar Ya quiero mandar Todo esto A Unreal Engine Pues para poder exportarlo En primer lugar Yo debo ya de tener A Unreal Engine Abierto Con un proyecto Este Ejecutándose Entonces Si me voy A Unreal Ya Ya le di Que iniciara Y ya estoy En Nuevo proyecto En este caso Voy a seleccionar First Person Y le voy a dar En lugar de Mi proyecto Le voy a poner Juego Ok Le voy a decir Crear proyecto Entonces En lo que Hace La creación Del proyecto Voy a tratar De avanzar En Blender Para Porque yo necesito Usar Un Addon Que me ayuda En este caso A exportar Específicamente Y por Elementos separados Y con los nombres Correctos Cada elemento De esta escena De este Modelo 3D Entonces Para yo Activar ese Addon Ese Addon Está En la carpeta Que se compartió Y nos vamos a User Preference O Control U Nos vamos En Addons Y en este caso Lo instalamos De la manera Correcta Y se llama Capsule Busca Capsule.zip Selecciono El capsule Y le doy a instalar En este caso Yo ya lo instalé Y entonces Yo lo debo De buscar Como capsule Y aquí me aparece Le doy En Activar la casilla Y con eso Ya tenemos El capsule Este Activado Ahora Vamos a esperar Un momento En lo que Los que Lo estén Ejecutando Al mismo tiempo Que nosotros Les de Para Que tengan Ya Su Este Su Addon Instalado Ok Aquí está Ya El Unreal Funcionando Y Yo no necesito Toda esta escena Todos estos Elementos Entonces lo que voy a hacer Es borrar Todos esos Elementos Entonces Selecciono El primero Aplasto Shift Selecciono El último Suprimir También estos Cubos Selecciono El primero Shift Selecciono El último Suprimir Y con eso Ya tengo Una escena Más limpia Nada más Aquí tengo Un nombre Una etiqueta Este Entonces La voy a eliminar Y de ahí Al parecer Ya tengo Todos estos Elementos Que están por aquí Son necesarios En mi escena Entonces Los Permito Cuando yo importe Voy a tratar De importar En La carpeta Geometría En la carpeta De mallas Aquí voy a agregar Las mallas De mi objeto De mi modelo 3D Ok Bien Ahora En Blender Ya que está instalado El addon Ahora vamos a Configurar Este addon ¿Cómo lo configuramos? Pues mira En Export Presets Me dice Le doy en la flechita La flecha blanca Y me aparece otro Que dice Save Presets Le doy click Y de aquí Tengo que escoger Forzosamente Unreal Engine 4 Standard Le doy click Y le doy en Adicionar El archivo Presets Adicionar Al archivo Presets Bien Con esto Ya lo estoy Adicionando Y En cuanto a La configuración Que debo darle aquí Me dice que El formato Que se va a exportar Es fbx Correcto Y acá En aplicar La escala Las opciones de escala Le vamos a dar Que sea Fbx All Entonces con eso Es lo Es lo que necesitamos Son los pasos Que necesitamos hacer Para que este plugin Bueno este addon Funcione correctamente Todo lo demás Se queda como está Y Minimizamos Y ya podemos Darle en salvar User settings Y cerramos Nuestra carpeta De El addon Ahora Aquí ya nos aparece El Elemento El capsule En este caso Ustedes no les debe aparecer De esta manera Porque Yo ya acabo Yo ya había agregado Los Los elementos Y aquí me los está Reconociendo Pero los voy a quitar Con la x Voy a eliminar Todos mis objetos Si se dan cuenta Son bastantes Ok La localización La voy a eliminar Ya estamos aquí Entonces Cuando yo selecciono Un objeto De estos Me aparece su nombre En este segmento Y Le debo De Configurar Varias cosas Una de ellas es Debo de habilitar Que Que esté habilitado Para exportar Le debo de decir Su localización Y le debo de decir Su Preset De exportación Que en este caso Va a ser un Real 4 Estándar Todas esas cosas Le debo de decir A cada uno De los elementos Entonces Comenzamos Con este Y le decimos Que Antes de Esto Antes de darle Vamos a Tener que poner Una localización En específico Tenemos que decirles A donde va A guardarse O a A donde va A llegar El archivo Exportado Entonces Le damos En En el signo De más Para poner Una nueva localización Nos vamos A El explorador Y buscamos En documentos En Unreal Projects Y buscamos En Juego Ese es el nombre Que yo le puse Entonces En juego Bueno En contenido Perdón En geometría Y en mallas Ok Aquí arriba nos dice Me fui a documentos Unreal Projects Juego Content Geometry Meshes Si Esa es la dirección En la cual yo lo voy a colocar Si no lo coloco en meshes Y lo pongo nada más en geometry O lo pongo en content No hay mucho problema O sea Está dentro De El proyecto Juego Mientras esté dentro Del proyecto Juego No hay ningún problema Después lo podemos mover Y colocar En alguna otra carpeta Pero lo interesante Es que ya Seleccionemos Y digamos Ah Ya estamos Exactamente En el lugar Donde necesitemos Que quede Seleccionamos eso Le damos a aceptar Y Nada más Para verificar Una cosa Que me dio un error Aquí me dice Que Que no esté Seleccionado El Relative Path Lo deseleccionamos Porque si no Nos da un error Ya estamos En el lugar correcto Le damos a aceptar Ahora si Eh Ya tenemos Entonces Seleccionado Uno de los objetos Hay que Tratar de ir en orden Vamos a ponerle La vista 7 Para poder ir en orden Le vamos a Ocultar Bueno Vamos a mover No sé M A otra capa El techo A otra capa El techo Ok Este Entonces Vamos a seleccionar Cada una de las De las Paredes Y las vamos a ir Ocultando Para verificar Que ya no está Ese elemento Dentro de nuestra Escena Voy a regresar El techo Porque no lo necesito De todos modos No me estorba No lo necesito En otro lado No me lo movió A ver si Bien Entonces Selecciono Este Segmento De pared Y lo voy a Mandar A Le voy a decir Que ya que tengo Una localización Que es el pad Y que le acabo De seleccionar Le voy a decir Que habilite Que se habilite Este elemento Para exportarlo Y que la localización Va a ser La 1 La única que tenemos Y que el preset Va a ser Unreal 4 standard Y con eso Ya está listo Para ser exportado Ya aquí aparece Y me dice Que está listo Ahora me voy Al siguiente La siguiente pared Y Perdón Tenemos aquí Habilitar Exportación Localización 1 Y el preset Unreal 4 standard Ok Al parecer Ahorita No nos está cambiando Esto En otros casos A veces no aparece O a veces se queda en blanco Y hay que Ya que terminamos Volver a darle A cada uno Hay que nada más Verificar Que no se nos vaya A desaparecer Y si es así Continuamos Con todos Vamos La siguiente A la trasera Habilitar La lateral Izquierda Habilitar La frontal Izquierda Habilitar Ok Ya tenemos Lo que son Nuestras Todos estos elementos Configurados Ahora Vamos a seleccionar Lo que son Las paredes Internas Habilito No este no Habilito Habilito No estoy queriendo Ocultar estos Que me están Estorbando Porque a veces Si aplasto H O alt H Me detiene La grabación Por eso Tengo que dar Varios clics Habilitar exportación Habilitar exportación Habilitar exportación Habilitar exportación Ok En este momento Ya tenemos Lo que son Las de alrededor Las externas Y las internas Ya están listas Que nos falta Solamente Estos segmentos Entonces No puedo seleccionar Varias Debo seleccionar Una por una Pero ya El hecho De que no Tenga yo Que darle En la localización Ni en el preset De nuevo Me está ahorrando Bastante tiempo Bien Ya nos faltan Menos Ya estamos En la recta Final Les digo Estas las estoy Exportando Para que se vea Que El trabajo No siempre Es muy sencillo Ahorita Están Son iguales Todas Podríamos decir Para que las exporto Pero la idea Es Que es raro Que sean iguales Todas Bien En este momento Ya acabamos Y si nos damos cuenta Aquí ya está Una lista Bastante amplia De todas Las piezas Que Se Le dieron Para Este A exportar Ok Entonces Ya tenemos Todas estas piezas Pero Que nos falta Pues nos falta Ya las paredes Ya están Esas son las que van a tener Colisión Pero también Tenemos que exportar El techo También tenemos Que exportar El piso También tenemos Que exportar Todos esos Elementos Extra También tenemos Que exportarlos Entonces Vamos a darle En Z Voy a seleccionar El techo Lo voy a A poner Para que esté Habilitado Para exportación Le doy H A ver si no me detiene La grabación Que después Si necesito Regresarlo Habilitar Exportación H Todo el piso Habilitar exportación H Lo que es La El patio central Habilitar exportación H La banqueta Habilitar exportación H La fuente Habilitar exportación H Los pilares Habilitar exportación H Las vigas Habilitar exportación H Me acerco un poco A las vigas Del exterior Habilitar exportación H Las vigas Habilitar exportación H Bien Ya no los puedo regresar A volver a verlos Completo Porque ya No puedo apostar La tecla alt Porque esta la puse Para detener la grabación Pero ahí está ya Todos los elementos Listos Para exportar Entonces Ya activamos Nuestro plugin Nuestro addon Y ya Lo configuramos Y esperemos Que no nos vaya a dar Un error Y entonces Lo que nos queda es Darle en exportar Nos salen una serie De números Que están variando Cuando le damos En exportar Y nos manda Todos estos Archivos 44 objetos Fueron exportados Con éxito Muy bien Me voy a un reel Y aquí veo Que ya están 44 cambios Contenidos Para importar Entonces le doy En importar Y lo primero que noto En la ventana De importación Es de que va A generar colisión No quiero Que me genere Colisión Automáticamente Entonces Se deselecciono Este elemento Y otra cosa Que quiero verificar Es que genere Los lightmap UVs Automáticamente Porque eso No lo hice En blender A causa De De que este De que lo puede hacer Un reel Y lo hace más eficaz Y más rápido Entonces Eso es bastante Interesante Al rato vamos a explicar Donde se Donde podemos ver Que ya están ahí Muy bien Entonces Ya que tenemos esto Le damos en importar Todo Bueno Antes también Tenemos que verificar Que dice Importar materiales Si Importar texturas Si Y todo lo demás Es por defecto Entonces Importar todo Me vuelve a preguntar Detecto que más o menos Está lo mismo Importar todo Me vuelve a preguntar Y así Voy a tener que darle A cada uno De los elementos Que estoy importando En algunos casos No es necesario Dar a todos Y en otros casos Al parecer Si lo pide Porque está importándolo Independientemente Porque nosotros Le mencionamos Que desde El addon Que le mandamos Desde blender Los manda Independiente A cada uno Entonces Nada más Son 44 No hay ningún problema Nada más 44 objetos 44 clicks 44 ventanitas Ahí nos da Alguna advertencia Una ventana De advertencia Todavía no aparece Pero ya está En el proceso De la importación Y continuamos Con ventanitas De importación Bien Continuamos Continuamos Otra más Y otra más Bien El reto O la meta Es llegar A un A que En nuestro escenario A nuestra escena De Unreal Nuestra escena Ya de juego Podamos ver El modelo Que nosotros Acabamos de exportar Completo Con texturas Y le podamos Configurar Las colisiones Adecuadamente Para que Pueda Moverse Un personaje First person O un personaje En tercera persona U otros personajes Que nos pueda servir Al final de cuentas Si queremos Hacer un juego O si queremos Hacer Alguna Aplicación Similar De este tipo Bien Cerramos esta ventana Y Aquí En la carpeta Donde le dijimos Que apareciera O donde le dijimos Que los exportara En la carpeta Contenido Geometría Meshes Aquí están Nuestros objetos Si Desde La primera Que es banqueta Hasta Vigas Y aparte También nos metió Aquí Materiales 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 Los podríamos sacar Los podríamos pasar A otra carpeta En este caso Ahorita No me estorban Pero Podríamos moverlos A otro lado O podríamos Aquí mismo Generar una carpeta Con botón derecho El nuevo folder Y le ponemos Material Y mandamos A estos dos Vamos a abrir Un poco más La ventana Y Les vamos a mandar Aquí Y me pregunta ¿Qué quieres hacer con él? Moverlos Aquí Y entonces Ya me los movió A ese lugar Este Podríamos También Este Este es del proyecto Pero vamos a pasarlo Para allá Mover aquí Creo que no le di Mover aquí Ok Bien Ahora Si yo Quiero Entonces Incrustar O insertar Mi objeto 3D En esta posición Pues yo Selecciono el primero Que es banqueta Aplasto la tecla Shif Selecciono el último Me selecciona Todos mis elementos Y los arrastro Y los suelto En mi escena Aquí veo De este lado De este lado Me aparecen Aquí ya lo Movi sin querer Bueno aquí ya me los puso Y están Insertados Entre otras Entre otras cosas Entre otras piezas Entre otros objetos Y elementos Yo los quiero Organizar Que queden dentro De la carpeta Cubos O cubes Entonces como hago eso Le doy Como ya están seleccionados Le doy botón derecho Mover to Y aquí me aparecen Las carpetas Y le doy en cubes Y ya me los mandó Todo dentro De la carpeta cubes Otra cosa que Voy a hacer Ya que están todos Seleccionados Es darle En la localización En la ventana De transform Vamos a Darle Cero Tabulador Cero Tabulador Cero Y con eso Ya me aseguro Que esté En el Cero 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 Mi objeto Veo que ahora El terreno Que habíamos colocado Al principio Está Un poco Pequeño Para lo que Necesitamos En este caso Se está moviendo No quiero que se mueva Quiero que se escale Y voy a hacerlo Un poco más grande Para que no haya peligro Que el personaje Caiga cuando salga Al exterior Bien Ya tenemos Nuestro objeto Incrustado Si se dieron cuenta Es Mucho más tardado Pero La idea es No perderle el miedo Al Unreal Y saber Como se hace Lo mismo Que hicimos En Unity Lo queremos hacer En Unreal Ok Ya tenemos aquí En nuestra carpeta Cubes Todas nuestras mallas Y ahora Que vamos a hacer Que nos falta Ya pasamos La parte más compleja Pero de todos modos Aquí viene Otra Otra parte Un poco densa Que es La de A las paredes Ponerles Su Colisionador Entonces vamos a irnos A las paredes externas Las paredes que dicen X Le damos doble clic Y nos abre una Segunda ventana La cual podemos arrastrar Esto lo podemos arrastrar Y lo vamos a arrastrar Y colocar aquí junto Para que nos Se nos amplifique Y nos sea más cómoda De ver Como esta es una pared exterior No tiene puertas ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos Que tenga una Geometría compleja De colisión Sino que con un Para el epípedo Que envuelva A este A esta forma Con eso es suficiente Entonces yo me voy aquí a Colisión Y le digo Añadir Box Simplified Colision Y en este momento Esto verde Que está aquí Es lo que yo necesito Mi caja de colisión Le doy en salvar Y ya tengo colisión En ese segmento De mi figura O sea ya está En donde va Este Que dice Pared exterior FD Donde va Ahí ya tengo colisión Le voy a dar De una vez En la pared exterior Frente Izquierda Que es la De junto La del otro lado Le doy doble clic Me aparece también Aquí ya Y le doy Lo mismo como es externa Le voy a colisión Añadir box Simplified collision Y le doy en salvar Ya puedo cerrar Estas Porque si no Se me empieza a llenar Todo de ventanas De ese tipo Acá dice Pared exterior Lateral derecha Doble clic Me abre de nuevo acá La subo Y le doy Lo mismo Collision Add box Simplified Collision Y como es externa No hay ningún problema Salvar Cerramos Ahorita que terminemos Las externas Vamos a dar un recorrido Por afuera Y vamos a verificar Que ya tengan Su colisionador Pared Externa Izquierda Y le damos Collision Le damos Add box Collision Salvar Bien Este Hasta aquí Ya nada más nos queda La trasera De las externas Pero hasta aquí Lo vamos a dejar Vamos a darle A la externa Trasera Collision Add box Collision Salvar Listo Esto es relativamente sencillo Aquí tenemos ahora Las que restan Son las que son internas Pared interna Frontal Frontal izquierda Frontal derecha Ok Vamos a Ya tenemos Un personaje De first person Incluido Nuestro ambiente Porque Nuestro Cuando nosotros Le dimos abrir Le dimos que nos abrieron First person Entonces ya traía Varios elementos Incluidos Y entre ellos Tiene el first person Character Entonces si yo le doy Play Me va a mostrar Ya A mi carácter Nomás que contiene Una pistola Igual con W Puede caminar El carácter Y en este caso Ya no puede pasar Porque ya tiene Configurado Su colisión Estas paredes Ok Bien Pero en cambio Si yo entro Y quiero Detenerme Entre estas paredes No puedo Porque esas Aún todavía No tienen su colisión Correcta Bien Sale Escape Y con eso salgo De la ejecución Del juego Ahora Nos vamos a ir A las que son Un poco más complejas Y para estas complejas Hay varios métodos Pero El que a mi se me hizo Más práctico Aunque tal vez No más rápido Es Que calcule Por Convex Por forma Convexa Calcule Donde hay Malla Y donde no hay Y que solamente Donde hay Malla Me haga Una malla De colisión Y eso Se hace Aquí el cálculo En este lado Nos dice Convex De compost Y me dice Que la precisión Está en punto 5 Lo vamos a poner En 1 Y en Máximo Número de vértices Le vamos a poner En 32 Y le vamos a dar En aplicar Y como Está en el máximo De los dos valores Se va a tardar Un poco más Porque tiene que hacer Un cálculo Para que todos Estos vértices Quepan en esa área Y que no Vaya Haber líneas Que tapen Las puertas En este caso Las ventanas No nos interesan Mucho Pero las puertas Si nos son Necesarias Otra forma De solucionar Esto sería Poner Cajas de colisión Intermedias En estos segmentos Yo le pongo Aquí una caja De colisión Y le pongo Una caja De colisión Acá Y otra caja De colisión Acá Con eso Resuelvo El mismo Problema Pero Debo de estar Colocando En mi escenario En mi escena Estas cajas Y si me quedan Bien Y si no me quedan Y si angostas Y más gordas Con esto Yo soluciono El problema Aunque algunas Personas Me han dicho Que este no es El mejor método Que ocupa Muchos recursos Otras personas Me han dicho Que no hay Ningún problema Que lo ocupe Porque no son Demasiadas caras Ni muchos cálculos Que hay que hacer Porque es una forma Relativamente simple Este Entonces Aunque hay puntos Encontrados Pero este es un método Que a mi me funcionó Y por eso Les estoy compartiendo Esta experiencia Ya que está aquí Esto le doy Salvar Me voy A Mi escena Estoy ahorita Poniendo Lo que es La pared Interior Frontal Derecha Le voy a dar Pues la frontal Izquierda Pongo otra vez La precisión En 1 El máximo número De vértices En 32 Aplicar Y este proceso Ya empieza a ser repetitivo Y como es un poco Tardado Pues entonces Tenemos que esperar A que lo haga Antes de hacer Una tarea más En este caso Quiero hacer Tal vez Otro más O otros dos más Para Que se note Cuál es el Cuál es el Este El proceso Y no quiero terminar Todos Porque por el tiempo Si no No nos va a dar Tiempo De 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 que esto sea Corto Si no va a hacerse Demasiado largo El proceso Y es un proceso Repetitivo Ya que lo hizo Le damos a salvar Nos vamos acá Y le decimos Ya hicimos Las dos del frente Internas Y nos queda Esta pared Interior Lateral Derecha Frontal Que está junto A la Frontal derecha Y estas son Más tardadas Le voy a dar Doble clic Como son Un poco más largas Pareciera que no Son muy diferentes Pero como son Más largas Necesitan Más tiempo De cálculo Entonces Esto se tarda Más o menos Como 3 minutos Y medio O 2 minutos Y medio Algo así En hacer Todo el proceso Con esto Quiero aprovechar A Más o menos Adelantar Los pasos Que faltan Lo que falta Ahorita Ya nada más Es Hacer un recorrido Simple De estas De esta Esta pequeña escena Con estas Formas De colisión Y comprobar Que mi First Person Cabe por la puerta Puede pasar Y ya que hayamos Hecho eso Vamos a Irnos a poner Los materiales En Los elementos Porque tenemos Que generar Un material Aquí en Unreal Tenemos que Generar El material Con la textura Y vamos a hacer Una conexión A algún tipo De Como los nodos De Cycles Más o menos Así se configuran Los materiales Entonces Y ya teniendo Eso Ya podríamos Hacer un Pequeño recorrido Similar Al que se hizo En Unity Y con eso Tenemos Listo Ya casi Nuestro Nuestro Ambiente No lo dejamos Listo al 100% Por el tiempo O sea Nuestra idea Ahorita es O mi propuesta Es tardarme Otros 10 minutos O 15 minutos Para terminar Esto que les acabo De mencionar Y con eso Terminar Este video Para que puedan Venir las preguntas Y podamos Aclarar Y tener todavía Un poco de tiempo Para platicar De las inquietudes Sobre esto Si se dan cuenta Es bastante tardado Este Este último Proceso Y pareciera Que no es tan Compleja La La malla Pero aún así Se tarda un rato Muy bien Y lo raro Es que no No hay un botón De cancelar O no sé Si existe El botón De cancelar Pero no lo veo No le quiero dar Escape Porque Ya se tardó Como 3 minutos Ya medio minuto Ya no es demasiado Muy bien Este Espero que les Sea Les esté siendo De interés Este tema Que aunque es un poco Repetitivo Algunas tareas Considero que vale la pena Considero que Podemos hacer Cosas interesantes En estos programas En Unity Y en Unreal Engine Entonces Creo yo que van Va a ser Útil para muchos Este tema Bien Por fin Terminó Le damos salvar Nos vamos otra vez acá Y el último Que le quiero dar Es A uno de estos Que es Paredes 14 Por ejemplo Buscaría yo aquí El nombre Paredes 14 Es este Si le doy doble clic Este es un Es más sencillo Le doy de nuevo En 1 Y le doy De nuevo en 32 Aplicar Y este espero Que se tarde Pues máximo En 1 hora No No es cierto Máximo 1 minuto 2 minutos No 1 minuto y medio Tal vez Porque es Bastante simple Comparado Con los otros Que hemos estado Calculando Pero ya con este Si tenemos este Y no queremos Colocar los otros Podemos borrar los otros Y si este ya está calculado Nada más Hacemos copias Del mismo Ya no tenemos Que calcular La colisión De todos Ok Le damos Este salvar Y ya tenemos Entonces Este tiene colisión Esta tiene colisión Esta tiene colisión Este no Tiene colisión Y de ahí Tenemos Que este Tiene colisión Muy bien Si nosotros Le damos Play Verificamos Que ya no puedo Pasar por aquí Quiero pasar por la puerta Y no puedo Pasar por la puerta Ok Porque no puedo Pasar por la puerta Pero a ver Aquí si lo puedo Atravesar Porque no tiene Colisión Si Pero en cambio Aquí no puedo Salir ya Porque la puerta Es muy angosta Con respecto Al ancho De la cápsula Del first person Entonces le doy Escape Y busco Las características Donde está El first person Y donde está Aquí está Y debo de buscar Ahora En lo que es Su Maya No Era Buscamos Donde diga El radio La colisión Donde está Donde está Donde está La cápsula La luz El render La malla Está andada por aquí Movimiento Movimiento del carácter Tiene varias Varias cosas Que configurarle Movimiento 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 Según yo estaba Hasta el final Pero Siento que está Muy largo ya Movimiento Velocidad Forma Muy bien Es aquí Aquí tenemos La altura Que es 96 No sé Que son 96 Supongo que serían Centímetros Pero lo veo Muy ancho Muy alto Muy chaparro Más bien Y la cápsula El red de la cápsula Está en 55 Lo vamos a poner En 40 Y con eso Yo considero Que ya podría Pasar A través De Las puertas Entonces busco Y ya puedo pasar Si Y aquí Tengo Aquí no tiene colisión Pero esta Pero esta si tiene Esta no tiene Pero esta si Tiene colisión Aquí choco Y aquí paso Muy bien Ahora Me gustaría que por ejemplo La fuente tuviera colisión Aparte de las De las otras Nada más Por poner una Una colisión diferente A las que hemos estado haciendo Que son un poco cuadradas Y esta es relativamente sencilla Aquí está la fuente Le damos doble clic Nos aparece La La fuente Y le damos en colisión Añadir Esfer Add Sphere Simplified Collision Entonces nos pone aquí Una Tipo esfera Que Este Envuelve A la fuente Le damos salvar Y con eso Si yo le doy play Y me dirijo Hacia la fuente Ya no puedo Traspasarla Y listo Si se dan cuenta Muy sencillo Ya corregí Esa situación Bueno Pues ya estamos A punto Que nos falta Generar los materiales Pero También Una de las cosas Que nos faltan Antes de generar Los materiales Es Que no tenemos Las texturas Si Aquí en geometría No tenemos texturas Aquí está materiales Pero son materiales Que ya tenía Este Objeto Que podríamos llegar a ocupar Pero no es la idea Porque queremos Colocar Nuestros propios materiales Ok Entonces En content Aquí voy a copiar La carpeta texturas De mi carpeta Que les dimos Para Para hacer El tutorial Me dice Que falla No se porque Dice que falla Porque al final de cuentas Si lo hace Pero bueno Ya están ahí Y ahora A En este punto Ya podemos Generar nuestros Materiales Se acuerdan Que teníamos Ya unos materiales Hechos O que nos habían Venido Como por defecto En el proyecto Esos materiales Son del techo Tejado Tejado Y techo Entonces En el techo Yo le voy a dar Doble clic Y voy a Irme a ver Que me aparece Aquí Y veo que me pone Aquí Un color sólido Y me pone Las características Del tejado En este caso No me interesa Este color sólido Le voy a dar Ok Ahí ya se Se trabó El video Por una cuestión De un error De grabación Pero Continuamos En vivo No hay problema Vale Estupendo Perfecto Paco Ahí Lo que estaba Haciendo Era la textura Del tejado Y estábamos En esta En esta ventana En donde Tiene el color sólido Que es el mismo Color sólido Que lo le pusimos Desde Blender Que es el rojo Y eso lo vamos A desconectar Este nodo Del tejado Uno Se aplastamos Alt Y damos clic Se desconecta Y lo que vamos a hacer Ahí Es agregar Un nodo nuevo Entonces Le doy clic Sobre el punto Y suelto En un área libre Y en ese punto Yo lo que voy a hacer Es escribir Las dos Las dos letras U y B V Enter Perdón Y me equivoqué No era Enter todavía Lo Le doy Y suprimir Vuelvo a hacer El proceso V Y tengo que bajar Con las flechas O con el Con el mouse También puedo buscar Y tengo que buscar Textur Sample Parameter Sub Y U Entonces Este es el nodo Que necesitamos Para colocarle La textura A nuestra Malla De este lado Exploramos Lo que contiene Este nodo Seleccionado Y vemos Que aquí está Su material Por defecto Y buscamos En la lista Vamos a buscar La textura Teja En este caso Hasta al final Pero también Podríamos buscar En el buscador Y bueno Vamos a buscarlo Para no perder Mucho tiempo Teja Y aquí está La textura Tarda en cargarla La máquina Le cuesta un poco De trabajo Pero Ya en este caso Ya está Asignada Al material La textura Ahorita Va a aparecer En este lado Y les adelanto Que va a aparecer Aquí con un brillo Porque el especular Esta característica Del especular Tiene un valor Que no es 0 Entonces Tiene un valor X En este momento Por defecto Y va a aparecer Aquí con un brillo Quiero esperar A que se vea Con el brillo Para poder quitárselo Porque si se lo quito Ya no se va a notar Que existía un brillo Pero No aparece No aparece Bueno Les adelanto La manera de quitar Es Que nosotros Vamos a Poner un nuevo nodo Y este nuevo nodo Se va a llamar Constant Ahí está ya Con el brillo Y ahora Voy a escribir aquí Constant También me pone gris Lo que yo necesito Le doy clic Y me aparece Un valor constante En ser Si yo le quisiera Cambiar el valor De la constante De este lado Yo lo podría cambiar Aquí me dice Que es 0,0 Entonces Si yo le pongo Un valor de 0 En especular Estoy eliminando El brillo Y en lo que aparece Le voy a dar Aplicar Este Para que empiece A aplicar El material A La Pues ahora Si Que este material Ya quede grabado En nuestro proyecto Ya está Ahora si Sin brillo Nos podemos Cambiar Ahora A nuestro escenario Y como este material Ya estaba Asignado A esta área Va a tardar unos segundos Pero automáticamente Se va a colocar Ahora Yo quiero seleccionar El material De lo que es El terreno interior Y ahí Le voy a Voy a tener Que generar Un nuevo material Porque el material Este No existe Entonces Voy a dar Clic derecho Me aparece Este menú Y voy a Material Me aparece Este recuadro Me pide Que le ponga Un nombre Y en este caso Lo voy a poner Adokini Que es como Se le llama Aquí en México A la piedra Que se coloca Este Y que como La piedra que va a quedar Aquí se le llama Adokini Entonces le doy Doble clic Me aparece Este nodo Sin ninguna conexión Y voy a repetir El mismo proceso V Con las flechas Me voy al segundo En texture Me voy al segundo Que dice Texture sample Parameter Busco su textura Por defecto Me voy a La flecha blanca Y busco En este caso Adokini Que es el primero Y como ya sé Que va a salir Con el brillo Ya de una vez Le voy Me voy a especular Y busco Constant Le doy enter Me pone en cero Y le doy a aplicar Entonces ya Cuando termino De aplicar Ya puedo irme A Ya se ve Sin el brillo Ya me puedo Ir A A mi escenario Y veo Que Tampoco está Puesto El El material Y tampoco está Puesto En la parte de arriba Donde debería Haber aparecido ya Pero este es el que más me importa Pero yo diría Bueno Ya debería de estar poniéndose En este caso Por mucho yo que espere No va a colocarse Este sí En algún momento va a colocarse Pero este no ¿Por qué? Porque no está asignado A nuestra malla O sea De este lado Están las características De la malla Y Aquí dice Materiales Y dice Nombre genérico Y no tiene Adon Entonces yo Para asignárselo Me voy al material Lo arrastro Y me pone un recuadro verde En donde debe de ir Mi material Y aquí lo suelto Entonces Ahora sí Va a hacer un cálculo Y va a tardar un tiempo Pero le va a colocar El material En esta posición Bueno Ahora Si se dan cuenta Ya le puse Ya me adelanté un poco Y ya le puse Las texturas A las A los pilares Y le puse La textura A las paredes Pero La idea es Es el mismo proceso Que se repite Se repite Y se repite Con que sepamos Asignar los materiales Del techo El piso La banqueta Con eso es Yo creo que Más que suficiente Porque es lo mismo Entonces vamos a generar Nada más El piso De la banqueta Perdón El material Del piso De la banqueta Me voy con clic derecho Me abre el menú Me voy a material Le pongo Banqueta Ya apareció La textura Del tejado Aquí en banqueta Le doy doble clic Vuelvo A hacer El mismo proceso V Le voy a Texture El segundo De texture Busco su textura Por defecto Y busco Piedra caliza Es el material De esa textura Que vamos a asignar Y vamos a generar El material En este caso Si quiero que brille Porque yo considero Que este es un piso Cerámico Entonces si quiero que brille Entonces le doy a aplicar Ya no le quito El especular Con eso Cuando termine De generar Estos cálculos Yo ya me puedo ir A First En este caso Todavía no me coloca El de la boquilla Y no me ha colocado El este Pero este no me lo va a colocar Hasta que yo No se lo asigne O sea Estas son las características Del piso De la banqueta Y no tiene material Entonces me debo De ir a banqueta Colocárselo Asignárselo Y ahora si Va a empezar A hacer algunos cálculos En este caso Ya me está mandando Aquí un mensaje De Compilando Sombreadores Aquí ya Ahora si A mi máquina Que no es una máquina Tan sencilla Es un i5 Tiene un i5 De primera O segunda generación Y pero ya le cuesta trabajo Hacer todos estos cálculos En tiempo real Y rápidamente Yo ya puedo Explorar un poco Yo aquí ya le puse Algunas luces Para que se viera Ya le puse El piso interior Ya le puse La textura De las paredes Y le puse Una luz De este lado Por ejemplo No le he puesto La textura En este punto Pero bueno La idea es Que veamos Aproximadamente Cuáles son los pasos No hacerlos todos Porque son muchos elementos Mucho que texturizar Y comprobar Bueno Que ya lo que ya hicimos Es comprobar Que nuestro personaje Ya puede entrar En los lugares de colisión Ya puede recorrer Pero ahorita vamos a ver Ya que quede Con un poco más Un poco mejor Lo que son las texturas Esta parte De los sombredores Tarda un rato Aquí también nos dice Que las luces Necesitan ser Reconstruidas Y ahí a la máquina Ya le está costando trabajo En todos estos cálculos Y después de esto Viene otro proceso Después de compilar Los sombredores Viene otro proceso Y este Es donde ya le puse Trabajo a la máquina Le voy a dar Esperando que se vea algo Aquí ya está El personaje Ya puede caminar Ya choca Ya puede entrar Y ver Que hay iluminación Ya tiene colisión En estos lados Ya podríamos hacer Un corrido Sobre nuestro Nuestra escena Ya con eso Estamos ya Finalizando Lo que es nuestro Nuestro escenario Aunque no Aunque en este momento Se dan cuenta Las texturas Se ven mal Se ven muy Como que brinca El color Como que tiene detalles Porque este Visor Se puede decir así O esta forma De visualización No es la final Esta es como Una previsualización Y este Y por eso Se ve de esa manera Yo aquí ya puedo irme Ya veo que Ya tiene colisión La fuente Aquí si me meto A estos lados No van a tener colisión Porque no los hemos Preparado para eso Pero bueno Ya estamos A punto Se puede decir así De Quedar en lo último Le doy escape Me salgo Y quiero darle En una opción Que está aquí Que es para Ver El El juego O la aplicación De una manera Como Más Profesional Y es Darle en play En la flechita Que está Junto Al lado Y buscamos Stand Alone Gaming Entonces Seleccionando eso Me hace unas preguntas Que si quiero salvar Me doy que si Y Cuando ahorita Ya termine de configurar Lo que tenga que salvar Y todo esto Me va a aparecer aquí Una señal Como que es diferente El play Que no es el mismo play Que estaba Aquí me pone una flecha Entonces Si yo le doy play Ahora me va a empezar A Generar El juego Pero en una ventana Aparte No en la misma ventana En la En la que En la que Se estaba Aprovecho Para Recalcar Dos o tres Puntos Aquí Unos compañeros Nos mencionaba Sobre que era mejor Un método Con Este Duplicando la malla Y esa malla Y esa malla Ahora si poniéndola En el mismo lugar Nada más que hacerla La malla de colisión Y esta era la malla Original Y bueno Yo estudié ese punto Lo vi Y lo conocí Pero no me convenció Por el hecho De que En el caso De las puertas O en el caso De las esquinas No No lograba Ser eficaz Ese cálculo Y a veces Y a veces No me lo hacía Correctamente Entonces Yo por eso Decidí Para precisión De leer la aplicación Decidí este método Que tal vez Es el más pesado Desde algún punto de vista O el más tardado Desde otros Este Yo Elijí este método Para que fuera preciso La colisión exacta Con respecto Al escenario Ok Aquí Le voy a dar Ya me apareció La ventana Del juego Esta es Mi ventana Del juego Hombre Hay un cambio Importante Paco Un cambio sustancial En cuanto a calidad Ya da gusto verlo Claro Claro Ya puedo disparar Ya Me entretengo Disparando Y tiene colisiones Las paredes Y las Balas rebotan Pues prácticamente Ya hemos llegado Al final De Este apartado Con Unreal Hemos conseguido Nuestro objetivo Una pregunta Paco Al margen De que me imagino Que los compañeros Hayan visto Todo el proceso Que también va a estar Grabado en diferido Porque la verdad Es que hay puntos En los que Si estás trabajando Además Tendremos un plus De calidad También Ya que voy a Editar Todo lo comentado Es que Yo te pregunto Desde la ignorancia ¿No se puede hacer Las mallas Estáticas Las static Messer ¿No se pueden Instanciar Y ahorrarnos Algo de tiempo En el proceso O es inviable El tema De las distancias No Si se puede Te refieres A instanciar Que por ejemplo Si yo quisiera Las columnas Modelo una columna Y después Las copio Y pego Y las vuelvo Si se puede Yo creo que viene Siendo parecido El trabajo En cuanto a Atrasado Pero si Si se puede Eso es lo que Yo quería hacer Con las Con la malla Esta Esta por ejemplo La de la entrada La de la puerta De la entrada Que son idénticas Por ejemplo Yo le puse Nada más a una Le puse Este Colisión Esta yo la pude Ver copiado Y pegado Y la voy a Generar Las otras Porque son idénticas Claro Pero en el caso De mi experiencia Ahora si En la oficina En la cual Yo modelé Casi ninguna Era igual O sea Es muy extraño Que en una construcción Haya elementos Idénticos Y que haya Muchos iguales Por ejemplo Solamente las serían Columnas O cosas así Pero No encontré Esa manera De solucionarme La vida Con algo similar Por eso Puse el proceso Un poco Quise especificar Que era un poco Tedioso Y un poco largo Porque en la realidad Hay pocas veces Que sean iguales Que sean idénticas Pero si fuera Si realmente Tú utilizaras Ese objeto Como modelo De simetría Si que se podría Si Totalmente Desde Blender Y te ahorrarías Bastante trabajo Yo creo que Incluso se podría hacer Desde un real Porque Desde Blender Generas una de las mallas Y la colisión Se la colocas acá Y ya nada más Lo duplicas Y lo acomodas Ah perfecto Es una solución Muy buena Y ya se convierte En un starting mes Automáticamente Si 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 Bueno compañeros Pues esa es una forma Una duda que yo tenía Y que me la ha resuelto Paco ¿Tenéis alguna pregunta? Para Paco Me imagino que Unreal es bastante Complicado Y ahora le tengo que hacer Yo otra pregunta Pero no quiero acaparar Este tiempo que queda Y además estará Me imagino que Paco cansado ¿Hay alguna pregunta? Martín Por ahí Cebus Si Bueno War acaba de hacer un comentario Unreal es más largo El periodo de preparación De la escena Pero me imagino que debe Tener una fortaleza En comparación a Yune Que nos dice En tu experiencia Paco Parece que el proceso Para Unreal es bastante Más tedioso Pero ¿Compensa o Realmente no? Este Bueno Yo quisiera que ustedes Lo vieran con un poco Con sus propios ojos El tipo de iluminación Las sombras El realismo Este El movimiento O sea Esos tipos de elementos Que aquí son muy pocos Ahora sí Comparado con los que todavía Podríamos sacar de Unreal Este Eso es lo que Compensa a Unreal Y otro de los puntos Es que Unity Es forzosamente Si queremos programar Es código Y en algunas personas Ahora sí No somos expertos En código Y Unreal Tiene una opción De los Blueprints Y los Blueprints Son como nodos Que se van conectando Y vamos poniendo lógica Y vamos programando Con líneas O sea Uniendo Uniendo nodos Podemos programar En Unreal Y aparte De la calidad De los gráficos Aparte Podemos poner Volumétricas Podemos poner hierba Moviéndose Con el viento Cosa que también Se podría llegar a hacer En Unity Pero con añadidos Ajá Y también podemos grabar Una escena En segundos Como en Eevee Podemos grabar Una escena En segundos En Unreal Cosa que En Unity Cuando yo lo manejé Es hace como En el tiempo Que hicimos el videojuego Había que ponerle añadidos Y había que ponerle Algunas otras cosas Para tratar De renderizar Y costaban dinero Y tenía que tener La versión profesional Etcétera Entonces Unreal Se me ha hecho Una herramienta Mucho más amigable En esos detalles Que Unity ponía Como peros Y ponía trabas Y aquí Lo veo más fácil Claro El proceso De exportación Para cuando queremos Este tipo De situaciones Es más tedioso Si tuviéramos Que no Si no tuviéramos Que entrar a la casa Por ejemplo A las puertas Sería sencillo Como Hacer unos bloques Grandes Sobre cada cuarto Y listo O sea Tal vez con 6-8 bloques Para el epípedos De colisión Con eso Resolveríamos Este La situación Nada más Pondríamos Colisión En los pasillos Podríamos recorrer El pasillo Pero no podríamos Entrar a las habitaciones Paco Disculpa Mystery User Salvador Quiere hacerte Una pregunta Salvador Si tienes micrófono Y quieres preguntar En vivo Salvador Mystery User Tiene activado ya Ha escrito en el chat Que Que cuál es mejor Renderizado Interactivo Cuál es mejor A tu gusto Te pregunto Para mí Totalmente Unreal Unreal Lo está comentando Ahora Sin lugar a dudas Solo hay que verlo Tiene una calidad En cuanto a iluminación Brutal Por lo que estoy viendo En pantalla Si Tiene una diferencia Con Unity Que Se le debe de poner Los light maps O sea Cada Maya Cuando se Cuando se hacen Las UVs Se podría desde Blender Generar los light maps Pero Hacer eso También es Un paso más Para cada Cada una De las mallas En este caso Lo que yo usé Es una importación Automática Y generación De los light maps Automática Y vi que Es posible Que es viable Y que es mejor Es más fácil En lugar de estar Haciendo cada Cada una De las mallas Con el UV Aparte Entonces Lo ocupe Y lo veo Bastante bien Pero Unity Que yo sepa No tiene esa característica No tiene Los light maps Cosa que Unreal utiliza Como Para hacer Un vaqueo De sombras Algo así Entonces Y eso es Sus fortalezas Por eso Da estos Acabados Estas texturas Estos Esta calidad Incluso Se le puede decir A la malla Con ese light map La resolución Que quieres Si El light map Lo puedes Agrandar El light map Lo puedes hacer Más o menos Resolución Por lo que he visto Si 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 Hay alguna pregunta Más Por ahí hay algo Que veo Mientras Paco Tira la pelotita Y aquí me divierto Que ha costado Ha costado mucho Tener esa La verdad La verdad es que Cuesta muchísimo Llegar a este A este resultado final Pero creo que merece la pena Creo que merece la pena Con creces Porque el resultado Es evidente El resultado es evidente Bueno compañeros Pues Si no hay ninguna otra pregunta Paco Yo sé el trabajo Que te ha costado Preparar el encuentro Me consta que hemos estado Tú y yo Debatiendo Y discutiendo Constructivamente Que era ya suficiente Que tú eres muy meticuloso Con esto de Hacer las cosas bien Y la verdad es que Lo has bordado Enhorabuena Espero que a la gente Le resulte De provecho Y de interés Esta jornada Este taller Que ha sido un taller Largo Pero muy interesante Hemos encontrado Yo creo que Las diferencias A fecha de hoy Con este taller Ya sabríamos exportar Cualquier escena De Blender A Unity O Unreal También Vemos Cuáles son las fortalezas Y las debilidades De Un engine Y de otro Vemos también Que Unreal Necesita de mucha máquina Paco Si Unity no No tanto Que eso es un punto Que yo creo que tiene A su favor Si Si claro Pero claro Luego también Los resultados son evidentes Mejorar resultados Más máquina Así son las cosas Y luego por otro lado Haciendo un poco Un recopilatorio De lo que Ha comentado Paco Santibáñez Nuestro compañero Que nos ha acompañado En este taller La parte de programación Para aquellos artistas Que no es la parte más Amigable Que no le gusta Picar código Pues tenemos la opción De los Blueprints Que están bastante bien Que no deja de ser programación Pero bueno Los nodos Se hacen más amigables Y es un aspecto Muy visual Y rápido Para Son muy parecidos A los nodos De Cycle Por ejemplo Cycle no dejas De estar programando También Pero texturas Estás haciendo cosas En texturas Y estás programando Pero bajo un entorno gráfico Así que Paco Yo creo que si no me he dejado Nada en el tintero Y si tú no quieres añadir Nada más O quieres decir algo al respecto Después de haberte pegado Esta currada De haber preparado estos vídeos Hasta última hora Sí Bueno En primer lugar A ver si les agradezco A los que se quedaron A los que aguantaron El maratón Aguantar con gusto Vamos Encantados Y bueno Y también A Polo Yecla Y a War Les agradezco Sus comentarios Pues ahora sí Yo lo que les comento Algunas cosas No se vieron Mi cara estorbaba No sé si se entendió O si quieren Nada más es rápido Se podría Se podría Poner En unos segundos O Si quieren En otro momento En la quina sala de Jitsi Me pueden ver Yo a veces estoy Casi diario En algunos horarios O sea Me pueden preguntar Y me dicen Oye ¿Cómo le hacías aquí? ¿Cómo le hacías allá? Y no hay ningún problema ¿No? Podemos resolver dudas Sobre este tema Bueno Eso es algo Que es muy interesante Que sepáis Que justo En este canal Que abrió Pablo Vázquez Y que nosotros Hemos hecho Nuestro Se lo hemos robado Lo hemos invadido Y creo que Pablo Encantado de la vida De que así sea Porque para eso Se ha hecho Estábamos antes Utilizando Jitsi Contrabarra Blender hoy Y bueno Pues fue a abrir Pablo Esta sala Nos invitó A utilizarla Y nosotros Con muchísimo gusto Que para eso Para eso Lo abrió Pablo En su día Pues utilizamos Esta sala oficial En la que Como apunta Paco Estamos prácticamente De lunes A domingo Y festivos ¿Vale? Prácticamente Desde las 9 9 y media Hasta las 12 Y algún campeón Pues se aventura Más tarde De madrugada Y siempre Podréis encontrarnos Concretamente a Paco Que también está Bastante tiempo Con nosotros Generalmente Hora española Desde las 9 Hasta las 12 12 y media Y ahora En Latinoamérica En México Concretamente ¿Cuál sería Tu hora? Siete horas Menos ¿No? Así es Yo normalmente Empiezo a trabajar A las 9 Horario de México Para tus compañeros De Latinoamérica Ajá Que son siete horas Más En este caso Con ustedes Que se querían Que más o menos Las 16 Las 4 de la tarde Es la hora Que yo podría entrar Porque es A las 9 de la mañana De acá Y de ahí A ver si hasta qué Hasta las 2 de la tarde Que acá son las ¿Qué? Las 7 de la noche Bueno Por aquí la gente Me dice que Que agradecen Que a pesar de que Estés resfriado Y malito Que hayas estado Con nosotros En el encuentro Y que te mejores Ok Gracias Pues nada compañeros Esto ha sido todo Que no es poco En este séptimo Encuentro 15 semanas Al pie del cañón Nos veremos El martes No sé si De dentro de semanas O de dentro de tres Lo tenemos que hablar ¿Vale? Con una segunda parte Monográfica De Blender Y videojuegos Es decir Los videojuegos No los vamos a dejar de lado Tenemos tres partes Tres apartados monográficos Dedicados al mundo De los videojuegos En el que abordaremos Esta industria Pero desde diferentes Puntos de vista Hora española Son concretamente Las dos y media De la madrugada Mañana tenemos que hacer También cosas Trabajamos Pero ha sido un placer Estar tanto con los ponentes Con los invitados Con Odín Fernández Muchísimas gracias Odín Por haber estado Ahí Y haberlo hecho De esa forma tan amigable Y magistral Con Paco Santibáñez Que se ha trabajado Al milímetro Este taller Para que lo podáis disfrutar Y os resulte de utilidad Y ahora sí Que sí Compañeros Esto se acaba Nos vemos En dos o tres semanas Un fuertísimo abrazo Compañeros Chao